Gracias. 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 Finalizaremos en este curso de leano las representaciones y discursos sobre la vida sexual contra las mujeres y las niñas que se dan en los medios de comunicación, en la publicidad, en la ficción, en las redes sociales. En definitiva, en todos los agentes socializadores que nos rodean y que nos transmiten modos de vida, de pensamientos, de comportamientos, de modelos. Sin duda ejercen una gran influencia en nuestra percepción de la realidad. En este curso reflexionaremos sobre esas narrativas que en muchas ocasiones reproducen imaginarios estereotipados y limitantes para la vida de las mujeres, mensajes e imaginarios sobre la violencia sexual, en concreto, que inoculan el miedo como un mecanismo de control social. Vamos a intentar entender cómo se construyen esas narrativas y vamos a intentar identificar las estrategias que nos permitan superar esas representaciones limitantes. Creemos que es necesario que desde todos los ámbitos, pero especialmente los medios de comunicación, la publicidad, etc., muestren nuevos modelos de comportamiento más acordes con la realidad. Modelos basados en la autonomía de las mujeres, modelos basados en la autonomía de las mujeres, la no dependencia en su diversidad, en su merecido papel de protagonistas, en su necesaria visibilización. Modelos que rechacen la dictadura de los cánones de belleza imposibles y dañinos, la hipersexualización de las niñas. Modelos que permitan a la sociedad percibir el mundo al margen de nobles estereotipos sexistas. Modelos que sigan retuando la violencia contra las mujeres. Espero, sin más, que el curso sea fructífero, que nos ayude a identificar cómo se construyen esas narrativas y, sobre todo, a deconstruirlas y a encontrar la manera más eficaz de reapropiarnos del discurso desde un punto de vista feminista e igualitario. Beste barik, mila esker, mila esker guztioi, eta esker bereziak, unibertsitateari, eta baita ere emakundeko lankide guztiei, ikastaro hau posible egin dutelako. Mila esker, eta nahi duzunean, pilar sugea daitza. Eskerrik asko, mila, mila esker emakunderi, mila, mila esker Euskal Herriko Unibertsitateko Udako ikastaroei. Ikastaroei, beste bine ere, zuekin izateko aukera eskintzeagatik, izaskune gaipatzen zuen, guztu ematen du, eh? Distantziak eta musuko aktartean direla ere gutxienez, aurre-zaurre, egoteko aukeratxoak aurkitzen ditugulako, elkarrekin fizikoki egotea, ia lujua den honetan, ia bene-benetan aprovechatzen dugu, eta eskerrik asko pantalian bestaldean, beste eguerabatean, nork bere txokoan, ikastarogonetan ere parte hartzen, ari zareten guztioi. Nere aldetik ere, jakina, eskerrak emakundeko lantalde bikainari, aizea, intzanez, sonia, sokorro, zurine, karmeles, seguro, baten bat, aztu egiten zeidala, baina guztioi mila esker, tarte hau, bi eguneko saio hau prestatzen, emandida zuen laguntzaren gatik, eta irakunetan ere, eta ere iberkatzen, da. reflexionando como otros muchos años, porque Maghund en esto lleva una larga tradición de aportar contenido, reflexión y espacio dentro de la programación de los cursos de verano sobre diferentes temáticas y no cabe duda que la que se ha elegido este año es especialmente relevante, siempre lo es, pero especialmente relevante también porque durante estos meses también hemos podido analizar el impacto que toda esta nueva situación a la que nos resistimos todavía a llamar normalidad está teniendo sobre las violencias, las diferentes violencias contra las mujeres, cómo se construye esa narrativa o si me lo permitís mejor todavía, cómo se deconstruye esa narrativa es el objetivo principal de estas dos sesiones de trabajo dos jornadas de trabajo que vamos a compartir en el Palacio Miramar algunas personas y otras desde las diferentes localizaciones a través de la plataforma web. Oar laburtsuak mekanikari dagokian, meza mekanika, hontan ere berrisa marra da. Eda honola ere, saiatu gara aliketa modulik erosoenean, oikoa dugun elkar hartze espiritu hori edo mantentzen beraz animatuna izaitu usted parte hartzera. Ponentziak izango ditugu, izlariaik gogo biziz erantzungo dituzte zuen galderak, bertan zaudetenok mesedez eskualtxatu mikrofono emango zeizue, mikrofonoa urbilduko zeizue, eman, etxe eizue, emango, paketxak eldu, zera lankideak eldu egingo dio mikrofonoari eta galdera eginalizango duzue. Postelektronikoa badute, hemen ez dauden txonek eginalizateko, emakundeudako ikastaroa kabildua gmail.com, ola galderak eta irado kisunak egiteko postelektronikoa eta lankideak guztiak ere pasatuko dizkigute eta neronek manatuko ditut. Decía que, por favor, en a medida de lo posible, aunque todo esto es muy raro y nos sigue costando un poquito acostumbrarnos, nos gustaría, desde luego, muchísimo que fuesen unas sesiones tan participativas como suelen serlo siempre. Por lo tanto, cualquier cuestión que queréis hacer, después de las ponencias de las personas expertas que nos van a acompañar, quienes estéis en la sala, levantéis la mano, se os acercará un micrófono que sujetará la persona de apoyo y desde ahí podéis lanzar vuestra pregunta y quienes estéis en casa podéis enviarnos vuestras preguntas, vuestras dudas o cuestiones, por favor, indicando a qué persona se le dirige, a la dirección de correo emakundeudakwikastaroak arroba gmail.com. Esaten didate baita ere, amaikak arte bennipein, gauden tokian egoteko, ez zutitzeko, adakizu eginekontuak direla, eta amaiketan kafeetena egingo dugu, eta gero mesedez bueltakoan nork bere aukia, ardezala berriro ere. Euskeraz, egingo diren, interventzioa jarraitu alizateko, itzulpen servitzua nahi izan eskero, zum servitzuaren bitartez jaso alizango duzue, sakelekoan eukiko duzue, antolatzailek bidalitako estekan sartu, eta anentzun alizango duzue, itzulpen servitzua mesedez aurikula pakipinik jakina. Para poder seguir la traducción, en euskera decía, deberéis entrar a la aplicación Zoom, al enlace que se envió desde la organización el pasado viernes, y desde ahí podréis escuchar la traducción, la interpretación de euskera a castellano. Por favor, utilizad los auriculares para que no tengamos problemas con el audio. Eta binen gustia, esan eta gero, uste dut, bai eztaskun bai egor, junta itezketela, nahi baldi maduz uezu entukira, eta nik ya urrengo eta lehenengo izlaría aurkestuko ditzuet. Vamos a arrancar con la primera de las ponencias de esta primera jornada, y nuestra invitada, la experta que va a abrir esta jornada, es Nerea Barjola, ella es doctora en Feminismos y Género por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitaria, y su propuesta es la de profundizar sobre las narrativas en torno al peligro sexual. El caso Alcácer es el tema central sobre el que ella va a reflexionar. Decía que es activista feminista, también es escritora, doctora, lo he dicho, en Feminismos y Género por la Universidad del País Vasco, licenciada en Ciencias Políticas y en la Administración. Su trabajo académico está centrado precisamente en la reflexión sobre las representaciones de la violencia sexual y cómo éstas condicionan y determinan las prácticas de las mujeres. Si hay un caso que ha analizado con especial intensidad, es el crimen de Alcácer, 1992. En 2018 se transformó, su trabajo se transformó en libro, microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Y nos cuenta que aquel crimen marcó una manera de comportarse a una generación entera de mujeres y no solamente por un terror visibilizado o percibido por las mujeres, sino por la narrativa que rodeó a todo el caso y que todavía hoy, diría, sigue rodeándolo. Ella cree que este caso nos permite entender que las representaciones sobre el peligro sexual son una forma muy minuciosa de comunicar, producir y reproducir la violencia. También dice que cada generación tiene un relato propio. Creo que es muy interesante conocer cómo se construye y de qué manera se construyó aquel relato para entender cómo protegernos frente a los siguientes. Por lo tanto, la primera de las ponencias de este curso, acargo de Nerea Barjola, Nerea, nahi duzunean. Zurea daitza, nirea musuko ajarriko dut, eta bertan zaudela, Nerea, musuko hori gabe, egintezak esu nahi izan eskera. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, quiero dar las gracias por haberme invitado a participar hoy aquí. Agradezco además tener presencia y poner caras, porque a mí por lo menos me está costando mucho adaptarme a todo el tema de que todo sea online y de que tú estés en tu casa y solo ver un punto iluminado en la pantalla del ordenador. Entonces, agradezco un montón estar aquí. Bueno, la propuesta de intervención que os traigo hoy tiene que ver con mi trabajo, que como veo caras conocidas ya conocéis. Y es un poco, lo que quería era trabajar como las representaciones sobre el peligro sexual determinan las prácticas de las mujeres y conceptualizarlas como un sistema político, ¿no? Hago este trabajo dentro de la academia y después, como bien explicado Pilar, pues lo traduzco, lo reformulo al libro que salió en marzo del 2018, que se llama Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Empiezo con esta imagen o con esta portada porque me parece que es muy ilustrativo de cómo incorporamos las representaciones del peligro sexual y las narrativas en nuestros cuerpos. Esta imagen, que también es la portada del libro, es una ilustración de una artista catalana, Carmen Magén, que cuando me propusieron todas las propuestas para la portada, para mí como que la portada era muy importante y no terminaba de aceptar ninguna y, bueno, al final desde la editorial me dijeron de estas tres últimas que te mandamos tiene que salir de aquí la portada, ¿no? Y menos mal que estaba esta imagen porque si no, pues no sé. Y me parece que, bueno, que ilustra a la perfección esta idea de cuerpo relatado, de cuerpo que incorpora unas normativas, de cuerpo que incorpora las normativas sociales, ¿no? Pero también a la vez tenía una mirada que era una mirada que no estaba aceptando la situación, ¿no? Es una mirada que observa, que analiza, que reflexiona y que responde, ¿no? Y de ahí también, pues esta idea de poner abajo la imagen de combinar estas imágenes entre lo que he estudiado de Alcácer, pero también estas imágenes de Jack el Destripador, ¿no? Que son imágenes de la época, de cómo los medios de comunicación retrataron a través de ilustraciones el miedo y generaron representaciones del peligro sexual a través de la figura de Jack el Destripador, pero que también había imágenes de mujeres que sacaron sus armas, ¿no? De la época. Y esto lo enlazo un poco con el por qué yo cojo el crimen de Alcácer, que es una pregunta que me suelen hacer. Y, bueno, yo cojo el crimen de Alcácer, me enfrento al crimen de Alcácer porque yo fui generación Alcácer y fui un adolescente que se comió todo el relato Alcácer y que vivió el terror en sus propias carnes, ¿no? Y fue un relato que a mí me interpeló, pero también a raíz de este trabajo creo que ha sido una interpelación bidireccional, ¿no? Porque me gusta pensar que años después lo que he hecho es interrogar yo al relato, preguntarle yo al relato y pedirle explicaciones, ¿no? Entonces un poco la idea era esa, resignificar el relato Alcácer desde la teoría crítica feminista y para mí era muy, muy, muy importante resignificarlo y contarlo desde la teoría crítica feminista, ¿no? A ver, ven porque lo voy a compartir. Pensaba que ya estaba dado. Bueno, empiezo con esta frase que en todas mis intervenciones empiezo con esta frase desde que defendí la tesis que dice hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible, ¿no? Y en esta ocasión la combino con esta imagen que esta imagen también me ha acompañado durante todo el proceso de investigación y también durante todo el proceso de reformulación y de elaboración del texto, ¿no? Esta es una foto que es la primera foto de la historia en la que se consigue que aparezca, como vemos aquí, una persona, ¿no? Y es por lo que tuvo el suficiente tiempo quieto como que le recogiera la cámara, ¿no? Es por lo que tuvo el suficiente tiempo en exposición para que la cámara le recogiera. Y es la primera foto de la historia en la que aparece por primera vez una persona, ¿no? Que es como empiezan los retratos. Pero en realidad en esta vía, era el boulevard de París, está muy transitada, está llena de gente y por aquí pasan un montón de carruajes, ¿no? Y creo que combina perfectamente esta frase de Foucault de hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible, ¿no? Del caso Alcácer y de la mayoría de los relatos sobre el peligro sexual, pues nos lo han contado todo, ¿no? En concreto del caso Alcácer nos contaron todos los detalles terroríficos, ¿no? Que impedían ir más allá que aquello que nos habían contado, ¿no? Lo terrorífico. Entonces, como que nos quedamos solo en esa base, ¿no? Entonces, la propuesta de mi trabajo es un poco eso, ¿no? O sea, traspasar lo visible, que es todo lo que nos cuentan y que no nos permite ver qué hay más allá para ir hacia lo invisible, ¿no? Que es la estrategia que se esconde detrás. O en términos fotográficos, ¿no? Dejar de ver eso, que está constantemente expuesto como todas esas representaciones sobre el peligro sexual que nos están todo el rato diciendo, ¿no? Todo el rato, todo el rato, todo el rato sobre los detalles. Está tan expuesto que no somos capaces de ver lo que hay detrás. Entonces, la propuesta del trabajo es hacer una fotografía real, ¿no? Entonces, cuando he hecho este trabajo con Alcácer, cuando he analizado, cuando he deconstruido, he visto que fue una narración política que determinó a toda una generación de hombres jóvenes. La propuesta era hablar de Alcácer hoy. Lo que pasa es que, al ser una ponencia o al ser una intervención que va a ser retransmitida, no voy a poder poner imágenes sobre Alcácer. Entonces, sí que voy a ir enlazando todos los conceptos que he utilizado en el trabajo para resignificar el relato Alcácer y haciendo alguna referencia, pero no voy a poner ninguna imagen. Lo que he hecho es intentar estos mismos conceptos que yo originalmente explico con imágenes de Alcácer, he buscado otros soportes audiovisuales o otras imágenes para explicarlos, ¿no? Bueno, para explicar qué quiero decir con relato, tengo que hablar de Judy Walkowicz. Claro, yo en su momento, cuando era adolescente y me interpela el relato Alcácer, yo no lo he llamado relato, lo he definido como relato, porque para definirlo como relato hay que politizarlo, ¿no? Y hay que contextualizarlo en la teoría crítica feminista. Y esta es la idea del trabajo, ¿no? Contextualizarlo y politizarlo. Porque si no, es simplemente un discurso algo descriptivo, pero no es un relato politizado. Cojo a Judy Walkowicz como eje de mi trabajo. Ella tiene un trabajo que se llama, un libro que se llama La ciudad de las pasiones terribles y en ella describe los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en 1888. No va a analizar el crimen de Jack el Destripador observando los detalles, ¿no? Todo esto que nos dicen, los detalles cruentos, las descripciones, sino que va a hacer un análisis de contexto. Y cuando hace este análisis de contexto, o sea, lo que va a hacer es analizar cuáles fueron las dinámicas sociales y culturales que estaban cruzando el momento y que permitieron crear el hito del terror sexual de finales de la época victoriana. Cuando hace esto, ¿no? Que lo hace a través de la hemeroteca del caso y a través de las publicaciones del momento también y de las ilustraciones, bueno, se da cuenta que el relato de Jack el Destripador irrumpe en un momento en el que había una fuerte política feminista en el que las mujeres de clase media estaban comenzando a tomar el espacio público, estaban empezando a hablar de la doble moral masculina y es en este momento en el que irrumpe el relato de Jack el Destripador. Por lo tanto, como Jack el Destripador únicamente asesinaba a mujeres que eran leídas como públicas, es decir, a trabajadoras sexuales, se va a tomar como un redaccionador de esto es lo que os puede ocurrir si tomáis el espacio público, ¿no? Esta misma idea yo la voy a extrapolar a mi trabajo, no me voy a fijar, no me voy a fijar en los detalles terroríficos que me interpelaron cuando era adolescente y ya me hicieron suficiente daño, sino que voy a hacer un análisis de contexto. Y como os contaba al principio, cuando hago esto, lo que veo es que fue una narración muy importante para la vida de las mujeres, donde incorporamos la disciplina del terror sexual, incorporamos determinadas normas de comportamiento que nos afectó de manera importante, ¿no? Es una herida colectiva que sigue abierta, ¿no? Y hay muchas mujeres que todavía a la pregunta de Alcácer lo que responde no es la palabra, lo que responde es el cuerpo, ¿no? Es como que lo tienen en el cuerpo, no tienen palabras para verbalizar el terror que sienten al nombrar la palabra Alcácer. Las representaciones sobre el peligro sexual son una dinámica general que se encuentra incorporada y materializada en las experiencias vitales de las mujeres y que no serían posibles, o sea, no tendrían condiciones objetivas de existencia sin un potente sistema punitivo social que vigila y controla constantemente la actitud de las mujeres, ¿no? Esta vigilancia y este castigo encuentran su base fundacional en el sistema de representaciones, ¿no? Digamos que en términos piramidales el asesinato y la tortura sexual son la punta de un iceberg que esconde en su base toda una serie de representaciones y de relatos sobre el peligro sexual, ¿no? Los relatos sobre el peligro sexual nos afectan, nos tendrían normas de comportamiento, ¿no? Como diría Judith Walkowicz, las mujeres no sentimos una pasión sexual y encontramos de manera natural las palabras para expresarla o no tenemos o no sentimos una amenaza del peligro sexual y encontramos las maneras naturales para expresarla, sino que necesitamos construcciones culturales ya existentes para contar nuestras verdades, ¿no? Entonces, los discursos son los que orientan la acción y son los que nos afectan y son los que construyen nuestras conductas. Por lo tanto, un discurso que está incorporado en las narrativas no es algo neutro o inocente, sino que está trasladando, produciendo, generando y reproduciendo violencia sexual, ¿no? Pongo estas imágenes de... que también es un concepto de Foucault, el panoptismo de Foucault, que es una estructura arquitectónica que a mí me sirve también para explicar algunas cosas en la siguiente diapositiva, que es esta idea de que... Bueno, en realidad el término es de él, ¿no? Es de otro filósofo, pero bueno, se hace como famoso a partir de cómo él elabora o desarrolla esta teoría. Y me resulta interesante porque es esta cárcel, ¿no? Este pensamiento de cárcel en el que tiene esta estructura circular, en el centro hay una torre de vigilancia, cada celda está dividida, los presos no se ven entre sí, solo pueden mirar hacia el centro, pero tampoco ven si en la torre hay alguien, ¿no? Porque la torre es opaca, ¿no? Y es esta idea de autocontrol y autolimitación porque no sabes cuándo te están viendo y cuándo no te están viendo, ¿no? Y a mí esta idea me interesa porque en buena parte tiene que ver con cómo funciona la disciplina del terror sexual en nosotras, ¿no? Que la desarrollaré un poquito más adelante. Bueno, uno de los... Para mí era muy importante, como decía, resignificar el relato al Cáser desde la teoría crítica feminista, entonces cojo un montón de autores, de los autores que cojo, bueno, cojo a Gualcovich, a Agamben, a Foucault, a Butler, bueno, pues Foucault y Agamben claramente no tienen perspectiva feminista, pero a mí me interesaban. Entonces, la propuesta que hago en el libro es explorar esos conceptos y articularlos como herramienta de lucha, de comprensión y de gestión para nombrar necesidades del feminismo. Una de las definiciones que me interesa es esto que es el concepto prescriptivo. Para Foucault prescriptivo no importa cuál sea su forma o su formato, puede ser una ratifonía, puede ser una imagen, puede ser una fotografía, puede ser un texto a pie de página, no importa cuál sea su formato, pero su objetivo principal es proponer reglas de conducta. Esto me ha permitido definir la mayoría de las representaciones sobre el peligro sexual como textos prescriptivos, porque hay una amplia variedad de representaciones sobre el peligro sexual que pueden ser imágenes, cualquier cosa, y que lo que hacen es proponer normas de conducta a las mujeres. Foucault también dice que no podemos ejercer poder sin una cierta economía de los discursos de verdad. O sea, que vamos a ejercer poder en la medida en la que produzcamos saber y produzcamos verdad. Es esta historia que repetimos constantemente, reproducimos constantemente violencia sexual a través de la producción de una verdad que es profundamente sexista. Es como si nos alimentáramos constantemente de la violencia sexual a través del discurso para seguir produciendo violencia sexual. Desde aquí, por lo tanto, desde esta idea de vigilar y castigar desde los textos prescriptivos, he tratado de conceptualizar los relatos sobre el peligro sexual como un sistema muy preciso de comunicación social. Con cada asesinato, con cada desaparición forzada, con cada tortura sexual, se nos está interrogando y se nos está aleccionando. Por lo tanto, los relatos, las representaciones contenidas en los relatos sobre el peligro sexual no son únicamente la estructura que da la base a la violencia sexual, sino que son en sí mismas violencia sexual. Entonces, producimos y reproducimos constantemente verdad y esa verdad que producimos y reproducimos es profundamente machista y profundamente misógina. Os voy a poner unos ejemplos que estaréis hartas de verlos, pero que a mí me sirven muy bien para ejemplificar qué significa esto de texto prescriptivo. En principio, el texto parece neutral, objetivo, entre comillas, porque no hay nada objetivo y menos en el sistema patriarcal, pero bueno, dice cinco detenidos por una presunta agresión sexual en la primera noche de San Fermín, cinco detenidos por una violación al comienzo de San Fermín, todos los periódicos hicieron este titular, pero la imagen nos está diciendo otra cosa, la imagen no nos está diciendo lo que está diciendo la frase, la imagen lo que nos está diciendo es que la responsabilidad recae sobre nosotras, la responsabilidad recae sobre nuestras actitudes, la imagen no acompaña. Esto es un texto prescriptivo, nos están proponiendo normas de conducta a pesar de que el texto no nos chirrie, pero la imagen sí. Entonces, para deconstruir los relatos sobre el peligro sexual hay que tener mucha visión en el conjunto de lo que se nos está mostrando. No conformarnos con un titular más o menos aséptico o neutro, sino ir también a mirar la imagen, porque esta imagen dice muchísimo más de lo que pretende decir el texto. Otro concepto que cojo de Foucault que a mí me sirve para explicar y fundamentar el terror sexual como una tecnología corporal que intenta disciplinarnos o docilizarnos es lo que él llama las disciplinas. Él hace un ejercicio de contar cómo del antiguo régimen a la modernidad se han gestado nuevas formas de castigo sobre los cuerpos. Lo que dice es que el castigo meramente físico que se ejercía sobre los cuerpos en el cadalso con los reos ha ido tomando otras formas, ha desaparecido, es decir, ya no hay amputación de miembros en la plaza del pueblo y que se evoluciona a unas formas de ejercer castigo muchísimo más sutiles que llama las disciplinas. Que serían todas aquellas operaciones que permiten el control minucioso del cuerpo y que someten al cuerpo a una relación de utilidad-docilidad. La idea es que a través de las disciplinas conseguir cuerpos dóciles y la idea no es tanto el castigo físico y que aprendas a través del castigo físico sino aprender a través de la amenaza y autolimitarte y autocontrolarte. Y me repito, esto es como lo más importante y vuelvo a la imagen de la cárcel de Foucault, la cárcel del panoptismo de Foucault. El castigo yo no va a emplear el cuerpo sino que va a emplear la representación que es lo que a mí me interesa de construir que es la fuente y la base de cómo construimos, comprendemos, trasladamos y generamos violencia sexual. La sumisión de los cuerpos a través del control de las ideas. Por lo tanto, lo importante no es única que hay exclusivamente la violencia sexual que una compañera ha tenido que soportar o a la cual ha sobrevivido sino el mensaje que nos envía al resto. Cómo controlan e intentan construir cuerpos dóciles a partir de la disciplina del terror sexual. Claro, Foucault habla de disciplina pero a mí me parecía que este concepto era perfectamente extrapolable para definir el terror sexual y por eso utilizo durante todo el trabajo el concepto de disciplina del terror sexual. que es exactamente esto, la introducción del autocontrol y el autodominio y que es un saber que se circunscribe a los cuerpos que los sujetan. Para explicar un poco esta idea y además enlazarla con los textos prescriptivos pongo esta imagen de Alcácer que es un titular del mundo que dice viernes 13 en Alcácer un viernes 13 en el imaginario colectivo es algo terrorífico que te puede ocurrir. Vemos viernes 13 y pensamos que es algo tremendo que te puede ocurrir pero lo interesante es el subtítulo de abajo que dice la población valenciana quedará marcada por el trágico autosto de Miriam Desiré y Toñi es decir que la responsabilidad de haber vivido un viernes 13 recae sobre Miriam sobre Toñi y sobre Desiré la responsabilidad de haber sido torturada sexualmente es de ellas y la impunidad es del resto aquí a quién estamos castigando desde luego no a los hombres que cometieron la tortura y el asesinato sexual sino a las mujeres porque esto es una lección de vida que todas las adolescentes del momento tuvimos que aprender y como bien decía Pilar al principio es esta idea de que todas las generaciones tienen su relato el autoestop fue la transgresión de la época pero cada generación tiene una transgresión por la cual se le va a criticar se le va a amonestar y se le va a leccionar y lo mismo ocurre con este titular la asesinada en Binaros fue descuartizada y enterrada por vestir ropa demasiado corta llegamos incluso al extremo de poder responsabilizar a una mujer de su asesinato y de haber sido descuartizada y aquí en este caso además acompaña el texto y acompaña la imagen porque la imagen tampoco es una imagen agradable de ver es como que te sitúas y te ubicas en este sitio os voy a poner tres vídeos que bueno a mí me parecen bastante impactantes y que siguen esta lógica de vigilar y castigar y esta lógica de cómo te tienes tú que autolimitar bien si te ha interpelado un relato sobre el peligro sexual pero si no te ha interpelado un relato sobre el peligro sexual hay todo un conjunto social que te va a vigilar y que te va a castigar este es un chico que hace unos vídeos para no sé si es un influencer no sé hace unos vídeos los cuelga en internet y lo que ha hecho durante cuatro días es hacerse un perfil de Facebook engañar diciendo que tiene 13-14 años y ha contactado con tres chicas que tienen entre 12-13 y 14 años con el permiso del padre y de la madre para darles una lección de vida de lo que no tienen que hacer y además cuando empieza el vídeo lo que dice es ver este vídeo hasta el final para que aprendáis la lección entonces son tres vídeos os voy a poner este primero y vamos a ver aparte del paternalismo insoportable tanto del padre como del que se atreve a hacer estos vídeos es esta idea de esa mirada que tenemos siempre pegada en la espalda como la siguen desde su casa hasta el parque tanto de día como de noche tenemos que estar pendientes vigiladas y es este escenario público ten cuidado en el espacio público porque ya ha quedado en un parque perfectamente transitado pero también es esta idea de no tenemos derecho a elegir libremente quedar con un desconocido a decidir qué hacer con ese desconocido pero además tampoco tenemos derecho a resolver la situación es decir si una vez que llegamos allí vemos que el tipo tiene 20 años tampoco se nos da la opción de ser capaces de tener agencia y de resolver la situación y encima te vas para casa pidiendo perdón reformulando tu actitud y bajo la amenaza de tenemos que hablar pero sin embargo no se pone en ningún momento el foco de por qué este chico de 20 años consciente de sus actos ha quedado con una chica menor de edad y no se le pega o sea realmente cuando el padre sale detrás de los arbustos a quien tenía que haber pegado el grito es al chico y no a su hija la siguiente opción este tema de no llevar a nadie desconocido a casa lo mismo lo vemos lo mismo pide disculpas acaba cerrando la historia pidiendo disculpas y él le dice ¿y qué le digo a tu madre si te pasa algo? ¿qué te dices a ti mismo para ponerte de frente a la violencia que generas y a la violencia que perpetúas y a la violencia que representas? y aquí otra vez es esta idea de bueno ya la he invitado a su casa pero es que encima la he invitado a su casa sabiendo que está su padre en casa quiero decir que aún dentro de la mínima libertad que se están tomando todavía están tomando precauciones y están autocontrolando la situación cosa que como sabemos en el caso de los hombres no pasa y la tercera situación las llamo supervivientes porque si no has tenido todavía un encuentro en el que has tenido que sobrevivir a una situación o a una experiencia de acoso sexual o de maltrato sexual o de agresión sexual por la calle son tus propios burasos los que te hacen ponerte frente a esta situación por eso las llamo supervivientes y esta es una tercera que son todas fuertes pero para mí esta es especialmente fuerte esta es una lección para toda la vida es que el aleccionamiento es brutal y además es perverso y están en este vídeo de tan pocos minutos condensado todas las representaciones sobre peligro sexual posibles y por haber vemos las películas juntas vemos los periódicos juntos sabes lo que te puede pasar pero sin embargo no ha puesto sobre la mesa herramientas que le posibiliten identificar qué es lo que está ocurriendo qué es lo que le está pasando cuál es el sistema que permite la tortura sexual y la desaparición de mujeres no le está acercando al feminismo no le está acercando a la autodefensa feminista sino que simplemente alecciona su cuerpo incorpora la disciplina del terror sexual y reformula la situación aunque tengo que decir que de las tres esta no pide disculpas está cruzada de brazos y yo ahí veo potencial feminista porque no es verdad porque me recuerda un poco a que es verdad que los relatos sobre el peligro sexual nos interpelan nos afectan a mí Alcácer me afectó muchísimo pero también saco de dentro de mí mi acercamiento al feminismo y mi acercamiento a enfrentarme a un sistema patriarcal que lo que me estaba diciendo desde que tengo 13 años es que tengo que tener cuidado porque me van a agredir sexualmente y me pueden matar entonces los relatos también producen cuerpos que resisten desde nuestros cuerpos y generamos y contrarrestamos así que yo por lo menos en esta chica veo potenciar y luego una cosa que no me he podido resistir porque yo funciono mucho con simbologías funciono mucho con metáforas me parecen una herramienta súper poderosa súper política para explicar la realidad o por lo menos para mí para comprenderla y me parece tremendo que en el vídeo el encapuchado sea papá y que además ponga papá atrás y esto nos hace recordar también que las violencias sexuales no solo se viven en la calle por los desconocidos con los que tú puedes quedar sino que la violencia sexual también la ejerce tu papá en casa pero es que ya este vídeo en el que está tratando de aleccionarla que se atreva a ponerse una capucha con una camiseta que pone papá ya me parece el sumo de la metáfora bueno retomo conceptos del trabajo si la disciplina del terror sexual es tan eficaz es porque cuenta con un mecanismo de ocultación que yo he llamado microfísica sexista del poder la microfísica del poder es un concepto también de Foucault que dice que es ese poder difuso que todas las personas ejercemos pero que no se sabe bien dónde está y por lo tanto es como muy difícil de localizarlo de asirlo y de cogerlo ¿no? a mí me parecía importante como romper el término de Foucault en su estructura y meter dentro del término la variable sexismo porque esta microfísica sexista del poder que ejercemos es machista bueno es racista es transmova de todo creo que podríamos romper el término de Foucault en todos sus aspectos pero en el momento en el que yo estaba haciendo el trabajo me pareció que era importante clasificar que esta microfísica del poder que todos ejercemos es profundamente sexista ¿no? ¿y la microfísica sexista del poder? es fuerte porque también cuenta con otro elemento que he llamado excepción la excepción es un término de Agamben para Agamben todas aquellas situaciones que el conjunto social comprende genera y traslada como excepcionales en realidad nos están mostrando la esencia misma de la norma es decir que no son hechos excepcionales sino que son la norma a mí este concepto me ha permitido hablar del relato Alcácer no como un hecho excepcional sino como algo que se estructura como algo que es norma de situarlo de su variable terrorífica y ubicarlo en el centro mismo de la cotidianidad social por lo tanto para mí lo interesante de articular o de inventar y de coger estos términos era que de alguna manera estos dos términos nos responsabilizan al conjunto social de manera directa de la violencia sexual también vemos como con la figura de excepción la vemos repetidas ocasiones en los medios de comunicación cuando por ejemplo retratamos o describimos a los agresores como monstruos como hombres enfermos como personas que no saben lo que hacen que es una manera de sacarlos del conjunto social y de decir que este hombre no tiene nada que ver con el conjunto social pero también lo vemos cuando calificamos los casos de violencia machista o de violencia sexual como sucesos como meras excepciones cuando un suceso es algo que sucede es algo que acontece a las mujeres nos deja inermes porque no tenemos la capacidad de hacerle frente pero sin embargo si lo ubicamos dentro de la teoría crítica feminista y lo situamos dentro de la ideología machista entonces la violencia sexual adquiere un porqué y nos da unas herramientas para darle frente y es esta excepción la que permite esta imagen la pongo mucho porque me parece tremenda es esta excepción lo que permite que la página de Telecinco de Noticias ponga el asesinato de Laura Albuelmo dentro de la categoría de entretenimiento que enlazamos directamente con esta idea de la banalización absoluta de la violencia sexual y esto también ocurrió en el caso Alcácer como el caso Alcácer dejó de ser un hecho terrorífico para ser un hecho fascinante en el sentido de que se convirtió en un serial que la gente lo compraba por capítulos y lo mismo ocurre con Jack el Destripador al final lo que nos queda de Jack el Destripador es que fue un hecho fascinante de la historia de la época victoriana cuando en realidad estamos hablando de un hombre que asesinó y torturó sexualmente a unas cuantas mujeres entonces esta línea todo el rato de lo que a ti te fascina a mí me produce terror si tratamos la violencia sexual como algo que fascina es muy difícil repensarlo en términos políticos y politizarlo este es un ejemplo de esa ocultación en el lenguaje una mujer pierde una oreja en una salvaje agresión sexual en la rambla o sea este titular sigue la misma lógica que una mujer muere una mujer es asesinada pero es que las mujeres no perdemos orejas tú no llegas al hospital y dices hostia he perdido una oreja tú no pierdes una oreja has sufrido una agresión sexual súper potente y ya que has decidido utilizar este titular tienes que contextualizarlo dentro de la violencia machista claro las representaciones sobre el peligro sexual están tan incorporadas y el suelo es que nos consigue incluso cuando vamos a hacer una campaña de prevención y desigualización en contra de la violencia machista metemos la pata y hacemos una campaña que nos responsabiliza yo creo que esta campaña la habéis visto es muy corta la ponemos te quiero junto a mí para controlar todo lo que haces ves dices y sientes te quiero corta a tiempo el maltrato no llega de repente ministerio de sanidad de servicios sociales e igualdad gobierno de España claro este corta a tiempo es lo que responsabiliza a las mujeres es una asesinada de su propio asesinato este corta a tiempo es no vayas vestida de esa manera no hagas auto stop no transites por determinados sitios no has dejado a tu marido no has puesto denuncia que son representaciones que están todo el rato en los medios de comunicación y que te están diciendo todo aquello que la mujer asesinada hizo y no debería haber hecho y a un nivel conceptual esto es perverso porque nos está diciendo que la mujer ha consentido ser asesinada o ha consentido ser agredida sexualmente o ha consentido ser descuartizada y esto por ejemplo me llegó la semana pasada a mi buzón en Bilbao que es que han puesto en marcha una aplicación que es una aplicación de control es una aplicación de tú te la descargas y como veis aquí cómo funciona bueno te descargas la aplicación hay que introducir los datos personales para geolocalizar el teléfono esto hace que puedas pedir auxilio que puedan acudir saber exactamente dónde estás y que la policía municipal tenga acceso directo a donde tú estás y tienes como varias opciones estoy sufriendo una agresión quiero denunciar una agresión acompáñame es que encima tienes que hacer todo un análisis de qué es lo que necesitas en cada momento pero es que en realidad esto no nos está protegiendo nos está desprotegiendo porque no se está poniendo el foco de cuál es el motivo por el que tenemos miedo de volver a casa o cuál es el motivo por el que estamos siendo agredidas nos está poniendo el foco en nuestra protección y la protección nos desprotege la protección nos deja vulnerables nos quita capacidad de agencia claro esta forma de construir las representaciones obviamente o se es víctima o se es héroe y la cuestión es que los hombres tienen la capacidad de ser agresores pero además de ser héroes este vídeo que os pongo os lo pongo por dos motivos uno porque por esta idea de que son unos hermanos que están por la calle y una chica está sufriendo una agresión sexual súper brutal y estás concentrando el el ruido sí está sufriendo una agresión sexual brutal entonces bueno pasan dos hermanos por la calle y van en su auxilio y le ayudan y la noticia en espejo público es esta está por un lado esto pero por el otro lado también pongo este trozo de este programa para cuando me preguntan si creo que ha habido una diferencia o si ha habido algún cambio desde Nieves Herrero cuando subió a todos los padres de las tres adolescentes de Alcácer y les hizo un interrogatorio súper duro la noche del 28 de enero y cómo se traslada la noticia ahora y para mí esto que os pongo ahora mi respuesta es no no ha habido ningún cambio lo vamos a ver sobre todo en las preguntas de Susana Griso hay una persona que te quiere dar las gracias y seguramente es mucho más efusiva que yo la vamos a llamar Carmen ya te digo que no es un hombre real pero porque nuestra intención es proteger a su hija se lo vamos a cambiar Carmen buenos días buenos días Susana ¿qué le quiere decir usted a Javi? nada quiero decir a los hermanos que les agradezco en el alma que salvaron a mi hija y que sea visible esto para que la gente no pasen de largo que ayuden a las personas para mí van a ser gente vamos miseria para toda la vida porque le han salvado la vida a mi hija ¿cómo está su hija Carmen? bueno está muy mal y lógicamente todos estamos todavía en estado de shock y no vamos no estamos en condiciones de hablar ¿conocía al agresor su hija? no 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 es decir que le tocó a ella como le podía haber tocado a cualquier otra mujer ¿fue por casualidad que la eligió como víctima? sí por supuesto es entiendo un depredador que estaba al acecho y fue a a por su hija me imagino que sí pero tiene una hija muy valiente tiene es que mi hija es muy valiente porque a pesar de todo ha encontrado fuerza para poder resistir y pedir auxilio y también que estos señores no han pasado de largo que la ayudaron esto les voy a estar agradecida toda mi vida usted ha enseñado a su hija a luchar ¿eh? porque morderle la mano al agresor mi hija es muy luchadora ¿qué cuenta ella Carmen? ¿cómo ha sido capaz de hablar o no lo ha podido verbalizar? lo siento en el alma no puedo es que me estoy ahogando lo siento en el alma lo entiendo lo entiendo bueno aparte del concepto de héroes que yo creo que ya va siendo hora de que las heroínas seamos las personas que recibimos la agresión es como vertebra toda la entrevista a Susana Griso ¿no? entonces lo que he hecho para mayor regocijo es he quitado todo lo que había entre la pregunta y la respuesta y solo vamos a ver de manera continuada como ella hace todas las preguntas porque creo que se ve mejor ¿cómo está su hija Carmen? conocía al agresor su hija es decir que le tocó a ella como le podía haber tocado a cualquier otra mujer fue por casualidad que la eligió como víctima es un depredador que estaba al acecho y fue a por su hija usted ha enseñado a su hija a luchar porque morderle la mano al agresor ¿qué cuenta ella Carmen? ¿cómo ha sido capaz de hablar o no lo ha podido verbalizar? lo siento en el alma no puedo es que me estoy ahogando lo siento en el alma lo entiendo lo entiendo lo entiende después de diez preguntas ¿no? o sea como que le ha costado también entrar en la comprensión pero luego también aparece el Nacho Abad que dice ¿no? que también está responsabilizando de alguna manera y dice usted ha ha enseñado a su hija a luchar y aquí es donde está creando esta historia de como no te defiendas aquí no ha habido agresión ¿no? y no lo digo yo sino que lo dice él ¿no? cuando empieza el juicio por el caso de la compañera agredida en Iruña pone este tuit en el que dice hoy comienza el juicio de la manada en Pamplona ¿creéis que fue una violación? no sé que eso ha consentido ¿no? o sea ahí está diciendo él muy claramente que a diferencia de este vídeo que fue un poco antes del verano creía a la mujer agredida porque había sufrido una paliza y estaba fatal y se había defendido la diferencia a cuando te bloqueas en una agresión sexual y no puedes demostrar nada más ¿no? bueno en este sistema de representaciones está claro que o sea es una locura las mujeres no tenemos no tenemos un sistema de representaciones fiable no tenemos un sistema de representaciones que nos identifique estamos constantemente entre el placer y el peligro ¿no? y por eso en mi trabajo lo que propongo es la generación y la creación de contrarrepresentaciones al peligro sexual ¿no? no estoy diciendo nada nuevo que no haya hecho el movimiento feminista históricamente o que no haya hecho por ejemplo compañeras como la que están aquí de Veldur Barik ¿no? que hacen un trabajo maravilloso con todo el tema de las contrarrepresentaciones entonces necesitamos entrar en lo simbólico ¿no? porque las representaciones es lo que nos dice que incluso cuando estamos viendo el vídeo de la tercera superviviente que se sube y que se monta en que se monta en el coche en la furgoneta incluso cuando estamos viendo ese vídeo por dentro estamos pensando pero ¿cómo se monta en la furgoneta con un tío desconocido? ¿no? las representaciones es eso lo que hacen es poner constantemente en cuestión nuestras actitudes ¿no? entonces necesitamos contrarrestar y generar representaciones propias ¿no? que nos identifiquen que generen agencia y me gusta mucho este cartel de las farrucas a mí me parece que las farrucas son grandes generadoras de narrativas y esta idea del miedo va a cambiar de bando y que también me impacta por qué el miedo va a cambiar de bando a veces genera tanta controversia ¿no? con esta idea de yo no quiero producir aquello que me producen que yo sinceramente no comprendo esta representación de esta manera ¿no? o sea para empezar no vamos a poder devolver todo aquello que se nos ha producido históricamente eso para empezar pero cuando estamos hablando de que el miedo va a cambiar de bando lo que estamos diciendo es que no somos víctimas única y exclusivamente sino que tenemos capacidad de transformación que tenemos capacidad de enfrentar y que no vamos a ser no vamos a seguir ocupando el lugar del miedo ¿no? que vamos a tener una actitud activa y de agencia y me parecía interesante traeros esta este performance de Marina Abramovic es una serbia no sé si lo conocéis a mí me resulta su propuesta me resulta súper interesante para aplicarla a lo que os quería contar de el miedo va a cambiar de bando ella en 1974 estaba como cansada en un momento en el que los performance pues como que no tenían mucho prestigio digamos estaba cansada de que dijeran que los artistas que hacían performance eran bueno pues que no eran ni artistas ni eran nada ¿no? entonces ella lo que decide es dejar que el público sea el que haga la obra ¿no? dejar ver hasta dónde puede llegar el público cuando tú le dejas interaccionar en la obra entonces se pone allí delante pone en una mesa 72 objetos esos 72 objetos hay de todo tipo hay vino hay uvas hay flores hay tijeras hay también una pistola con un cartucho hay de todo y pone las instrucciones de cómo va a ser el performance ¿no? y ya lo que dice es durante las próximas seis horas podéis soy un objeto podéis hacer conmigo lo que queráis yo me responsabilizo de todo entonces al principio del performance la cosa va bien ¿no? no la gente pues le pone flores le da besos pero a partir de la tercera hora ¿no? la gente la observa tal pero a partir de la tercera hora pues cogen un cuchillo le cortan el cuello beben su sangre le hacen cortes distintos cortes en la cara cargan la pistola se la ponen en la mano tiene que entrar el galerista a quitarle la pistola y tirarla porque tenía miedo de lo que podría pasar la levantan la tumban en una mesa le clavan un cuchillo entre las piernas luego ella en una entrevista contó que se sintió agredida sexualmente ¿no? o sea que realmente lo pasó mal la desnudan la cortan ¿no? la hacen pellizcos bueno de todo hasta que pasan las seis horas entra el galerista y dice el performance se ha terminado ¿no? y ella dice empecé a moverme ¿no? cuando se acaba el performance empecé a moverme a ser yo misma porque hasta ese momento estaba ahí como una muñeca para ellos y en ese momento todos huyeron la gente no pudo enfrentarse a mí como una persona y a mí esta idea me parece que encuadra muy bien con este tema del miedo va a cambiar de bando ¿no? porque es esto de he dejado de ser un objeto para mirar a la cara para ser agencia estoy aquí ¿no? voy a enfrentar y ya no voy a ser más una muñeca ¿no? y voy a ser una persona ya no me tienes que mirar a la cara como a una persona entonces muy brevemente os explico algunas propuestas que hago en el libro de resignificación pero también de contrarrepresentación que tiene que ver con sacar de la ocultación cosas que quizás para mí están ocultas y que es una forma muy potente de contrarrepresentación tiene que ver con la definición de desaparición cuando yo estaba haciendo el trabajo sobre Alcácer había una palabra que a mí me incomodaba cuando leía la hemeroteca que decía bueno las tres adolescentes desaparecieron las tres chicas desaparecen ¿no? y ni siquiera cuando estaba escribiendo la tesis fui capaz de problematizar esta palabra pero después cuando reformulé el libro para la cuando reformulé la tesis para la tesis cuando reformulé la tesis para el libro me di cuenta que la palabra me incomodaba porque una cosa súper obvia es que las mujeres no desaparecemos sino que somos forzadas a desaparecer ¿no? y que hay un concepto que ya se viene utilizando sobre todo para hablar de las desapariciones en regímenes autoritarios que vieron la necesidad de articular un concepto que explicara específicamente esto ¿no? y que dice se arreste detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto desde esta definición me parecía perfectamente extrapolable a las desapariciones de mujeres ¿no? porque esta definición nos permite definir el sistema dentro de un marco y bajo la cobertura de un sistema en el cual las mujeres son forzadas a desaparecer ¿no? bajo la cobertura ¿no? o sea por agentes gubernamentales por grupos organizados puedan ser las manadas o por particulares o por particulares bajo la cobertura de un régimen político sexista ¿no? entonces desde aquí desaparición forzada es una definición que no es neutral y que reformula y politiza el lugar de la desaparición desde un sistema político ¿no? y lo mismo con los relatos o sea otra cosa que me parece interesante y que propongo es la reasignación de los relatos sobre el peligro sexual de todos y de cada una que seamos nosotras las que nombremos a nuestras compañeras asesinadas que seamos nosotras las que reasignemos los relatos desde la teoría crítica feminista que se conviertan en hitos de lucha del movimiento feminista y que no sea el patriarcado el que diseccione a nuestras compañeras ¿no? ya sabemos lo que ocurre cuando el patriarcado habla de los asesinatos ¿no? que nos alecciona y nos da textos prescriptivos e incorporamos la disciplina del terror sexual entonces reasignarnos los relatos de Miriam de Toñi de Sire de Sandra Palo de Rusia Banikov de Sonia Caravantes de Ana K de Laura Lelmo y de tantas y tantas y tantas otras mujeres por lo tanto la propuesta es hay que entrar en lo simbólico tenemos que crear narrativas que contrarresten y no solo que contrarresten sino que creen simbología porque la simbología es esto o sea la simbología es un cuadro de Rubens que es del 1600 ¿no? pero que nosotras lo vemos ahora y nos puede inspirar incluso cierto arte pero en realidad ya estaba ahí presente las narraciones sobre el peligro sexual y la cultura de la violación entendemos mejor las imágenes al lado que acompañan a las fiestas de San Fermín pero en realidad están diciendo exactamente lo mismo ¿no? así que termino con esta idea de las contrarrepresentaciones al peligro sexual las narrativas que enfrentan el peligro sexual han existido históricamente tenemos a Artemisia Gentileschi que es contemporánea a Caraballo que sufrió una violación por parte de de su maestro de pintura y que la mayoría de sus cuadros tienen que ver con una representación que que hace frente ¿no? al terror sexual y que me encantan las farrucas por si no lo he dicho ya y que dice nos hemos fortalecido ante todas vuestras violencias ¿no? y esta es la idea con la que quiero terminar Millasquer ¿no? iga . Eta Orain suentxandada naibaldi maduzue galderarik edo eginna izan eskero bertan dago mikroa eta lanquid gaz urbildu kodizu bitarteen oirea si te parece te voy lanzando una pregunta que nos ha llegado recordad por favor que también las personas que estáis a través de estéis siguiéndonos a través del servicio de a través de la página web podéis también contactar y hacernos llegar vuestras preguntas a través del correo electrónico al caso rengara ya edabidek zuten discursoaren gainekon agusitas una gaurreguntza de social eta gainerako bitarteko ekin gainerako comunicación artefactuek artudute posiziona barmena no le gusten duzu evoluzió bategonda edabide tradicionaletatik es tradicionaletara dice en esa época en la época alcácer en 1992 los medios de comunicación tradicionales tenían el liderazgo en la creación del discurso sin embargo los artefactos comunicativos han cambiado en estos últimos años y ahora son sistemas mucho más híbridos como ves esta cuestión en esta evolución de los medios de comunicación bueno yo creo que los medios de comunicación han evolucionado en formato es decir que obviamente ahora tenemos redes sociales pero que también tenemos que padecer y enfrentar mucha violencia en las redes sociales hay muchas compañeras feministas que viven una violencia constante todos los días en redes sociales y con respecto a cómo se comunica la violencia en realidad las redes sociales son la extensión del conjunto social o sea que igual tú puedes ver un titular que está transmitiendo una narrativa sobre peligro sexual y es verdad que ahora inmediatamente puede haber una respuesta en las redes sociales pero cuando te metes en los comentarios estás viendo cómo está ahí también el relato hegemónico lo positivo es que dentro de las redes sociales podemos contrarrestar eso está ahí eso quizás no estaba en alcácer pero también hay muchísima más información muchísima más accesible muchísimo más perversa porque todo el mundo tiene acceso a esa información y porque se puede reforzar en la disciplina del terror sexual por eso yo no pongo imágenes de alcácer cuando pueden ser grabadas porque las pueden colgar en las redes entonces sí y no no puedo ser más concreta y alguna pregunta más nos dicen también era entonces la única la manera de intervenir sobre esta cuestión de resignificar es participar desde dentro de los medios de comunicación no hay otra entonces tenemos que estar en las redacciones o sea yo soy súper partidaria de los boicots organizados dentro de los medios de comunicación hegemónicos en el sentido de que a mí por ejemplo algo positivo que me ha pasado con el crimen de alcácer es que quizás una entrevista sobre este tema en el mundo en la vanguardia jamás habría salido pero sin embargo había mujeres periodistas que vivieron el caso alcácer y que se sintieron interpeladas por este trabajo y al final han salido en medios de comunicación que en otro momento no no habrían salido yo desde ahí sí que creo que es fundamental la perspectiva feminista en todas las periodistas y que además la practiquen esta edición oren goznik da girala mintzat etxetik ir apartean zen ari oren dik edozen kasutan hemen duzue irekita eta gerora ere biharri izango dugunez de karrekin jarraitzeko aukera galderak edo iradok izunak egiteko tartea hor txetu zuen ere batkola eskerrik asko en ponen zionetan gurekin izatea gatitxalo egin dietza iogun belaunaldi bakuitzak berea izaten duela eta agian ondoren aztertuko duguna beste belaunaldi bateko representazio sistemaren adibideargia izan daiteke samara beltek ekarriko diguna da bera kasetaria da eta ikerlaria da berrian egunkarian erredaktore aritua da luze primilata marretik emezortzira doktore aurreko ikerlari gisa diardu gaurregun euskal herriko unibertsitateko bizarte eta komunikaziozienzien fakultatean diskutsuaren analizia, genero eta feminismo gaiak memoria, iruditeria, alakoak jarratzen ditu esan bezala, alka zerrak mugarri bat jarri zuen baino bi mila eta amasei garren ortean beste mugarri bat ere izan zen, sanferminetako gau malapartatu horretan angertatutakoak ere markatu dune hurria undian eta nereak irekitako bidean representazioiek nola garatzen joan diren ala baldin bada bainipen ikusiko dugu jarraian berak esaten digu, eraso bat ez da sekula, eraso fiziko bat solit arekin batera, iruditeria, topiko eta diskurso, sexisten bilduma osoa zabaltzen da eta hori xera, sabantari galdetu eta eskatu dioguna azaltzeko nola garatzen den hori guztia nik sinisten ditzut, derroarteko patriarkatua irakurtzen hori da, berak, samarabeltek proposatzen digun ponentzia gogoratu, euskerat zegingo du berak beraz aldibereko itzulpena servitzua jasotzeko zoom aplikazioko estekan sartu eta bertan aukeratu daiteke dugu, euskeratzea, samarabeltek va a desarrollar su ponentzia en euskera por lo tanto, si necesiteis traducción simultánea por favor, entrad desde la aplicación zoom y desde allí podéis seguirlo en castellano hausen, aurrera, nahi duzunean ia, momentu txobat beharko duzu egokitzeko, ez da? barca tu eh? barca tu bai apuntetarako bai 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 desde ahí escuchamos vuestras aportaciones y se las trasladamos, en este caso, a nuestra siguiente ponencia. Bueno, yagun hon, eskare que asko de no hay, bueno, zeiltasun teknikoak al debate agutzita, beste aguste altura, nahi, itxuraz, bueno, ba, itzegiteko espazioak eraz daudela, koinda berezik itxikiya behan ontzako, eta hori ere ustez pentsatzeko elementu badala. Bueno, bueno, aurkezpenean haipatu bezala, ba, bueno, ni behia esan guaini kertzen nabile, ehatxe egun, baina, bueno, pixkate alderdi praktiko dignator kasetaritzatik, eta, bueno, gorko itzaldia ere, ba, saietuko nahi, pixkate, nere esperientzi batetik anabiatuta, kontatzen, ba, bueno, azken ean kasetaritzan munduan gabiltzanok, eta gurelana alik eta kontzintzia feminista ondienakin egiten saietzen gerenok, ba, bedi gabiltzalako gueltaka, ez, denok izan nahi dugu feminista, baina hori gero prentxean edo kasetaritzan nola islatzen da gauza praktikoetan, ez, eta, bueno, ba, horre nola baitgai izarra beti izaten da indarkeria matxista, baina, bueno, asko zara godi joa kezka, ez, eta, eta, gila da izan dala beti, ba, bueno, ba, nere barruan izan detenar bat, esatea nola indezaket idazten ditudan gauzak, ez, azken ean izkuntza da gure uneroko tresna, idazten ditudan gauzak eta erabiltzen ditudan hitzak, eta nola esatzen ditudanez aldiak hori dena modu feminista batian egiteko, ez, posibule da, eta ez bakarrikan, ba, feminismoak berezkoak edo, ez, izan ditunga joiek ikusarazterakoan, dala, nola, nola, dira izpide bat, doizik eta baitu ere, bazaketez, politikaren berrien baterakoan, nazi barteko politika esaten danean, ez, ba, bazaket, trampetan eta njahu elkartzen baldin badira, nola, gini hori, ikuskai feminista batetik adierazteko. Bueno, es no es iritsi gauza guztiak erantzutera, baina, ya da, iaz, bueno, arritaratu genuela horrelako lan periodistiko zabalago bat, pixka tabiakuntutza tartuta 2003-ko San Ferminaten gertatutako taldeko bortxaketa. Eta, bueno, liburu formatuan argitaratu genuen, baina lanaren elburua bazan besteak beste, bueno, saiatzea demorarekin eta arnaz luzeko gauza bateiten, nolabait, babalioko ziguna ere, ez dakit ez, esan, ba, benetan kontzentzi feminista batetikan gure ofizioari heltzeko, ez bakarekan reporta geluze bat idazteko garaian, bezik eta baita ere nolabait barrura begiratzeko, eta pixka sartzeko ere komunikabidei kritika, eta pentsatzeko, bueno, eguneroko jarraipeno hori egingen unian bere garaian, eta esatudet gu ez bakarekan berria bezala, bezik eta komunikabideen komunitate osoa, ez? Ez, pentsatzetelako, bueno, babadala ofizio bat, etengabeko autokritika oso oso beharrezkoa duna. Orduan, ba, bueno, ba, reporta geluze hori ez, bukaren eliguru bezala argitaratu zana, planteatu genuen atzera begirada kritiko baten moduan ere bai, ez? Eta orduan, ba, pixka, te, balio izan zian ere aztertzeko, eta saiatzeko gulertzen komunikabideik normalean, ba, ba, zertan sartze duen nanka, bereziki violentzia machistaren berrien maten dugunean. Orduan, ba, bueno, nik pixka, eta esperientzia hori kontatuko dizuet, e, kusiko, ez naiz, teoria lari hau ndia, eta gaina liburuan ere, iturri bezala erabili nitu, ba, ikastarontaneiz lari bezala den batzu, guesta eguesten erea. Orduan, espero dutela gauza asko errepikatuko, baina, bueno, saiatuko naiz, ba, hori bizitakotikan, aldanik eta, ba, observazio praktikoenak ere egiten, ez? Ba, ere ziki, ba, bueno, komunikabideen munduangabiltzan ontzako, ba, igualuali agarriak direlakoan. Abia puntua, reportajea gui dazerakoan, zen, ba, segola horrelako borondate bat, nolabait, Euskal Gizartean, inbesteko eragenea izantzun, gertakari sozial bati, ba, tokatzezitzaion garrantzia ematea, ez? Eta, gertakari sozial hori ezbortxak eta bere, bizik eta protestak. Abia puntua hori zan, nolabait, ea, inbesteko jendek parte hartu zula protesta horietan, eta benetan ikustezala, len biziko aldiz, behar bada, mesu batzu, kordurarte, ba, mogomendu feministan baiz eduena korekortuta, baina publiko horokorran gana, etziana inbesteko iritsi, ba, len biziko aldiz, jende asko horengana iristen ezi ala, ez? Eta jende asko sentitu zala, apelatuta, ba, nixin izten dizut, eta, ba, zea horiek, ez, mesu hori ekin. Orduan, ba, bueno, negi eturrizitzaiten proposamena, ez? Bueno, ba, jo, protesta horietatik abiatuta, hagoazten egitea, ba, dago kion, erreportajea. Eta nik baneuken, galdera bat, asiratik anburuan, eta zan, bale, protesta oso jendetxuak izan dira, baina bortxeaketak, eta ilketak, eta erasoak, egunero gertatzen dira, askotarikoak dira, eta ez gabiltza egunero horrela mobilizatzen, ez? Areago, eraso, larriagoak esango dut gertatzen dira, ilketak gertatzen dira, eta konzentrazioetan batzutan berreun pertsona ere ez daude, ez? Orduan, nik asiratik aneuken dudazen, bale, abiatzen gara horrelako, ez? Egoera oso on batetik, eta oso pozgarri batetik, bazen bat jende kalean, zemate emakume kalean, baina gero badauka beste alde hori ere, ez? Eta, zergatikan, kasu batzuetan mobilizatzen gara gehiago, inpatizatzen dago gehiago gertatu denakin, eta beste batzuetan, ez? Alegi, ja, horren atze aldean dagoen galdera, da, benetan, kasu bat tenberri izaten degunean, ez? Nola irakurtzen dugu eraso bat. Alegi, ja, ze faktore eta ze eskema mentalen arabera, ere bakitze dugu eraso batzuetan, benetan eraso, eta eraso larri, eta beste batzuk ez, edo, zerguerreixagoa, edo, bueno, ez dakit nola san, ez? Zegiten diogu pixkat izkin edo ies horri. Eta aldi berean, eskema hoiek, edo, bueno, ba, hortan erakiten duten faktore hoiek, nola izlatzen ditugu guk komunikabideetan. Zesaten, bueno, horba daude, eskema mental batzuk edo iruditeri batzuk oso oso indartxuak direnak, eta, bueno, komunikabideek eraskotan, hori, hori, hori da zure motxila kultura da makizuna txikitati gainean, eta, eta investe demora damakizu gainean, motxila hori kasitzera, lakonturatzen motxila badara mazula. Baina hori erreproduzitzeko, joera, daukazu espaldimadezu, nola baite, kontrakorik ikasten, edo kontzientziaz jokatzen. Orduan, ba, bueno, ba, nik pixkat hartu nun, adibide bezala, iruneko kasua, oso garbi izan da, hasi eratikan, etzala inondik inora, kasu, salu espenezko bat, ez? Ez nuna inabar du bere, bere zitasuna bere hortan, behizik eta alderantziz, irutzezitzaiten, zala kasu bat, oso ondo, erakustezuna, nola funtzionatzen dun, arauak, ez? Ba, nola baite, normatibidadeak, horrelako, ba, bueno, ba, bortxeak eta gertatzen diranean, eta nola baite gainean, betetzen zitula, ba, arau pila bat, ez? Zan oso, eskuli guruko kasu bat, ba, dibidez, epaiketaren prozedurariz, zegoikionean, ez? Eta, bueno, hori dena pixka honintzen ere, konturatzen, ba, harakatu gala, baina, haseratikan, bentsatgarri dutzen nahi, eta ez dutela kasua huartzen, ba, hori, salgo espenbezela, ba, izik eta alderantziz, gauzak oso nabarmen, eta oso modu bortitzen, erakustu edizkigun, adibide bat dezela, ez? Baina, aldi barian, material pila bat sortuzuna, eta hori azterketarako, oso ondo datorkigu, ez? Badibidez, komunikabidek, izugarrizko jarraipen aintzuten, eta hori dena, merotekangelditu da, hori dena, aztertzeko, ba, bagia esan oso material baliagarria da. Epaik eta ere, normalean, baina askoz modu publikoa goan gertatu zen, normalean, publiko horokorrak, ez du jakiten nola izaten diren prozedura horiek, epaiak ez ditugu irakurtzen, ez? Lenguaje juridikoa, oso arrotza zaigu, eta aldiz, orain gontan, ez bakarrikan denok eskura izan genuen epai hori, eta irakurriin genuen, no, no, nahi zantzunak irakurri zen, baina nola baite, oso publiko bihortu zen, behizik eta, hita zen, kritika bera ere, zen oso, oso linguistikoa esango dugu, ez? Momentu baten, mundu guztia, izanean protestan, bortxaketa da, ez da agusua, sartzen ari ginen ja, nola baite, legeak berak, linguistikoki egiten ditun, berizketa hoietan, ez? Eta horrek, ekarri zunere, asko konturatzean, nola baite, Espainiako zigor kodeak adibidez, bortxaketa mota bi bere izten ditula, ez? Bueno, orduan, bapiskatortik abiatzen naiz, ez? Eta abiatzen naiz, kasetari bezala, baina oso modu esplizituan gainera, kasetari feminista bezala, esan nahi, dite, reportaje hau da, propio ariketa bat, bilaketa horrena, ez? Eta, ba, nola baite, kasetaritza feminista bat, zer gizan daitekeen, edo irudikatzekoa. Eta hor, uste dut, ba, bueno, ezinbestekoa dela, beti, kontziente izatea, gu ez gara la hilanean, gure redakzioan, bakarrik, ez? Gure ordena galioan aurrean, eta sortzen ditugun mesuak, ez direla, ba, bere horretan flotatzen da biltzen, gauza independenteak, baizik, eta, bueno, kontziente izan, gu gara la, aktore sozial, ososogarantzitu bat, ondorioz, gizarteko gotere harremanetan, ba, katramelatuta gaudetan, gainera, pozizio nahiko klabea daukagu, ba, daukagu noia hartzen agatik, eta horrek ere, izugarrizko ardura dakar, eta guri dagokigu, nola baite, kontziente izatea, ba, non kokatzen den gure jarduna, ez? Nola baite, sango genuke, ba, ba, biolentzia bere, eulertzen bali mago, ba, ize berrak bat lezela edo, ez? askotan esatzen da, biolentzia fiziko horok, dauka azpian, justifikatzen edo legitimatzen, edo naturalizatzen duen diskurso bat. Diskurso hori izan daitekelak, kompartituagoa sozialki, edo ez, edo funtzionatu ezak edakarrikan, erasoriten dunaren buruan, edo beringuruko komunidadean, baina esistitzen da, nola baitez? Eda, biolentzia maixistaren kasuan, diskurso horiek, dia, sozialki erabat, kompartituta, eta errotuta daudena. Orduan, hain errotuta daude, askotan, ikusezin bihurtzen direla, ez? Hortan, datza, beraien botereak. Orduan, nola baite, beraizeko genituzke, iru, iru maila, edo horrelako zerbait, ez? Kontzienta izateko, ununko katzen garen. Alde batetik, nizango ditzateke, indarkeria, biztakoena daudena, Fisikoa esaten deguna, bitzezkoa, edo, gorkutzezkoa, intimidazioa, erasoa daitzen diogun hori, baina, kontzienta izan behar dugu, azpian daudela, beste bi, ba, nola baite, geruza, hortan, horren onarri direnak, ez? Nola baite, ez litzak ez istituko punta hori, azpiko hori istituko ez palitzaz, eta hor nola baite, dago, ba, bigarren maila batean, indarkeria, kultura la deitugun ezaioken, asartzen dira, lasin boloak, baina baita ere, diskursoak, aktibatzen ditugun iruditeria, kompartitu horiek, gure, balioen motxila guzti hori ez, eta, noski, azpi, azpian, bueno, ez dakite horla, bat abestearen kausa ondori hori den, baina, baina nola baite, guzti honen testu ingurua litzateke, ba, gizartearen beraren onarrian, dagon antolaketa hori ez, eta bere onarrian dauden botera harremanak. Zeruan, guzti hori ez dugu, biztati galdu behar, gure artikulo txiki hori idazten degunean ere, ze, galtzen bali ma dugu, arriskua da, testu ingurua galtzea, eta informazioa ematen bukatzea, gaiski. Orduan, betik ondorik esan da edo, gure jarduna, diskurso mediatikoak diren horrean, eta komunikabidek ere, partekatutako egriak sortzen eta ezartzen dituzten neurrian, ba, triangelu horren parte garela ez. Abia puntua, niretzako beti zanberda hori, eta hortik aurrera, hazi, hau zinatzen, ba, piskate, bortxaketaren kultura daitzen diogun horren inguruan ez. Kontzeptu bezala, askotan, nik uste, nahazmena sortzen dula, ezagulako kultura terminoa, bortxaketaren testu inguruan, eta ipinina, iruitz ez zait, baina uste dut, hori esan deten, oso kontziente izan behar dugu, badagola, balioen eta iruditerien, eta diskursoen multzo bat, oso oso zabala, eta oso onartua sozialki, dagona bideratuta, bakarekan indarkeria hori, gustifikatzea, ez. Horten, nahi beti interesatu izan zait, lenguaiaren, eta gizarteko, boterarremanen, arteko lotura hori, bon, azkanean, izkuntza, itzezkoa, edo irudizkoa, da gure lan trezna, eta, pixkat, elkarre elikatzen doazela ere, kontziente izan behar dugu, ez, bizarte patriarkal baten, segurenik, sortzen diren diskursoen aguziak ere, izango dute karga patriarkala hondi, eta ondorioz, estatuko hori ere, dihoa, ba, areagotzen, edo perpetuatzen, horri freno bat jartzen espaldi mazai, eta kontradiskursoak, edo kontranarratibak sortzen espaldi mazai, dira. Orduan, hau, egunerokoan, gure eguneroko elkarrezketetan ere, gertatzen da, egun bate esan ez bortxaketabate sufritu dula, deura sobat, edoen alakoa, bezperan, parrandan, mozkorra zegola, eta gure lemizikoerantzuna baldemada, goneskabaino, zeitezen duen ordu goietan, hor bakarrik, esaldi simple horrekin, hain berez, ateatzeza igun askotan, bai aki aktibatzen ere berriro, iruditeriagozti hori, ez, haigalde bat etika naturalizatzen, tokibatzuetan, eta ordu bat zuetan, erasoa gertatzea normala dela, eta bestalde bat etika, artura beregain jartzen egia, zeklar, ordu goietan, ordu goietan, hor da gonak, arrisku hori hartzen du ez, orduan, nik usteet, diskursuaren analiziak ere, maten dizkigulatresnak, bapiskat, begira da jartzeko, detailei txiki hoietan ez, eta txiki hoietan ez, eta txiki hoietanak, baina aldi berean, izugarrizko boterio daukatenak, askotan itz bat nahiko dalako, iruditeriago oso bat berrakti batzeko. Eta, komunikabideek, eta justizia, kasu honetan adibidez, babadukate ardura berezi bat, ainjustu ere, sortzen dituzten diskursuek, horrelako egia, konsensuzko batzuk edo, sortzen dituztenako, esan kono keberesiki juridiko, komunikabideek, komunikabideak, esan kono keber, kontzientek hitz egiten degunean, ba, ba, susmo gehiago sortzen dutela ez, edo, errezelo gehiagoekin begiratzen digula, komunikabideetan ateratzen den, nahi nahi zetagero askotan, ez dauskantresnak, benetan testu bat hartzeko dasateko joa, hemen dago okerra, baina testu juridikoak, oso gutxi koestionatzen ditugu, ez daukagu iturarikan, eta, eta gainera, lege maian, ba, ba, jurizprudentzia esartzen du, eta normalean gero, ondorio oso zuzenak dauzka, ez, janean bizitzetan, orduan, nahi zago bada esparru bat, eldu behar zai ona, eta, eta oso modu kritikoan gainera, bako itzakaldun, ikuspegitik, eta, bueno, ba, gurea izkuntza denez, behar izkuntza denez, harituko naiz. Gure posizio horretaz, kontzinte izateaz gain, kontzinte izan behar dugu ere, violentzia matxista, nunko katzen denez, eta uste daurreko itzaldian ere, aipatu dela, baina prentxan ikuspegitikan, are gehiago, nabar mendu behar da, ba, bueno, nolabait patriarkatu da beti saiatuko dela, indarkeria, arazo privatu bihortzen, eta nolabait hortan dagola, gure borroka horrein dikanez. Fijatzen, bali bagera, violentziaren ibilbila, ba, saiatzen da, bueno, femenina saiatzen da, arazo publiko dela nabazzen, soziala, eta ondorioz deno gaudela implikatuta. Eta, ez unakero hori dar dula. Bentsik hori nola, nolabait gaudela eta formal bat, eneriakera ipatzen zuaren ideatik, indarkeria kasuna barmenenak, ziren suceso, eta gainera, horrian, manxetan, horrela gertze zangoian, ezkabezeran. Eta gaur egun, esan gondukek, komunikabide gehienek, edo, egunkari gehienek, daukatela gizartea saian, eta esan gondukek horrek, behintzat irudik atzen dula, horrelako borondate bat hori aldatzeko. Baina gure eskema mentalak, orain dik ez dira gizartearenak, ego dira askotzeiago sucesoarenak, ez, eta idazteko garaian, hori, ba, izlatzen da, eta askotan topatzen ditugu adibideak, ba, orain dikaren, arretapila bat emate diotenak, ba, ba, biktimaren jokabideari, bere izaerari, indirektokin, hola baite, kausak horbilatu za dibidez, edo, ba, erasoaren, zirkunstantzia partikularrak, gaindimensionatzen dituztenak, eta inundik inora ez dutenak, ikusuarazten atzetikandagon, transfondo soziala ez. Orduan, nixin izten dizut, zergatik abukeratzen dugu, ez bakarrikan, mobilizazioetako lehelo bezala, bezik eta bakasuan tamaitaren reportajaren titular dezela ez. Nereztako, xinesgarretasunaren hauzia dalako, debate honen muinean dagon korapilotako bat, eta sangonok, korapilon nagusi etako badala, errepresentazioa eta iruditeriei buruzari garenean. Galdera klabetako bat, da, eraso basalatzen dan momentutik aurrera, nolabait, ba, irikitzen da, horrelako, batalla bat dezela irudikatzen da, askotan ez, komunikabideetan, nun alde bat bestearen kontra dagon, eta erazenek irabazten duen bukaeran. Hortuan, eta paiketan ere, horrela planteatzen dan. Hortuan, fondu-fonduan, erasoan inguruko ez da baida, da, xinesgarretasunare inguruko ez da baida bat. Eta horren sortzen dan galdera da, zerren, araberera, aitortzen diogu, figura bati, pertsona bati, edo talde bati, xinesgarretasuna edukatzen diogu. Eta zenek dauka, botere, gehiago, bere xinesgarretasuna hori, nola baite, gorpuzteko, gutxiago, kuestionatua izateko, eta zenek, ibilibar du, etengabe, frogatzen, bere posizioa, ez? Horre, askotan kritikatzen danada, eta arrazoiz da, prozedura jodizialetan, nola izaten diren, urratxak, ez? Zuk eraso basalatzen desu momentutik aurrera, gaur egon sistema diseinatuta dagoen bezala, mekanismo nagusia da, zu etengabe kuestionatzea. Lehi, askenean, frogatu behar dezu, edo frogatzeko modua izan behar dezu, gertatu zeizuna, gertatu zeizuna, zukesaten desu bezala. Baina, funtsian da, etengabeko kuestionamentu bat, eta, noski, ba, hori, sufritu dunaren zat, eta, bainera, demostratzea, tokatzen bere zetzaionaren zat, ba, ba oso prozedura, mingarria da ez? Kuestionamentu horrek, ba, dauzkabere izlake ere, komunikabideetan. Eta da, ba, irudio hori ez? Eta, bide horretan, gero, jarkoditua adibide gehiago, baina, bide horretan aktibatzen dira, ba, ba, gure kulturan nagusi dira, estereotipo, eta, eta ikasitako iruditeria, matxista guztiak ez? Bere zikira, sotzailek, bereien, mesoetan erabeliko dituztenak. Eta, hor, aktibatzen da adibidez, desbideratutako emakumearen irudia ez? putaren, ba, estereotipo hori. Eta, nolabait, kontrajarriko da, biktima eratze eta inozentearen irudiarekin. Hortua, nolabait, erasotua izatea, hon hartuko diogu, biktimaren kategorian sartzen da norri, eta, nolabait, narratibaskoz naturalagoak sortuko ditugu, baina aldiz, figurabri, pixka desbideratzen bali ma da, horretatik, ba, ba, nolabait, sozialki, bereak etziren, ba, beste dozein role hartu bali ma ditu. Ba, baina datu eiek bihurtuko dira nabarmen, nabarmen duko dira eta ondorioz bihurtuko dira faktore, eta bihurtuko da faktore ez da baida garri. Eta hori, batzutan komunikabideak edo kastetariek iten dute kontzintzia ondiri gabe, alegia, hartzen dute gertakari bat eta esaten dute joe. Ez daki, demagun, bortxatu dute puta bat ez, nabarmen duko dugu, eta nabarmen duz elementu hori, eta ez bereziki bere lan baldin zetan sofritzen den prekarida diagatikan, baina nabarmen duz elementu hori jarriko dugu harreta hor, eta ondorioz elementu hori bihurtzen da kostionamenturako arrazoi bat. Ez dugu nabarmen duko beste dozein alderdi. Baizik eta hori, izan daitekena ez da baida garria eta jarri ezakena kostionamentua bere gain. Hori askotan izaten da horrelan, eta iruneko kasuan basaia tuko geha erakusten adibide bat. Eta sunten ez dira komunikabideetatik ateatako argudio, baizik eta epaik eta ikri zaitelako askoze garbiago erakusten dutela. Itzulpenan erea da, berez jatorrizkoa gaztelera zagoen oski, hauek dira, bueno, goratuko zeate, iruneko bortxaketaren epaiketako sententziak zeuzkala bi atal, ez? Daukan sententzian agosibat bi epailek sinatu zuten, eta hori zagon bota partikular bat, epaile batek bere kabuz, idatzizuna konstantzia eusteko etzago lagados. Normalean, bota partikularrak ez zomen dia izaten horren duziak, baina kasu gontan zan, nola bai sententzia partikular bat, bere hortan idatzita, ez? Bere atal guztiekin, bere argumentazio guztiekin, aurrikariak, eta nola zigortuko luken, hau soluzioa zala proposatzezunan. Zoran, ekara iskizuet, bi adibide bat sententzia nagusikoa, eta bestu bat botu partikularrikoa. Zeria da botu partikularra oso eskandalagarria izan zala, eta horrek nola baita erainzula, serre pila bat, baina ez dezagonaztu sententzia nagusiak ere, dauzkala lerro artean, ba horrelako kutsu patriarkalaren adibide pila bat, ez? Eta nahikoa dela adibide batzuk hartzea, lerro artean hori irakurtzako. Orduan, sententzia nagusiak, momentu batean, etxos probadoz deitutako parte hortan, eta la bildutako probak, balio digutenak, gero iristeko bukaerako ondori ora, ez? Ondori, suposatzen da hor bildutako probak, direla probarre levanteak, eta nola baita pozizio bat hartu arazi digutenak. Zati hortan dago, hau, eta dio, salatzelearen izaeraren ezagarrin agusia, eta biktimaren izaeraren ezagarrin agusia, da animatua espontaneoa eta usarte izatea. Pertsona harteko harremanak abiatzea guztatu hoi zaio. Bere burua gutxiago kontrolatzeko joera dauka, eta horregatik akatsikeiago egitekoa. Gertakariaren garaian, alebia bortxatketaren garaian, bere zitza seksualaren asiran zegoen. Sekula ez zuen izan taldeko seksua harremanik, ez da pertsona ez ezagunekin ere, eta inola zeretzuten bide analetik penetratu. Ez zaukan desegoen gortzea psikologikoko aurreka diri. Eta kasuanetan, hartzea dezu pasarte hau, eta ematen du, ba, bueno, neska baten deskribatzen ez, esatzu, bueno, eta erasoa erasoa izan den edo ebaluatzeko garaian, neri zertan eragiten dit, neska unolakoa dan edo zeo itura daukan jakiteak, ez? Ezagit, benetan datu aldetik, aportatzen dizkiten datuen aldetik, da deskribatuko balu bezala, neska hau zeh etxetan bizidan, ez? Imaginatzen, sententzia batean, bapatean, salatzailea bizida largoi metroko etxe baten, zukaldea da saladana bat dauka, eta bi balkoi, eta nahi zein portazait, erasoa ebaluatzen ari baldimanaiz. Funtzian ez gere lakoa ebaluatzen, edo ez dire lakoa ebaluatzen, erasoa izan den edo ez. Bezik, eta figura horrek, sinisgarritasuna izlatzen duen euren begitan edo ez. Eta hor da, sinisgarritasun hori ebaluatzeko erabiltzen den mekanismotako bat, da dibidez, bikinaren jokaera, bere oiturak, edo berak irudikatzen duna. Kasu honetan, ba, pertsona honek enkajatzen du, nola baite, pertsona normal baten terminotan edo ez, esaten du, bueno, ba, etzokane seksu oitura berezilegirik, eta, eta desegonkortze psikologiko korrekaririk, eta, algella buruz, ondo, ondo zegoen, eta horrek, suposatzen dugu, pixkal bera alde jokatzen dula, baina, klaro, galdera da, eta bestela izango balitz, bestakit, bestelako seksu oiturarik eukiko balut, dutaldeko seksua guztatuko balitzai, eta itura izango balu, depresio horren bat izan balu, guzti horrek berexin izgarritasunaren aurka jokatuko zuken, ba, segurenek bai, edo, hori da, emendikan, ulertarazte duguna, hau, nola bait, datu, errelebante bezala aurkeste zaigunean. Orduan, horrelako, adibide pila bat daude, eta nik uste sententzietan, segurenik egunerok ogia izango direla, ez, gertatzen dena da, gehenak etzaizkik gula, esku artera iristen. Eta eskandalagarria bere esplizitutasunagatik, ez? Horrela, deskribatzen du bortxaketa, seksua arreman kaskar eta emozionalki traumatiko bat, emakume bakar batek bost gizonekin edukiduena, horre, bueno, fijatu gaitezke ez, esaldian, agentzian ondago, emakumeak edukidu seksua arremana bost gizonekin, ez, nola bait, jaz bakarrekan borondatezko gauza bat, ezela, ezeketan, hori indartuta dago ere, esaldiaren beraren egiturarekin, hau, hori esango netzateke pixkate egon analisi lingustikoa gobat, baina oso, esango uratxua iruitzen zaitez, eta sartu gaitezke, maila txikien horretara, eta seuronik augitatzidunak, esango nuke ez dula ez da hainbesteko kontzientzia izan, baina izkuntzak askotan, delatatzen gaitu, Bueno, sanat, lukidu bere parte kontzientea, baina gero erredaktatzeko garaian, edo moduan ere izlatu da. Godolean, gerramo bat litroko baina handiagoa den alkohol tasa batekin, eta emakumea eskaratzean bakarrik eta erdibilu zikutzita amaitzen dena. Detali batzuk gainera ez dituguna jakimer. Eta horrez gain, telefonoaren lakurretan. Horre guztiak azalpen bat eskaintzen du, harinegoera emozionala bulertzeko, harremanura izateari uko egin izan ezbalio ere ez. Eta horrez, tonu paternalista nabarmena izateaz gain, zati honek, evokatzen du, ba emakumen, seksu jokabideari buruz, oso oso errotuta dauden irudi batzuk, ez, evokatzen ditu. Besteak beste, ba seksua arremana provokatzen duna, ez, manipulazio orako, bere seksua manipulazio orako erabiltzen duna emakumearen irudia, gero da mutzen dana, despechoa gatik salak eta jartzen duna ez, etzutelako ondo tratatu, eta hori ere gero, aipatzen da, etzutelako kabalerosamente tratatu. Irudi guzti hauek, ez dia esplizitatu behar, ez dia oskatu behar, baina aktibatzen diak askotan, segun eta ze metafora edo ze hitz erabiltzen degun. Eta horrela oso kontziente izan behar dugu, ba horrelako mesuak sortzen ditugunean ez. Lehen pixka taur eratu dut, ba, bueno, ba, zegoen beste dizkizizio lingustiko bat, hauzi guzti honetan, oso interesantea dela, ba, bueno, izkuntzaarekin lan egiten degunon ikuspegitik ez. Eta zan, zenbaterainoko protagonismo hartu zuen, zigor kodea nola zegoen idatzita ez, hausuaren eta erasoaren arteko bereizketa hori. Gehien ontzat, lehenbiziko aldiz, bueno, asko, lehenbiziko aldiz jakien genuen, Espainiako zigor kodeak, egoskal herrian indarrian dagonak, bereizten ditula, bortxak eta, ba, bi motetan ez, ze halde bat itik handagola hausua, eta beste bat itik handagola erasua. Ba, eta nolabait bien arteko desberdintasuna edo, argumentazioen arabera da, ba, bueno, orda, ustaz, bi definitzioak, ba, batean indarkeria esplizitua egondan, eta orduan, ondorioz ulertzen da, nolabait, ba, ba, defendatu behar bat edo, edo ez dan egon, ez, eta orduan, bueno, sortu zirian kritikak. Eta, kau, desberdintasuna, oikuspegi feminista batetik, erabat, tramposoa da, bortxak eta bat zer dan, baldin badakigu, eta nolabait da, eta gainera tituloa ere da, seksu askatasunaren aurkako delitu, azurizure askatasunaren aurratu baldin mazaizu, esan nahi duzuetzea la hor borondatez egon, ondorioz din posizio batean da, ondorioz indarka, beti agonda biolentzia bat ez. Hori, nolabait, badakigu, baina gero, aparte, badauka horrelako konotazio bat ere, agusuitzak, baserre beresia piztuzuna, ez, eta nolabait, honintzen, duda honekin, adela asuaren gana, bea, konstituzioa uzitegiko presidente borde goia da, gaia beninguruan, egia da, oso perspektiba interesanteak dauzkala, eta, beha kesantzian gauza bat, niretzako, nahiko argi garria dena, ez, eta da, berizketa honek, badauzkala, horrelako kutsu batzuk, edo jartzun batzuk, bortxak eta kulortzeko, segon aspaldiko, modu batena, eta nolabait, iraunarazten dituna, iruditeria horiek, eta, berak esaten du, bere garaian, zigorko de frankistan, bortxak eta bakarrikan zan, definizioa zan, gazteleraz, noskietza honitzulita, jazer kon mujer honesta en kontra de zu voluntad, eta nolabait, definizio hortan, jabazade, norrelako balio pila bat, ez, eta hor donatzen zenun, eta zetan, mujer honesta, ez, mujer honesta zan, ezkonduta segona, edo, beste gizon baten, beraitaren edo, menpean bizizana, ba, bespean nolabait, horiek zian, ba, emakume ondraduak, eta horiek eraso egitea, baizen bortxaketa, baina hortik hankanpo golditze zian, bortxaketa guztiak, baizen jauntxuek, etxeko langilei egiten zituztenak, edo jornalari egi, edo ilizetan, nolabait, onartutako, botere harremanen barruan, egiten ziren erasoak, ez ziren bortxaketa, zate jotzen, jotzen ziren, agusuzat, ez nolabait, horiek horrean, onartutako, ba, botere harreman baten, barruko, okerreko erabilera bat, gehiagizko erabilera bat, eta hor don, behak esatezun, bere ustez, bere izketa honek, sortuzula ere, olako aserrea, jendeak, nahiz eta kontzientekiez izan, ba, berroda definizioak etzitut lako, irakurri, dutxalako jarri aztertzen, baina, bai sentitu zilako, ba, injustizia bat, itena izala, ez, bakarrikan, besteak beste, abusu itzorrek eragindako, sentzazioetati, kabiatuta. Bu, reta, komunikabideetan pixkate sartuta, zeintzuk izaten dira, gure doikoak atxak, guain arte esan dako dena, komunikabidek ere izlatzen dugu, orduan, ba, bueno, orduan kontziente izan behar dugu. Klabetako bat, eta, eta uste, desente erripikatuko dugu laguna huetan, da, informazioa bere testu ingurutik, aterata, eta bere testu inguruzaten detenean, da, gertakariaren inguruan dauden, boterarreman sozialak, espaldim baditugu, ikusarazten, eta espaldim baditugu, etengabe, presente dukitzen, seguren ikk testu ingurutik, ateren gogea, eta, orduan, arriskua da, erasoaren kausak bilatzea, gertakariaren zirkunstanzia partikulatetan. Eta, izan daiteke, baka suontan, sanfermineak zialako, sanfermineak ematen dute, orlako, logika naturalizatzaile bat, ez, ba, sanfermineak dira, burua galtzeko prestatutako festak dira, festak dira, eta, eta, horrela gauza, kratatzen dira, normala da. Normala da hori, esaten dan bakoitzean, ari gara, indarkeria naturalizatzen. Orduan, bueno, ba, horre, adibide bat jarri dezuet, usteet, elpaizen aterazena ez, nola baite, jakintzat jotzen duna, sanfermineetako irudina guzioa dela, erasoarena, baina, bueno, honek funtsionatzen duere, den modu asko da, sanfermineetako kasuan abididez, bat, zegon bitxik eri bat, eta zan, erasotzalietako bi, zirela guardia zibila, eta, eta, espainiako armadako militarra ez, eta, ba, bueno, gure ingurunean edo, eontzian, irakurketa batzuk, esatezutenak, bueno, normal, eska guardia zibilako hori egiten du. Eta, egila da, bueno, gorkutz polizialetan, violentzia nola erabiltzen den, eta zen normalizatuta dago, nora zertu barko litzatzekela parte, baina, kasu honetan, guri interesatzen zaiguneako, horrek funtsionatzen, argumentu naturalizatzaile bat, lazalako modu bat esateko, bueno, gertatzen da, eta, dozen kasutan, ez dia gureak, besteak dira, ez, horiek hori egiten dute, baina, ez da, niondik inora planteatzen, bueno, eske, ba, bueno, violentzia leku guztitan dago, eta, hor dagoen bezala, dago ere gure etxian, eta, gure gaztetxen, eta, gurekoa derrilean, baina, kontziente izan, kasu bat zuetan, asko sarreixagoa zaigula, naturalizatzea, beste bat zuetan, baino, beste bohikoa, katx bat, nerea gere karri du adibidea, ia da oso, oso nabarmena dela, eta da ringaren narratiba, ez, kasu honetan, ekarri izkizuet, bi adibide, eta, azianak, esango nuke, diario de notizia zen, eta beste, diario de Navarra, norrelako zerbait, agoe dia, epaiketak irauntzun bitartean, ateratako bi albiste, oso normal, ba, gure horitezuten, horrelako jarraipen bat, amarra, ma bi horrikoa, eta, horietako baten, ba, bueno, hartu zituzten abokatuen adierazpenak, bere hortan, zitularera eraman zituzten, komatxoekin, horrek esan nahi du, haipuzu zen badala, eta, albiste horretan, abokatuen bertxioa, bere hortan, kasetari horrek esango du, bueno, nire lan eindez, hauek hau esan dute, eta nik islatu dut, eta, paperera eraman dut, eta, hori egia da, hori gertatu da, esango du kasetari bat, ez? Bueno, sartzen bali maga aztertzea, esango dugu, bale, egia izan daiteke, horrek ez du esan nahi, kalidazko informazioa danik, eta ez du esan nahi, zurelana, ondo iten ezean ikan, kasetaritzak, eskatzen du lako egia bat, bere testu inguruan, bende, testu ingurutik atera, eta, odatu gutxek, ere, ez dute balio bere horretan, ez dute justifikatzen jarduna. Batean, zer di, abokatuetako batek, heliano manifesto, nik onpalabras, nik onaktos, su no konsentimiento, bueno, haigabarriru aktibatzen, eskema hori, biktimari dago kiola, rogatzea, gertatu zaiona, kustionamentu hori, hor dago, ali berean, zabaltzen da, egia bat, bere horretan, zeda, titular bat, nionlako testu ingururik gabe emanda, eta, albokoa ere, osagarri bezala, usteet nahiko esanguratxua dela, ala biktima, lan imana denunziar una violazion, pero lo que kire, esken oso difundan los videos. Ez, bueno, aparte zuzenan gezurtatuz, gertatutakoa, gainera, hor lako manipulazio orako borondate bat edo, ba, leporatzen zaio. Kasu montan ze gertatu zan, eta, ere usteet, aurrera behira, dala kritikako puntu oso garrantzitsu bat. Eta da, sortu zala, arreman oso toksiko bat, epaiketaren eta komunikabideen artean. Epaiketateak itxita intzan, bere ziki, biktimaren, bueno, erasotuaren, intimidadea, eta, eta, oinarrizko eskubideak babesteko, gero azkenian, etzalaia, zerre, ba, respetatu, datu pila batea, argitaratu ziralako, eta, besteak beste, inorre jakin barretzitun datuak, bere deklarazio poliziala, eta, baina prinzipioz, borondate horrekin, epaiketateak itxita intzan, egun gehenetan, eta, azkenengo, bire bietara arte etzan iriki. Ainbesteko zurru milio mediatikoa zehunet, arretaia horren ahondila zen, komunikabideek, baitsuras, ezin zutela esan, bueno, ez dago barririk, ateak itxita dago epaiketa, barrutik ez da ateratzen informazio horik, ez baintzada informazio, kalitatezko horik edo ofizialik, ondorioz, naturalena, edo, ez da que nola esan, naturalena ez, baina etikoena, ritzatek esatea, bon, informazio horik ez da gombitartean, ez dut emango, eta, irik itxode hituztenean, ateak edo ateratzen danean informazio bat, idatzeko zerbait, beret estinguren, eta bar, hau denan oskietzan gertatu, zurru milio aina hundia zan, komunikabidea izkatzezitza gila, egunero titular berri bat, naiz eta informazio berririk, benetan ez egon, hor duntzertan, asiziran, hasteko, eta iketako, atean, akampatzen, hau zen eguneroko irudia ez, iruñeko hau zitegian, e, kao, etzaukateen, xar bideri barruko informazio orako, baina horriak bete behartzituzten, eguneroen man bertzan titular berri bat, informazio bat saldu behartzan, nobedo soa izango balitzen zela, naiz eta ez izan, eta momentu horretan, ba edo zerrek balio ziren, eta hor duan, bihurtze ziren, esklusiba, ba, bakasi, barrutik ateratako edo zein datu, izan zitekena egia, edo ez, edo izan ziteken, bertxio bat besterik gabe, kaso honetan abokatuena bezala, jekin, abokatu eko hori, beraien aldera erabilizuten nabarmen ez, eta horreia, etzuneak funtzionatu, bai, ahontzian, ba, andaluzira, erasotzaien testu ingurua esagutzera, beraien testu inguru humanoa ere, ikusara zizuten, familiarrak, esan ez, zemut ilonak zian, aito namonak, zaintzen zituiztelako, eta bar, baina nolabait, ba, hori dator, inorraketzulako frenatu, deri bagusti hori ez, ba, horrelako zurun bilo bat segolako, eta, eta elkart prestio diten, ba, inorraketzulako, atera nahi, hortatik, bueno, eta aparte klik asko sortzen zitu lako, zegila da, kritik asko ditendizke gula komunikabidei, baina, horrelako titular morbosoak sortzen ditun komunikabideak, badaki pantalaren bestaldean, da, gula irakorle bat, oie klikatzen, hor duan, nolabait, denon artean sortzen dugu ere, horrelako, ikuskizunaren, ba, ba, estenatoki bat, kalte garria baino ez zana, ze, bukatzen dugu, informazio batzuk ematen, menetan ez dianak, kalidadesko informazioa, bukatzen dugu, datu batzua iburuz, ez tabai datzen, ez liguketenak balio beharko, erasua ebaluatzeko, bezik eta gainerako, zirkunstanzia guztiak ebaluatzen, eta galtzen dugu, perspektiba sozial, eta kritiko guztia ez, bueno, men karriiskizu ez beste pare bat artikulo, ba, bueno, erasotzaileak ere demonizatzeaz gain, gero horik usiko daun bezala, ba, ba, nola baite, erasotzaileak humanizatzeak ere funtzionatzen dulako tensio narratibori mantentzeko, alegi, asieratikan, kondenatze baldin badituzu, ba, horrek, ibilbide, oso mugatua dauka narratiboki komunikabidein ikuspegitik, orduan, ba, askotan itenduten ada, asieramintzat alduten bitartean, ba, pixkat humanizatu, tensio bat mantendu, irudikatu, nola baite, bueno, hau ekumutil normalak izan daitezke, ondorioz, normalak baldin badira, behar badagia esatenari dira, ondorioz, behar badagia esatenari baldin badira, posibla izan behar du, biktima gezdurra esaten aritzea, eta ondorioz, biktimaren kustenamentuaren narratiba guzti hori, erresiago desplegatzen dugu, du, norrek funtzioa betetzen du, behin konsensu soziala dagonean, erasotzaileak, erasotzaile direla, normalean jotzen da, beste muturrera, eta da, demonizatze, eta nereak ere azaldu du, eta orduan, nola baite, munstroaren iruditeria, berrakti batzen da, eta, hau ere, naiko narratiba erosua da, dalako modu bat esateko, nerea sotzaileak, beti besteak dira, bizzartetik aparte dauden oiek, eroak, munstroak, edo zein kasutan ez gu, ze gugea, nola baite, ordenatutako gizarte bat, ondo funtzionatzen duna, eta erasoa gertatzen dira, funtzionamentu hori, buskatze denean, eta horron aurrean, erakutsi bardanada, alderantziz, gizartea, bera ordenatuta dagon modua, da, ba, testu inguru hori ez, aldeortatikan, manadan, den metafora, iruditza zait naiko, esanguratxua, aldebatetikan, gugarrien asieratikan, erabaki genuen ezera biltzea, 2016 artatikan, besteak beste, iruditza itelako dela, metafora naturalizatzea bat, ez, bortxatzea eta alde bat, parekatzen baldin badagu, animali asaldo batekin, ari gara, berriro evokatzen, hola baita, iruditeria bat, gure artean flotatzen da, behien, ez, eta, bon, aktibatzen dana, itzarabilitakoan, animalitasunarena, instintuarena, eta horrekin batera, horrelako, bueno, ikasitako, iruditeria hori, impulsoz, ez, impulsoz seksualaren arabera, jokatzen dungizunarena, ez, ez zinuna kontrolatu, baina asita, hori eraskotan esatzen da, ez, 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 baina asita, eta jazin helditu, hori ez dena ere, berrati batzen da, metafora horrekin, eta, aldi bairien, iruditze zitzaiten, zekarrela, bueno, metafora zabalago bat, mana, dak, animalia asaldoak, non bizidira, non bizidira, oianetan, ingurune, basatietan, zibilizazioetatik aparte, eta, oian hortan, ba, nola baita, ezin da horreikus izer gertatzen da, ez, desordenatua da, eta hor, sartzen bali mazara, edo zer gauzen gatik, hartzen dezu, arriskoa, era soa sufritzeko, eta, biztiak zuregan jera tortzeko, eta, horren kontraera, sa, merdanada, sa, bizi eren gizartea bera, da, itxuraz, osa, da, da ordenatutako, oian hori, ez, nola baita, ordenamentu sozial oso jakin bati erantzute diolako, horri imperatze duen, indarkeria horrek, eta, manadak testu inguru, horretan sortzen dira, ez dira sortzen, kaosean, behizik eta ordena oso jakin baten barruan. Gorduan, saltatu indete zea bat, baina, mena duzkazuea, bia dibideez, lehenbizikoa, ateraztan, erasua gertatu eta gumbatzutara, las agresiones honko sa da alguno somres, diario de Navarra, gizonezko kasutari batek itxuraz beharra sentitu zuen, horrelako bazpareko justifikazio bat edo jartzeko, berrirofokoa jarriz, baina hori, batzuk dira, ez gara denok, ez da, ez da normatibidade sozial bat, ez da denok ikasi dagoen gauza bat, baizik eta, bat zuei gertatze zaien. Eta, baina, ba sentitzez, baina ez ez, gure, ba, gure sistema patriarkal honetan harremantzeko moduen oso soñarrian dago ez, eta biar, ba inguruan sakona gozartuko gara, hortan, baina, baina nolabait, abia puntuak eta konsensuzko abia puntuak horrek izan behar du beti. Eta horrek dakar, kuestionatzea, nol harremantzen garen, harreman eteroseksualaren oinarrian bertane, ze harreman klase dauden, eta maskuliniedaren eta femniedaren ere ikuntza zertan oinarritzen den, ez? Ondorioz horrela ko titularrek ziute zertarako balioa, analiziori giterako garaian. Eta, bueno, albokoa da, artikulo naiko klasiko bat, baina baina nolabaiten personaje gaiztotza tartutakoan, baina asko zerreixoateatzen dira horrela ko datuak, ez? Kurrikulum txar bat, futbol talde bateko intxak, eta barazirela. Empatizatzea ere zailtzen duten gauzak. Bukatzen juteko, eta zagitagalderan batean baldin badago, tartea izateko, eta berean dugi ez bukatzeko. Ba, bueno, uste dut, kastetari hontzat, badagola, ba, lanpilla bat egiteko arlo honetan, ez? Egia da, komunikabideetan orokorrean formakuntza oso gutxi dago, genero perspektibari dago kionez, perspektiba feministatik. Bueno, bera da badago borondate bat, ez? Denok izan nahi dugu feminista, baina gero eguneroko ozturrun biloan, eta edo bat, etzaigu bururatzen gure eguneroko lanera, nolera mandezak egun hori, edo bi ez daukagu demorarik, edo ez dugu hartzen tarte bat, menetan jartzeko, eta esateko, bueno, zintzuk diren ere tresnak, eta nola aldatu ditzak, eta nola erabilitzaket, bestelako narratiba batzuk sortzeko, edo gutxenez kontziente izateko sortzen ditu da narratibak zerre eragiten duten, ez? Nolabait, eta alde horretatikan, ba esango nuker ere, ka askotan planteatzen den adabona, eta ertenbide bestela zer, badibidez, ez zilo liburubat, ondo legok ez, komunikabidentzat, esateko nola informatu, modu feminista batean. Bueno, hainbat, ale egin egon dira, eta oso praktikoak dira, badudelako nola baite, oso basikoak diren, arau batzuk, bete behar diren, eta horrein dikaren ez dianak betetzen, ez? Besteak bestea di, ez dira sotutako pertsonaren datuak, ez argitaratzea arena. Baina gero egia da, bueno, kasetaritzare badala, gauza oso aldakorra ez, eta egunian, egunian, egoera berrie jaurra egiten diezu, askotan ez daukazu modurik, horriburuz itse diteko, ez dezulako inoiz aurretik horrela itsegin, horriburuz, eta esmatzen joan bertzera, ez? Zortu naskoz balia garriagoak dira, nolabait, nik uste, tresna batzuk, ez arau zehatzak itatzita, beizik eta perspektiba bat, ez? Nolabait, jarrera bat, erana, dena, kuestionatzera ez? Gutsien ez, bein testu hori, bidali baino lehenago, berriro irakotzatea ustra. Aber, zeirudia inaize, eta zeraren izera ikitzen, eta nola izan daiteke irakurria, beste aldean ez? Askotan gure buruangauza bat dago, paperera beste bat egiten da, eda jasotzen duenak, beste erabatera irakotzen du. Hor da guzti hortaz, kontziente izan behar dugu, edazten dagoen, artikulo txiki eta xume bakoitzean, ez da son bezu animosla, baina ez da, ez da, ez da, ardura undia daukagula, eta, 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 galderaren bat baldin badago, ba, orain, edo, bihar mainguruan. Ba, izan dagoa, galderarik, galderarik baldin badago, narraitek, bai, emendik, bai, etxetik, galderarik eginei baldin badu, jaso dugu bakarren batzuk, baina, zuen hartekoi, lehen dago genieke lehkua lehen dabizik, bueno, junten txatzen, eee, zenbait kontu diritxizik, zuzenean emango dituzkitzut. Lehen dabizikoa, irunakoa ez da, lehen talde bortxak eta izan, eta ez da, azkena izango. Zeure ustez, zerkeragintzuen kasu horretan erabiren aparteko, oi hartzuna? Zergatik ez da beste hainbat kasutan, alakori gertatzen? Buen, ikustot hor da dola, bikla bez, alde batetik kan iruneko kasuat zergatik, klik hori. Eee, bueno, noski eragiten du, gertatzen da neguna, eee, ustaliaren seiko gaua da, komunikabideak bestela ere hor daude, arreta mediatikoa hondia dago, sanferminetan bestela ere. Ba dago, aurre narratiba bat, kokatzen duna, iruneko sanferminetako giro hori, nola baite, erasoen testu inguruan, irurte lehenago irudioiekez, lehenantera deirenak, argitaratuta, eta nola baite horreke, ba, bueno, pizten du komunikabideen interesan. Hortuan hori harrapatzeko askoz berot natea hondiagoa dago, noski dago protesta sozial bat ezin dana ignoratu, inundik inora, izugarrizko mobilizazioa dagolako lembiziko momentutik, eta hori, da, aurretik hanitako lanaren ondorio, eta netzako hor dago abia puntutik behintzat klabetako bat, eta da, irunian aurreko urtetan egintzan lanketa erasoen gaiekin, eta bereziki festen testu inguruan izan dalako izugarria, mogumendu feministatik abiatuta, inmataldek, baina baita ere jaietako erageliak implikatuta zaudelako, eta gainea, kointzigitzen du aldaketa politikoaren lembiziko sanferminekin, eta ondorioz badau sintonia bat gainera administrazio publikoarekin, eta horreka albidetzen du erantzuna oso modu azkarrean, eta oso modu masiboan gertatzea. Hori ignoratzea oso zaila da komunikabidentzat. Eta bero asieratikan historiak badauzka elementu batzuk, nolabait bihurtzen dutenak oso jugoso, morboa esplotatu nahi duten entzat. Eta horri heltzen diote segituan, eta horrek sortzen du horrelako, bueno, narrazio baten asiera bat, doana bere guru alikatzen denborarekin. Gitu behar zaila udaran oso albizte gutxi goten direla, eta udaran gertatzen deneo zer gauza gainera, aukera gehiago dauzka komunikabietan oso handia ateratzeko. Horren ikusten, badirela horrelako elementu pila bat ez, momentu horren kointzigitzen dutenak. Eta gero beste galera interesante bada, zergatik beste ietzailein beste harretan baten, eta nire galetuko nuke, eta zergatik arrezkeroztik kasu batzuei, enbaten zaila izugarrizko harretan baita ere, onen antzabaldi madaukate. Alegi, arrezkeroztik, badago horrelako, bueno, fijazio bat edo, edo pila bat ikusten da, mana den terminori komunikabietan, ez. Eta badirudi, bapatean leku guztitan gertatzen direla taldeko erasoak, eta horrela izendatzen dituzte gainera, ez, el fenomeno de las manadas. Eta hori esaten denean, gara dagoza oso harrispitzu bat, zealde bat dikena esaten ari gara, bueno, ari gara, erasoak gultzo baten sartzen bere hortan, guk jarritako ezaguarri batzuna, arabera, aleian manadak dira, eraso publikoan gertatzen diren, oza, espazio publikoan gertatzen diren erasoak, eraso tzaile bat baino gehiago daudenean implikatuta, normalean gazteak, komunikabidegi apiskajarri dute kategoria hori, eta eskuidatzen badimaz erate gainera kanpotarrak, ez. Eta hori, manada esaten degunean orain, irudio hori ebokatzen da, besteak beste kontakizun hori, hain bestetan errepikatu dalako. Gau, oso arriskutsua da hori, ze, bueno, kontatu da estadistika bezala, zu kontatze dezu kontatu nahi dezuna, esan ere, eta arretan nun jartze dezun, hori ikusiko dezueiago ez, eta arriskua dago gainerakoak ez ikustea, edo pentsatzea gainerako erasoak ez direla hori bezain eraso, edo ez direla eraso zuzenean ez. Eta areago, zure buruen gainatzea, eta esatea lehenoetza lagertatzen. Baizik, eta horrein da gorla horrelako dei efektu bat, edo horrelako zerbait. Eta reportajea, li buru ateraz geroztik, izan ditut horrelakoa enkontro batzuk, edo dei batzuk sektoreko bestekazetari kide batzuen partetik, behar bada, berain reportajeetarako laguntza eskatuz, edo horrelako zerbait. Eta izan dira, nahiko gogorraik nertzako ez, asko goto ortsa zirelako horrela planteatuz gai abira, ezken nahi da reportaje bat idatzi, sobre el fenomeno de las manadas. Eta nik esaten hon, fenomeno natural bat, bere hortan ugaritzen dena, ez dakite pinuen gaitza bezala, horrelako zerbait ez, ba zabaltzen dena. Eta nahi zera, gaina hori esaten dezunean, zure abia puntuko asuntzioa da, badagola horrelako inspirazio efektu bat, ez? Nola baite, bapatean gizonezkoa konturatu izan balira bezala, eta aldean asko zindartxua godirela, eta errexiago indi ezagio ketela eraso beste batei, da, ez dauken jolako zentzuriko erargumentatzea, gori da, gizartea, bizitza guztien esan diena ere, ez? Eta baino, oinarritzen dira hortan. Eta, bueno, uniko batzen ez berezik ikasubat, el periodikoko kasetari batekin, saiatzen nintzen esplikatu dituten gauza guztiago eka zaltzen, eta bere hau gueltatzen zen etengabe bere horretara, ez? Dia esken mausu indazaukan, eta bere kontakizuna hori zan, eta zan manadako garri zonari dira, iruñeko azgeroztik inspiratu direlako beste gazteak, eta ondorioz orain askozkazu gehiago dauzkagu. Eta gainera gazteak dira, eta horrekin zegoen tematuta, ez? Betik gueltatzen zen galdera horietara esatezu, baina zer gati gazteak zera? Gira gara gaizki egiten, nain bizaten, ez berezik egazteak. Gaizkiten, seguroenik dana ez, zentzu hortan horrelako goza hartatzeko, baina galetzen nion, eta ze beste, iturri erabili behar dituzu. Ze iturrien ari da klabe bat gure jardunea, segun zen egin materi honetan zunitza, ba, azteko, zuri lagunduko dizu gauzako bete ulertzen, baina baita ere, bisibilizatuko dituzu narratibatzuk edo beste batzuk. Eta horrekin galetzen nion, eta ze iturri erabiliko dituzu erreportajea honetarako. Eta haste zan, babila, gazteekin lan egiten duen kriminologa bat, gazte enxikologa bat, eta horrekin jarraik zesun da. Nik zaten nion, eta ez dezuna, iemako measueldu bat elkarrezketatu, ez dira, baldin batzun ere, amonaren telefona pasako dizut, ze jakit ikusteko bere garaian, eta ez daituzte bere garaian txufretzen zituzten erasoak, orain guak guaina askoz gutxiago biolentoak zirenik ez, edo lehunagoak, berbada falta zaizu perspektiba, istoriko eta temporal minimo bat, ez? Barrekin zidan, esan ja, horrekin urteko emakume bat ez dut esun elkarrezketatu nahi? Eta horrekin ditu zan, ez? Eta, bueno, berrogoi minutuko elkarrezketa bat egin honetan, eta azkenean uste nire bie esaldi edurlako zerbaitatea ziala reportaje eluze-luze hortan. Alegia, nola baite berdin izan zitza iola, ez? Kontatzezen iona bat beaia gazeturlako bereskema mentalitxio horrekin, eta askotan ez gaudelako ere prest kontatu nahi degun hori, aldatzeko, ez? Abiatzen gara eta ia historia bat kontatu nahi dugu, eta ez gaudo prest diak eta bat egiteko bide horretan. Eta ez dara gure gureak ustienatzeko eta gure balilloak. Eta horren ondorioz uste eta teatze diala horrelako narratiba kaltegarri pila bat. Ba, gero, saguruenik, kasetari asko, kasango dutela, bueno, nire lan ez dara izki egin, ez? Ba, ba, iketak hortan bezala, satea, bueno, datuak zian, deklarazio poliziala tera nun, datua da, egia da, edo eta gauratzen zaten ateaziala erasotzaien whatsappak, ez? Elkarrizketak bere hortan argitaratuta. Kasetari, kasango dut, bueno, datu eko daude, egia dira. Eta, bueno, baina testo ingururi gabe emanda, seguruenik sortze dezun efektu askozkaltegarriagoa da, eta ondorioz, zure obligazio profesionala etzea betetzen nahi. Ondorioz, etzea da, kasetari zagoen egiten nahi, ez? Eta, objetiboki bere hortan egia izate utxak, ba, ez du elementu hori baliagarriago bihurtzen. Orduan, ba, bueno, nik hor jarriko nuke arreta bat ez ere ez, eta kontuz ibili, gure arreta dalako gauza oso, oso enkontziente bat ez? Nola joteza egun begirada elementu bat zoetara eta, eta saintzuk usten ditugun ikusi gabe. Eta berbada, etengabe genberko genuke autoarik eta hori. Horbada galdera bat, nes edes? Euskerrikazo. 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 Esan desunan ari da, ez? Arreta zerri jartzen diogun eta ez, eta goizazuan zehar lehen simboliko horretaz dagoen gera, tortura seksuala bizizan duten horiek nola diran kontatuak edo ez? Gero sanferminetara jungera, eta ezakita ausnarketarako balioa halko digun, baina nik nagore lafajean izena, amen ezagertzea, arreta deitzen dit. Ezkenian, bai apurtzen du ez, ez da kanpokua, bertako mutilbazan, ondoikasia, gertukua, beretzakonfiantzazkoa, lau orduz torturatu zuen, hilko zuen kolpea baino lehen, eta sententzia horretan bortxaketa ez da, ageri. Osa, erabat, ikusezina izan zan, ez? Eta hemen ezagertzea, arreta deitu dit. Bai, ez ez, arrazoi edakazu erabat, eta helene esan detenian aurrela nortan, izugarrizko aurrela egontzala irunian, nik usteet hori dela puntoklavetako bat. Zorrelako esperientzi kolektibo bat danian azkenian, horrek markatze du izugarri, eta usteet, bai, ezin bestean kontuan hartzeko faktore badala. Kasuar gainera, zehuzkan, komponente pila bat aipatzen dituzunak, ez? Niretzako, azertzekoak direnak baita ere, perspektiba pila bat, editekan, segure nik ikuspegi mediatiko otik asko zarago, justizian ikuspegitik, usteet, sortuzun frustrazio kolektiboa ere, oso handia zala. E... 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 ente e d'hortzeko modua da, azkenean, askotan, izkuntzaren gira, susana eta gira hogegur baiten idatzeta galditzen dira, ez dira galditzen ez, eta bortxatu baldima zaitu uste, gero ofizialki idatzeta galditzen dana egia baldima da abusua izan dela, edo okera go, bortxatu baldima zaitu uste, eta ez baldima dain juna gertzen, horrek izugarrizko, ondo ez asortzen du, eta ez da, ondo ez pertsonal bat, da, ondo ez sozial bat, eta gainera nolait denok altzen dugu idatzitako ez egia horretatik ez, Eta invisibilizatzen da, ba, nolabait, ari oso bat. Alde horretotan, bueno, eskertzen dizut gainera ateratzea eta explizitatzea eta arrazoia, arrazoia da gazo, ez, berezik iruñako testu inguru horretan. Ustedet geldituko diala, ez, horrelako, bueno, ba, ez dakit nola esan, ez, memoria historikoaz eta inbestitza egiten degunean, ustet gukere badauk agula gure memoria historikoa, ez, eta, ba, seguruenik iritsiko da momentu bat, edo behar bada horrela, gogoratzen ondorioz, ba, memoria historikoak beti dauzkate beraien simboloak, eta oiek aldarrikatu behar dira ere, eta, bueno, ba, ez genituzkeaz tu behar, eta aldarrikatu beharko genituzko horrela guazelako ere memoria partekatu hori ere ikitzen. Eta hipertu denbetzala, gainera beret, estu inguroan jarri, eza? Gaztelaniaz, euskeratzea, la papatean desaten ez dakit, baina Gaztelaniaz, zentzat, no dejes que la realidad estropea un buen titular. Eta irupena daukat batzutan, titularra alde zaurretik egine da guela eta hor tik gero, narratiba horren pixua eta indarra. Guizzeko lehen txandan, bi ingurumaria desberdinetan ibili gara, baina guzti dugu lerro komuna ere badela, eta zerretik, eta du mila eta hama zaiko sanfer minetara. Ezkerrik asko, egindako ekarpenen gatik. Horein, etenxo bat egingo dugu, irutzen maldina zaizue, kafi hartzeko, ondo etorriko zaiguta. Hordu erdiko, etena izango da, beraz vueltan hemen itxaranko zaiztu ustez. Kontuan izan, horein duzuen toki, bera, hartu bihar duzuela ondoren ere. Bara, kite evidente xa marra dela, baina esan biharra dago. Dizia que, por favor, volvemos al lugar en el que hemos estado ahora, aunque a estas alturas ya es evidente, ya nos lo sabemos, perdonadme, que insiste en ello. Tomamos un café y volvemos de vuelta. Eskerrik asko, eta txelo egin izan dugu. Eskerrik asko. Aztera goaz? Aztera goaz, berriro, aztera goaz, café etena eta gero, café abeintza tartu dugu, hemen garenok, espero dute txetan ere, eta hartetxoa ongi aprobetsatu izanak. Beste bihizaio ditugu, beste bihiza li ditugu, eta hau txiazue, berotze honetan ere gogoratzen, zuen iritzi galderak eta abarra jasotzeko bideak orda euskatzuela, posta elektronikoa, bertan zaudetenok eskua altxatu eta jasual izango ditugu ere bai, eta gogoratu baita ere gauden tokian, egon behar dugula ikusi dut sartzerako handenokos ondo, eta bihaldiz esan gabe ere bete ditugula, honuzkeo, bueno, ezaguntza izkigun, arau edo oitura berri oiek, ez da? Iruarren ponentzia, gaurko saio honetan, biolentzien errepresentazioaz gogo eta egiten ari garen honetan, Iruarren ponentzia nioen delizia guadopelaezek ekarriko digu. Evolución de la representación de la violencia sexual contra las mujeres en la ficción, es el titulo que nos propone, el mitu de la pequeña pantalla. En este caso, vamos a referirnos a la ficción, aunque tambien hemos visto que son ficciones que se construyen, que los discursos, incluso cuando se basan en los hechos, cuentan mucho más de lo que nos están diciendo las palabras y las imágenes. Vamos a buscar una vuelta más sobre la construcción y espero también sobre la reconstrucción de todas esas representaciones. Delicia Guadopelaez es doctora en comunicación audiovisual, se dedica sobre todo a la investigación y lo hace desde Aradia, que es una pequeña cooperativa autogestionada. Ellas definen este espacio como un espacio a caballo entre la academia y la sociedad con un objetivo muy claro, que es transformar la transformación social tan necesaria. Muchos de sus trabajos están centrados precisamente en la violencia sexual, en cómo se representa en la ficción. Nos lo va a contar ella ahora enseguida, no pretendo haceros spoiler, pero me consta que la conclusión final es que esta violencia sexual, también en la ficción, es mucho más habitual de lo que muchas veces percibimos o pensamos que es así. Y que es además un eje a través del cual se va construyendo identidad. Por lo tanto, vamos a seguir sumando en esta idea de construcción, pero también confiamos en la de construcción. Todo tú y yo. Bueno, lo primero es sumar mal agradecimiento por haber contado conmigo para este espacio, pero también por la propia creación, no de un espacio tan, bueno, desgraciadamente tan necesario todavía hoy, pero que nos permite profundizar en una temática tan importante. Bueno, yo voy a hablar un poco en la misma línea que estaban mis compañías, lo que pasa es que yo voy a entrar directamente en la ficción y vamos a ver cómo en este caso, pues de nuevo, la realidad suple a la ficción y la ficción va a ver muchísimo de todos esos contextos y voy a decir muchas cosas que voy a repetir, muchas cosas que se dijeron aquí por la mañana. Bueno, a mí me interesa mucho el análisis del campo mediático porque, bueno, eso funciona un poco como, digamos, como reflejo, es decir, bueno, muestra parte de nuestro entorno, pero también funciona como espejo, es decir, al final es capaz de construir realidades o de ayudarnos a construir realidades, imaginarios colectivos. Esta yo me parece más especialmente central justo cuando hablamos de violencia sexual contra las mujeres, porque es un tema que muchas veces fue desplazado un poco hacia los márgenes, un poco mezcla de ese tabú que provoca todo lo que tiene que ver con los cuerpos, con las violencias, especialmente aquellas que caen sobre los cuerpos de las mujeres. Y es algo que se fue despontando en los años 70 con los movimientos de amistad, con el concepto de cultura de la violación, hablaremos hoy un poco el día, que al final no deja de hacer referencia a que, bueno, que en nuestras sociedades pues la violencia sexual hacia las mujeres suele estar oscusada o tolerada o incluso, bueno, pues invisibilizada como vamos a ver hoy. Y parto del punto de vista, pues, tomando a piel bordillo el campo de lucha que nos hablaba, para hablar de eso, ¿no? como un campo de lucha en el que, bueno, pues es verdad que también crean, pues, digamos, imaginarios hegemónicos, pero también pueden ayudar a deconstruirlos, siempre y cuando, bueno, con las limitaciones que veremos un poco a continuación. Es verdad que cuando hablamos de ello, voy a hablar de series de televisión, así que, obviamente, pues no podemos obligar a nadie a imaginar o a crear nada, pero sí que podemos contribuir teniendo la lectura activa y sabiendo un poco, pues, como dirían Ramonetti y Chomsky, pues cómo nos venden la moto, ¿no? Y luego también, pues, decidir en consecuencia, pues, qué clase de producciones consumimos o apoyamos, porque al final el sistema capitalista también va de esto, ¿no? De tener un poco el poder del consumo. Bueno, yo hoy... Para pasar... Para pasaros la diapositiva... ¿No es esto? Perdona. Ahora sí. Igual te pasa una. Ahí, ahí. Bueno, sigue, ahí, ahí. Gracias. Bueno, así voy a hablar de series de televisión estadounidenses del periodo 2001-2020 en el que se narran agresiones sexuales de forma más o menos central a lo largo de la trama. Bueno, ¿por qué series de televisión? Bueno, para empezar, a lo largo de este presente siglo se va a crear, digamos, una apertura a la calidad de las series de televisión. Empezamos hablando de Lo Soprano, de The Wire, de 24, que digamos que es un momento en el que el cine y la televisión, que tantas veces había sido, pues, la caja tonta y acusada muchas veces de falta de calidad, va a haber un momento de apertura. Es un momento de apertura muy importante porque hay un trasvase de reparto del equipo creativo y también del técnico del mundo del cine a la televisión y con ello, pues, obviamente, también de los presupuestos. Y esto, pues, va a permitir apostar mucho más por este tipo de narraciones. Lo que parecía que iba a ser algo, pues, como muy aportado en el tiempo, como fue la segunda edad dorada, lo que se llama la segunda edad dorada, que fue en los años 80, pues, la gente que... Bueno, me gusta más las series o la creación de Hill Street, Twin Peaks, ¿no? Sería esa época. Pues, al final, acabó siendo un momento mucho más largo extendido en el tiempo, en parte por la llegada de las plataformas como Netflix, HBO, etcétera, que lo que van a hacer es, pues, bueno, mucha competencia y, bueno, pues, hay mucho mercado. Os cuento esto porque es muy importante porque este momento de apertura va a hacer una fusión de ideas fundamentales. Por un lado, hay una necesidad de crear productos porque hay muchas plataformas apostando por productos. En segundo lugar, hay necesidad de encontrar nuevos mercados y, ya ves, hay nuevos mercados y necesidad de desneutralizar el mercado que hasta entonces había estado pensado siempre en un patrón muy normativo. Y luego, lo tercero es que hay ciertas resistencias de las ciertas viejas de horarias del cine a meterse en esto de la tele que no tenía mucho glamour y entonces van a permitir abrir la puerta a nuevas personas que, además, van a coincidir que, bueno, pues, van a ser muchas mujeres, muchas mujeres de colectivos alternos, ¿no? LGBTI, racializadas, etcétera. Y esto va a tener un impacto en la trama que es lo que también iremos viendo a lo largo de hoy. Entonces, antes de continuar, sí que me gustaría aclarar que yo estoy hablando de productos culturales, es decir, creados por industrias culturales, es decir, yo estoy hablando no de cultura popular como a veces se habla, ¿no? Que sería más bien la creada de forma horizontal, ¿no? del pueblo para el pueblo, sino que yo estoy hablando de una industria de masas, es decir, hay una élite que crea algo para las masas. Y esto es muy importante porque aunque vayamos a hacer de ciertas series de televisión una lectura feminista, no hay que solvitar que está enmarcada en un sistema capitalista y, por lo tanto, pues, neoliberal. O sea, que también, pues, eso, ¿no? Recordar que, bueno, que aquí hay un juego que está tanto fuera como dentro de las propias series de televisión. Luego, ¿por qué los Estados Unidos? Y, bueno, si estoy hablando de industrias culturales, pues, Estados Unidos es la gran industria de la cultura, ¿no? Desde los años 80 o especialmente desde los años 80 los Estados Unidos han desarrollado una estrategia de neocolonización cultural absolutamente brillante. prácticamente todas las personas que estamos aquí si nos pusieran el skyline de Nueva York sabríamos de diferenciarlo o las calles de San Francisco sabemos lo que es un sándwich de mantequilla de cacahuete e incluso si nos pusiéramos a pensar en cuántos presidentes de Estados Unidos sabemos nombrar y cuántos presidentes de cualquier país de nuestro entorno, pues, seguramente ganarían los Estados Unidos, ¿no? Y esto, pues, es muy importante porque al final es que estamos comiéndonos y, pues, su cultura así que, bueno, reflexionar sobre una cultura tan sumamente global o globalizada pues, pues, siempre es de interés. Y luego el periodo a mí me interesa mucho leer el texto en relación a su contexto y justamente este periodo que justamente coincido con lo que decía, ¿no? El periodo de esplendor que al final, pues, más que un periodo está siendo, pues, una fase muy larga tiene tres momentos clave muy importantes que además, pues, lo mismo que nos decíamos de la cultura de la geopolítica pues, un poco igual, ¿no? Nos incumbe a todas y a todos lo que pasa en los Estados Unidos como nos incumbió la caída de las Torres Gemelas y, pues, la consecuente guerra contra el terror de 2001 como nos importó y mucho la gran reticción de 2008 con epicentro en Lehman Brothers y, por supuesto, pues, la oleada conservadora de Donald Trump que también parece que está marcando mucho la agencia política Esos tres momentos van a ser tres puntos de inflexión que voy a hablar de ellos a lo largo de hoy Bueno, ¿de dónde sale este estudio? Bueno, ya empecé con este estudio es un work in progress bastante de progress empecé con ello para, como hay tesis doctoral en el que analizaba el impacto de los atentados del 11 de septiembre y después de la de la gran recesión en las series de televisión estadounidenses Yo tenía dos categorías muy centrales Uno era la violencia que por aquel entonces pues estábamos muy ligados al tema de torturas ¿no? Cómo se introdujeron las torturas en las series y otro de ellos era la representación de las mujeres y me di cuenta que se cruzaban mucho más de lo que me esperaba Especialmente se cruzaba también mucho la violencia sexual ¿no? La representación de los cuerpos de las mujeres con violencias sufriendo todo tipo de violencias especialmente sexuales o sexualizadas incluso en ocasiones y que además eran en vez de ser centrales ¿no? En la narración eran los irmeros y los conductores para narrar pues un poco la historia del héroe o del antihéroe de turno o de su grupo que normalmente pues eran todos o casi todos varones Cuando terminé la vez pues me decidí profundizar en este estudio y os voy a mostrar un poco las ideas principales que van saliendo de él En definitiva hoy vamos a ver cómo se representa la violencia sexual a través de los personajes en este caso solo me voy a centrar tanto en los agresores como en las supervivientes pero no voy a entrar en los grupos de apoyo porque no daría tiempo el entorno en el que se enmarca y también pues impacto en la narración si es que tienen ¿no? Al final esta narración y luego eso siempre pensando el contexto que os decía sociopolítico cultural económico de fondo no voy a tampoco aburrullaros con metodología pero sí que quería que desceder unas pinceladas para saber desde donde leo estas series de televisión yo utilizo análisis de contenido cualitativo y utilizo como herramienta fundamental la interseccionalidad y la matriz de dominación de Patricia Hill Collins utilizo estas dos herramientas que vienen del feminismo negro porque me permiten un análisis crítico desde una mirada muy amplia por un lado pues la interseccionalidad que es un término que populariza o que nombra la académica Kimberly Crenshaw a finales de los 80 me permite ver la existencia de identidades coexistentes que se marcan al final en sistemas conectados de opresión es decir a mí me sirve para reflexionar a través de qué ejes se construyen los personajes principales es decir qué edad tienen qué físico tienen de dónde son qué idiomas hablan etcétera y me permite además ver cómo esa maraña de ejes con lo que se construye en un personaje es leída en un momento determinado en una trama y qué impacto tiene en la propia narración y de ahí la matriz de dominación de Collins que me permite ver las estructuras de poder que hay no sólo en la propia trama es decir en cómo se imagina la trama sino también al otro lado de las cámaras que también es interesante verlo muy brevemente voy a ir exponiendo un poco la clasificación que me fue saliendo y básicamente pues va a ser unas tramas como más hegemónicas y otras como más contra hegemónicas con sus limitaciones y con algunas pinzas algunas y las otras pero voy a ir explicando un poco por encima llamo tramas hegemónicas aquellas que hacen un relato hacia la violencia de las mujeres como un hecho aislado y nunca como algo estructural es decir en consecuencia van a moverse mucho en esos imaginarios que promueven la cultura de la violación esto nos importa mucho porque al final juega mucho con ese cliché de lo que hablábamos antes de violador monstruoso de un hombre que coge un hombre además pues normalmente dibujado desde depravado que es o pichés de salud mental o de racialización o de clase que coge una mujer además habitualmente pues dibujada desde ejes virtuosos y la somete en un callejón con altasosis de violencia no quiere decir que esto no exista pero quiere decir que este es el juego con el que se va a jugar en la mayor parte de estas tramas dentro de de estas series me encontré con digamos dos tipos de engranajes que mueven la trama uno es el de lo monstruoso y otro es el deseo lo voy a repetir un poco con lo que con lo que hablamos esta mañana bueno el monstruoso pues eso pues la agresión sexual ha sido para mover la trama reforzando la otredad ¿no? y descansa sobre todo entre un principio en el que nosotros los protas somos los buenos y los otros pues los enemigos pues son pues los super malos en este caso el violador lo que sirve es que es el diano de la historia y dibuja pues un psicópata sádico ¿no? y esto no es muy importante porque además de dibujar el monstruo dibuja el reflejo que es el héroe o el antiguero que va o a proteger o a salvar a la víctima hay que decir que normalmente pues el héroe corresponde a un perfil altamente normativo es decir es un hombre heterosexual blanco en edad productiva y buscan mucho que el espectador se identifique con él ya sea el espectador en masculino no genérico sino en masculino y bueno en esa posición la agresión se convierte en un miro conductor que simplemente sirve al servicio de los hombres porque siempre van a ser historia contada a través de los hombres ¿no? bien sea el monstruo bien sea el héroe la consecuencia que tiene esa narración monstruosa es fundamental porque hace que se represente como un hecho aislado y un problema individual al final la agresión sexual es cosa de un tipo que es un monstruo no es cosa de un problema estructural y además refuerza muchísimos estereotipos que están presentes en las sociedades especialmente estadounidenses en el caso del mito del virador negro hay un montón de refuerzo en muchas de estas series o incluso la salud mental que es uno de los estereotipos más graves al final fue un loco no fue un hombre que tuviera una idea de lo que estaba haciendo por otro lado hay algo que es súper importante que es el héroe lleva a cabo su venganza porque la siente como propia y aquí ojo yo no estoy hablando de empatía estoy hablando literalmente como propia es decir vemos que el héroe ve su masculinidad herida porque el villano atacó algo que era suyo que era un objeto suyo que le pertenece y es decir al final la trama pues eso lo que os decía va a enfrentar a dos sujetos violador o protector o vengador en torno a ese objeto que es la mujer agredida que al final no va a tener ningún peso en la trama más que ser eso la condición de víctima que como mucho puede aspirar a que su héroe la vengue o la proteja y a partir de aquí es curioso porque nos vamos a centrar más en el dolor del héroe que en los dolores de la superviviente siempre tendrán el dolor esa masculinidad que se permite a los hombres sin perder vida siempre enmarcada en ese tipo de dolor y quedando fuera cualquier tipo de recuperación o del trauma de las mujeres o cualquier tipo de agencia de las mujeres de hacer cualquier tipo de contraatacar o de seguir bueno estas violaciones o asesinatos los tenemos muchos muy presentes si pensáis en series como CSI o mentes criminales pues cuantas veces hemos visto cuerpos habitualmente supernormativos de mujeres tiradas en la cama de forense mientras que un grupo normalmente de varones aunque no tiene por qué ser solo hablan y explican y juegan y toda la trama se besa en ese cadáver al final pues esos son más extremos pero las series están llenas de este tipo de engranaje tenemos ciencia ficción como Battlestar Galactica que además se cruza con las torturas tenemos thrillers como Dexter en que la primera temporada va a ser absolutamente central neowesterns como South of Anarchy que luego veremos un vídeo o incluso superhéroes como la recientemente The Voice que tiene directamente una trama entera ligada a esta creación si nos vamos al otro al si nos vamos al otro engranaje que llamé engranaje del deseo porque la pregunta sería bueno qué pasa cuando no se dan estos dos clichés es decir qué pasa cuando el hombre no es monstruoso o la mujer no es tan virtuosa aquí es decir cae en uno de los dos principios básicos de lo que tenemos en la mente aquí lo llame engranaje del deseo pues haciendo alusión justo a la manzana de Eva porque es un cliché que lo llevamos arrastrando desde hace bastante tiempo en estas series digamos que el violador se dibuja mayoritariamente desde el sujeto normativo político es decir esta vez ya no es alguien que se dibuja desde estereotipos de raza clase o salud mental sino que bueno pues es un hombre digamos que normativo es decir ya no es un monstruo y además pues tiene algún tipo de relación sexoafectiva con la víctima que esto es fundamental y lo que la trama va a mostrar va a ser que el varón realmente no va a poder rezar sus impulsos o va a reinterpretar la negativa de la mujer porque él entiende pues que en el fondo lo desea como veis es muy mal al otro porque al final la mecánica es la misma pero se va a dar una vuelta de tuerca por una vez las mujeres pasan de ser objetos de la narración a sujetos y de seres emocionales a racionales es decir ellas son utilizan la sexualidad de forma activa para atentar al varón y al revés las mujeres pasan de ser sujetos de la trama por un momento a objeto y de seres racionales y emocionales es decir bueno pues eso pues al final pues se den ante unos encantos de un deseo irrespenable ¿no? que aprazando su natural es decir al final lo que están haciendo es explotar dos roles que tenemos en nuestras sociedades que es la naturalización del deseo y de la sexualidad masculina y el pecado innato femenino ¿no? de ahí lo de la manzana y aquí tiene muchas consecuencias en la trama en primer lugar la violación pasa totalmente desapercibida de hecho muchas veces ni siquiera el espectador es lo que está viendo en segundo el agresor ya no tiene ningún tipo de represalias porque claro si ni siquiera nos damos cuenta de que agresión y por supuesto pues la superviviente no tiene ningún tipo de reparación todo lo contrario hay cierta actualización y reivindicación de la superviviente de hecho es un mecanismo que se utiliza mucho en dos vertientes uno que sería pues en digamos que resurgen como ave fénix después de la violación y otro que sería como una forma de castigo a las mujeres que se salen un poco de la norma aquí bueno tenemos un juego de tronos como el juego de tronos está en cualquier categoría aquí el juego de tronos se llama Cersei y Jaime que incluso la propia productora tuvo que salir a decir no no que sí que es una violación porque la audiencia estaba discutiendo que si era una pareja pues no tenía que haber violación de ningún tipo quiero poneros dos ejemplos bueno series de este tipo hay un montón del monstruo tenemos Batesa Galáctica Dexter Poetron otras va a estar en el delco como queráis bueno Sonso Fanarchy Penedresful recientemente en City of Angels y en las del deseo va a ser más o me encontré menos casos pero muy marcados multi y más menos quería dar dos casos muy curiosos que son Breaking Bad y Homeland porque en este caso están un poco a caballo en este caso el ganaje de no monstruoso no funciona para construir al villano sino al propio antihéroe y son dos violaciones que se dan muy al inicio de la trama a sus propias esposas y van a pasar muy desapercibidas para el resto de la narración porque no va a tener ninguna importancia más que dar una advertencia a la persona que está viendo la serie de la oscuridad que está reinando a ambos personajes a Brody y a Walter White y simplemente funcionan como espero como además como está dentro del seno de la relación que al principio es consentida pues pasan sin pena ni gloria y se quedan ahí pues para la historia de las acciones televisivas bueno os voy a poner un fragmento de Juego de Tornos capítulo piloto para no hacer spoiler de nada y muy brevemente lo que vais a ver va a ser a Daenerys con Caldrogo bueno es el primer episodio luego que es el hombre va a comprar a la chica que estáis viendo a su hermano a cambio de un ejército esta es la noche de bodas y es narrada tal y así y lo voy a dejar aquí porque bueno luego la viola pero lo voy a dejar aquí porque me parece súper significado este plano realmente Caldrogo está detrás y no tiene ningún tipo de necesidad de quitarle las manos de los pechos porque él no la está viendo realmente le quita la mano de los pechos para que vea el espectador de nuevo el masculino y como puro de disfrute de ese placer visual del que nos hablaba Laura Mugui pero todo es esta forma de narrar que parece más bien una historia romántica que una violación no es para ti porque realmente esta va a ser una de las grandes parejas románticas que va a haber a lo largo de la serie y de hecho pues esta escena pues va a quedar también totalmente en el olvido quiero poner nosotras sorpresa bueno creo que Johnson Franky es suficiente pornográfica por sí como no hay ningún problema vale esta es Johnson Franky si no estáis familiarizados con la trama esta es para sacar material es un grupo de moteros en la que solo pueden entrar hombres hombres blancos además lo que vais a ver va a ser la matriarca del club es matriarca porque fue esposa del jefe de la banda y ahora es la madre del jefe de la banda va a ser violada por un grupo de nazis para que para provocar digamos a los chicos del club y entramar una guerra o sea un granaje de lo monstruoso de manual ella es consciente de esto entonces no lo quiere decir a los chicos del club para que no entiendan la guerra y solo se lo cuenta a su nuera a la cual odia pero que es médica y la puede ayudar y esta es una conversación que tienen en este punto la la representa muy bien a todas se ve muy bien como está al final pues al servicio del dolor del bueno no sé si se puede llamar héroe en este caso pero del antihéroe más que al servicio de ella misma como un mero objeto bueno ahora me quiero ir hacia el otro lado de series que fui encontrando y que cada vez voy encontrando más lo cual es algo positivo que hablaríamos de tramas que giran en torno a personajes pues femeninos que digamos que se dibujan con agencia para actuar pues actuar en consecuencias y tiene con las consecuencias de la agresión aquí también tengo un doble digamos engranaje que mueve la trama uno sería de la venganza y otro de la exploración y voy a pasar a explicar el primero bueno sería aquellas tramas donde bueno pues las mujeres digamos que superan la agresión en base a hacer una venganza violenta contra su agresor están muy ligadas o beben mucho del género rape and revenge violación y venganza que se dio durante los años 70 justamente coincidiendo con la segunda ola del feminismo y con la introducción de este concepto de cultura de la violación que es un género que bueno que nos dejó que géneros como títulos como la última casa a la izquierda o escupiré sobre tu tumba que son géneros normalmente ultra gores pero que con la versión más light pues si no conocéis pues sería que sería una versión super ultra light del rape and revenge en general las películas recrean una violación brutal normalmente muy morbosa para justificar lo que viene después que es pues digamos que la heroína por decirlo algo enajenada que va a ir cargándose uno a uno a sus violadores de forma ultraviolenta las series no son tanto así y van a rebajar mucho tanto la narración morbosa de la violación que muchas veces incluso se no se narra directamente en cámara y también van a rebajar el gore de ir a por el agresor pero sí que bueno sí que me interesaba que eran justamente tramas que reaccionan las mujeres por violencia contra violencia aquí pues hay ciertas críticas que hablan que digamos que caen comportamientos de herarina fálica porque son muchas que están dibujadas a través de comportamientos puramente masculinos pero bueno no es es un avance y es una forma de representación que aquí de nuevo pues podríamos encontrar o de tronos de Love, Death and Robots o bueno antes en el engranaje con Walter White y Nicolás Brody me faltó decir la casa de papel que sería un poco Berlín también ese ese mecanismo en este caso encontramos también una producción de Alex Pina que es Vis a Vis que también iría un poco por ahí la la reacción de la superviviente y las segundas me interesan especialmente porque ya encontramos narraciones que para empezar suelen ser tramas que están pues con mucho protagonismo de mujeres y otros personajes alternos tanto a un lado como al otro de las cámaras que esto es muy importante y digamos que se tratan violaciones ya de forma muy central bien sea en toda la trama o en un arco narrativo importante y esto permite pues narrar pues las motivaciones de los de los agresores permite narrar también las las reacciones de las de las mujeres aquí lo más importante es que el violador deja de ser un monstruo totalmente sino que de hecho es es lo que se representa es un hombre machista que es pues que cuenta con apoyo del resto de la de la sociedad es decir estamos ya hablando de un problema estructural esto es muy importante porque para empezar pues permite introducir varias temáticas permite cuestionar las redes de apoyo la fraternidad hegemónica pero para mí también permite introducir la seguridad como una vía de apoyo complementiza el concepto de masculinidad tóxica habla de los límites del consentimiento de los límites del deseo temas que pueden estar relacionados como el aborto como el acoso sexual como la cosificación y sobre todo un tema central que es el desequilibrio de voces entre hombres y mujeres aquí hablamos de por trece razones del cuento de la criada de Unbelievable de Westworld y vamos a detenernos en ellas porque me parecen especialmente fundamentales voy a detenerme muy brevemente en cómo se construyen ellos y cómo se construyen ellas porque nos va a dar un poco de pistas de qué van las series lo primero que vemos es si vamos a los agresores se cae totalmente ese mito del violador loco negro clase baja lo que encontramos es todo lo contrario es el BBVA que diría Amaya Pérez Orozco y son varones cis heterosexuales en edad productiva además son todos blancos y estadounidenses exceptuando el caso de Kierkegaard creo que es británico tampoco es muy allá son todos de clases medias o clases especialmente de altas especialmente casi todos ocupan cuotas de poder importantes no tienen ninguna discapacidad no tienen ningún problema de salud mental no tienen ninguna visión y esto es muy importante porque al final lo que estamos hablando aquí es de los sanos hijos del patriarcado que diría el movimiento feminista y con ello pues eso pues caen los clichés de hombre racializado de clase muy baja aquí me gustaría citar una serie de Netflix que se llama Wendy Isillas que no va sobre mujeres sino que se centra en un grupo de chavales racializados que fueron falsamente acusados de una violación en un parque de Nueva York y que trata mucho justamente esos estereotipos de raza de origen y de como unos chavales al final se ven totalmente en vulnerabilidad ante un entramado policial o judicial y por supuesto también social pues totalmente racista y aunque no vaya de mujeres sí que me parece importante porque también deconstruye todas estas tendencias que habíamos visto con anterioridad y luego eso también es muy importante que rompan todo este tema de salud mental o de adicción o de problemas con el pasado y que al final pues están todo el rato justificando la agresión más que poniendo el foco en una agresión estructural en definitiva yo creo que el gran acierto que tienen las series es que desuniversalizan al protagonista normativo que hasta ahora se leía como neutro es decir era lo normal en las series de televisión y lo convierte en una categoría más es decir pasa a ser una minoría más el hombre blanco heterosexual de clase alta pero es una minoría pues privilegiada que además que cuenta con el apoyo del resto de la sociedad para pues seguir con sus privilegios vamos a intentar poner un vídeo de Jessica Jones y para que os voy a decir muy rápido por si no la conocéis es una serie de Netflix que bueno que lleva a la imagen real un cómic el cómic tiene especialmente importancia porque es el primer cómic de Max que es la línea adulta de Marvel y que bueno va a empezar con FAP tres veces en la primera en la primera página cuando Marvel nunca había dicho un taco la heroína la va a coger Melissa Rosenberg y va a hacer la serie y va a narrar la violación que había en el cómic era de aquella manera y la va a convertir en una de las series yo creo que más referentes porque utiliza la ficción y el super heroísmo para narrar problemas muy duros y muy cotidianos lo que vais a ver va a ser Jessica Jones que se encuentra con Kilgrave Kilgrave es un hombre bueno ya tiene super fuerza y él es un super villano que puede manipular con la voz la cosa es que se encuentra con Jessica Jones se encapricha con ella y la mantiene digamos que como su muñeca durante un periodo de tiempo largo la serie empieza cuando se libra de él pero tiene que vivir con las consecuencias y vamos a ver una conversación entre ambos en el que justo él no la tiene dominada es decir están hablando pues libremente la carga que hay estructural de no me llames violador de no además yo creo que esta serie tiene una pequeña importancia porque ella venía de justamente de hacer Breaking Bad y él el maravilloso Tenant era uno de los doctores y se cuela en un público pues muy masculino para narrar pues justamente temáticas que muchas veces pues dirían que es cosa de chicas y muchas veces pues no verían por así decirlo bueno ¿qué pasa si me pregunto lo mismo? ¿con qué ejes se construyen los protagonistas protagonistas las mujeres que sobreviven a la agresión? bueno pues aquí me sorprendí o más bien me sorprendí de no haberlo visto mientras que veía las series que es que también son súper normativas las mujeres que están en primera que narran la experiencia en primera son también mujeres cis, blancas y heterosexuales anglosajonas no tienen ningún tipo de discapacidad y además son todas joven tal vez la clase podría digamos que dibujarse de una forma un poco diferente aunque estamos Estados Unidos y los Estados Unidos no narran la clase nunca de forma central así que no hay ningún problema entonces en Hannah en Por 13 razones Jane en Big Little Liars Jones en Jessica Jones Jung en El cuento de la criada Dolores en Westworld pues no todas caben en este en este perfil solo Marie en un Bolívar pues podríamos destacarlo como importante porque justamente además pues plasma como es una joven pobre que no tiene ningún tipo de legitimidad ante la justicia sería un poco la que se va de mano como nos encontramos a otros perfiles bueno pues tenemos que irnos a voces secundarias son voces que también cuentan su historia pero que lo hacen en un segundo plano muchas veces ratificando la voz de la protagonista es verdad que también son muy normativas pero que rompen con algunos de los ejes de que ya hemos hablado antes entonces por ejemplo tenemos a Jessica que es afroamericana en Cortes de Razones a Moira que es afroamericana en Lesbiana o a Emily que es lesbiana en El cuento de la criada o a Mae que es negra y migrada en Westworld aunque en el caso de Mae ni siquiera se ve la agresión simplemente se da por hecho esto es muy importante porque por ejemplo en Cortes de Razones directamente la violación principal que empiezan a narrar ni siquiera narra ella la narra su amiga Blanca que se la desvela no solo a la audiencia sino al propio instituto de tal forma que ella pierde totalmente la agencia de su propia historia otro caso que me llama mucho la atención cuando me puse a detener fue el cuento de la criada porque bueno el showrunner que es Bruce Miller explicó en diversas ocasiones que había tenido bastantes problemas a la hora de crear el reparto porque la novelista que es Margaret Atwood decía que todos los personajes en su novela eran blancos Miller decía que bueno que hace una serie en el siglo XXI en Estados Unidos donde todos los personajes eran blancos era igual de racista que introducir temas que hacer racismo explícito y bueno al final tuvieron un tiro ahí afloja y consiguió introducir a tres personajes afroamericanos alrededor de la protagonista Luke que es su esposo Hanna que es su hija y Moira que es su mejor amiga esto es muy importante porque cuando leemos el cuento de la criada bueno cuando leemos el cuento de la criada si leéis el libro yo que sé pues por ejemplo Mujer hace clase de Angela Davis vais a ver que hay un montón de paralelismos entre la historia que nos narra Margaret Atwood o Bruce Miller y las vivencias de los esclavas y las esclavas negras en la época es decir vivencias de separación entre familias bebés robados la red organizada en torno al 3 subterráneo para ayudar a escapar a esclavas y esclavos al norte a los estados de norte y a Canadá o bueno el uso de subversivo de la escritura y las cartas autobiográficas como resistencia y esto es muy importante porque bueno sí que es verdad que el hecho de meter a tres personajes clave negros dentro de la alrededor de la protagonista pues rebaja un poco esa sensación de estar usurpando la historia de las personas afroamericanas en Estados Unidos no me da tiempo pero sí que hay un episodio que me gustaría destacar que es cuando el comandante Waterford se cruza la frontera a Canadá que intenta llegar a un acuerdo político de la dictadura que él pues representa con un país libre y los refugiados y las refugiadas que están allí intentan parar ese acuerdo porque si no supondría el final de la guerra y supondría el final de poder volver a su país como país libre Estados Unidos las refugiadas y los refugiados pues eso intentan llegar a un acuerdo pero no son capaces y al final lo consiguen parar con unas cartas que filtra la heroína la heroína blanca esto es muy importante porque en la serie tenemos justamente en Canadá el marido de la mujer que está esclavizando el comandante tenemos al padre de una hija que fue robada y que está ahí para contar su historia y tenemos a la amiga que además también fue criada y además fue prostituida en un burdel al cual la cobría ese señor es decir tenemos dos testimonios de primera mano a un padre a una esposa y a una mujer de primera mano y sin embargo recurrimos a las cartas de una tercera mujer que además es traída podía haberse problematizado podría haberse dicho bueno es para problematizar como las personas refugiadas no tienen voz en nuestra sociedad no tienen legitimidad de voz pero no se hace eso simplemente se introduce y se deja ahí que son unos errores muy graves porque al final lo que estamos hablando es de legitimidad de voces y si decíamos que el acierto de esas narraciones era justamente pues reivindicar la reivindicación de la legitimidad de voces de las mujeres frente a los varones al final lo que estamos cayendo es un poco en víctima ideal no es la víctima ideal de la que hablaba Dolores Juliano en la que tiene una serie de características que la sociedad considera virtuosas al principio pues hablamos de una virtuosidad perfecta ahora hablamos de un tipo de virtuosismo pero sigue cayendo en unos ajes super normativos y podemos pensar en dos estrategias tal vez ni siquiera se dieron cuenta las creadoras y los creadores cuando hicieron estas series de lo que estaban olvidando o tal vez hicieron como caballo de Troya porque entendían que las personas que vemos las series que al final no dejamos de ser los jueces y las juezas que estamos finales no íbamos a acarreernos a otros perfiles con lo cual no sé cuál es más maquiavélico de las dos pero bueno sobre todo se olvidan de sistemas super importantes como el capacitismo como el clasismo como el racismo o como la transfobia bueno quiero decir que afortunadamente además si después de darles estas series pues cada vez son más en la parte de arriba pues serían series en las que están incluidas pues muy centralmente en la trama la parte de abajo serían más narcos negativos quería detenerme en dos series que están ahí marcadas que son un foro y post que realmente no narran violaciones en el centro de la trama pero sí que se centran en dos sujetos en los que suele recaer muchísima violencia y de hecho no solo en la vida real sino también en las ficciones como son las mujeres trans pero que pocas veces se paran a reflexionar en el caso de post que es maravillosísima que es de Ryan Murphy compañía que habla de mujeres negras trans de la época de los balls de Nueva York y introduce un feminicidio de una de las protagonistas principales para denunciar la alta dosis de violencia que recae sobre esos cuerpos y en el caso de Euphoria que es más 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 adolescentes podemos decir introducen a un personaje que es Jules que es central y introducen un momento en el que se va a un hotel a quedar con un hombre que lo que empieza con un sexo con sentido acaba siendo súper ultraviolento la gente del reparto de la creación parece que no es una violación pero así muestra la vulnerabilidad que tienen especialmente esos colectivos que no solo pues eso pues tienen que lidiar con el machismo sino también con una sociedad que es pues transgobar y a este lado de para acá que es Rector Happy Valley Dyer son series titánicas y quiere decir que son especialmente brillantes porque para empezar empezaron mucho antes que las estadounidenses para seguir introducen la clase como algo central cosa que los americanos pues esto es un poco más y luego quiere destacar I May Destroy You que es muy reciente así que no voy a poner nada de ella por no hacer spoiler pero bueno pero sí que está narrada desde una mujer londinense con descendencia africana y que va a hablar totalmente del consentimiento y que va a hablar totalmente de los límites del consentimiento de los límites de la agresión y además pues va a introducir pues el tema como eso como el racismo en la sociedad que también es muy recomendable para ver otro punto de vista voy a poneros un trocito de default vale sí esta serie es la serie británica que ya tiene que es de 2013 y eso también hay que hay que tener en cuenta que 2013 para este tipo de temas es como si fuera hace cinco siglos y narra esa típica thriller de gato y ratón policial contra verdugo de mujeres pero en este caso pues el cambio es que meten a una policía feminista en el centro de la trama trocitos así un poco cortados pero para que se vea como también se aborda que los viradores no tienen que ser desconocidos que no tienen por qué ser monstruos y también pues cómo podemos reaccionar de forma diferente está muy programatizada es muy interesante para ver y luego eso pues si lo ponemos en un contexto pues podemos ver que al final hay una evolución muy clara voy a quitar esto porque me dio tanto ruido pero al final las series que están más llegadas al 11 de septiembre y a la Gran Recesión son las series que bueno que digamos que están más en el primer grupo lo cual es bastante claro es bastante normal porque es un momento en el que las tramas se convierten en verlo mucho digamos de la incertidumbre primero de la seguridad física que da en la guerra contra el terror y después de la seguridad económica que da la Gran Recesión y suelen ser tramas muy duras muy ultra viriles en el que pues las mujeres tienen bastante poca cabida con lo cual pues narrar historias sobre mujeres pues queda un poco para atrás y luego vamos a ir viendo cómo se van van a ir evolucionando las series que están más llegadas a la a la exploración los corajoncitos rosas son las británicas ¿no? que veis que pues que empiezan primero pero luego que está ahí ¿no? a partir de 2016 que es Donald Trump la carrera ya empieza un poquito antes como empiezan a despuntar las series que más están ligadas a la a la a la crítica frontal ¿no? de la violación como estructural tenemos hay toda la marcha de las mujeres todo el mitú tenemos ahí todos los movimientos feministas en auge y bueno y además hay un montón de series que van a empezar a digamos a hacer una crítica frontal a Donald Trump y por eso pues tal vez lo más llamativo de esta época no solo es que sea normativo sino que además sean hombres que tienen mucho poder ¿no? que están en altas esferas de poder y luego también habría que destacar aquí que bueno que el movimiento mitú que comenzó como después se ha creado por bueno o se lo imaginado por una activista afamericana llamada Teren Abur y que luego al final pues que quedó mucho ¿no? en actrices de Hollywood eminentemente blancas ¿no? y fue también muy criticado porque al final las voces blancas pues pudieron verlas racializadas y que también pues si lo vemos un poco en las series está pasando está pasando esto o está pasando esto hasta el momento porque sí que es verdad que en los últimos años además del aumento del Backlight Matters de último año estamos viendo un montón de series que están criticando el racismo Lovecraft Country Penny Death Pool entre ellas ¿no? en los últimos años así que es probable que a partir de ahora veamos muchas más series como Amy Destroy You en la televisión y ya para acabar decir que hay un grupo de series que no narran violaciones tal cual pero sí que abordan temas de consentimiento temas de cuerpos de sexualidad que son muy recomendables son muy diferentes ¿no es Estudio en Universe? bueno para un fruto infantil no es lo tanto pero narra desde la ciencia ficción y desde la infancia complejos conceptos súper complejos y habla de transfobia y habla de capacitismo y habla de de otras edades y lo resume muy bien para gente pequeña así que es súper recomendable la otra vez Kid Mouth que ya sería habla de la sexualidad de un grupo de preadolescentes que aquí ya sería un poco más irreverente la cosa pero también habla desde la regla a la prostitución o una pornografía pasando por masturbación etcétera y también es pues interesante y me quería quedar con Sex Education Sex Education es una serie británica también y quería acabar con un vídeo de ella porque me parece que es la escena creo que de 2019 más bonita especialmente cuando hablamos de este tipo de creaciones muy brevemente para resumir lo que vais a ver va a ser pues un grupo de compañeras de clase que las castiga a la profesora porque riñan y les pide que encuentren una sola cosa que tengan en común que no son capaces de hacer mientras tanto una de ellas va a ir todos los días caminando al cole porque no quiere subirse al autobús porque sufre una agresión y no puede subirse al autobús porque tiene miedo y entonces está editada obviamente porque si no pero de la violencia como pues la sororidad como alternativa y con esto pues ya termino y caricas muchas gracias yo había dicho que no quería hacer spoiler sin darme cuenta de que realmente iba de esto de evitar hacer spoiler aunque veo que que llegamos al final de esta narración de esta pequeña serie que la vemos así y tenemos todavía abiertas muchas incógnitas hacia donde va a seguir evolucionando la ficción entre otras es una de las preguntas que nos hacen pero antes si os parece si os apetece participar si os apetece matizar preguntar cualquier otra cuestión tanto desde aquí sabéis cuál es el mecanismo y desde casa también podéis hacerlo tenemos abierto el correo electrónico macunde udacuicastaroac arroba gmail.com seguimos atentas si por ahí hay una pregunta una preguntita es que es muy rápido en algunos momentos y has dicho que había una serie que trataba mucho sobre el consentimiento no me ha dado tiempo a coger y bueno al final de las tres del final cuando has estado hablando de todas las series había una bueno cuando tenéis colgado un archivillo y están las series puestas ahí pero no sé si sería si es la infantil no sobre consentimiento sobre el consentimiento en el tema de la ah I might destroy you de acuerdo ya está podría destruir creo que es en casa vale de acuerdo vale no sé si alguien quiere alguna otra pregunta puede ser de este tipo también toda la información queda colgada en la página de los cursos por lo tanto podemos acceder también y disfrutarla de otra manera no sé si con anuncios o sin anuncios pero bueno en cualquier caso ahí queda yo tengo las bloqueras ¿hay una pregunta? Kaisa, Alicia un placer escucharte o sea me ha encantado ¿nos podrías dar algún ejemplo de otras estructuras narrativas construidas para la violencia sexual en niñas? porque es el gran invisible ¿no? de las violencias sexuales como normalmente trato es más adultas normalmente niñas y niños no suelen salir más que de refilón y normalmente es negativo pero si ves Steven Universe Steven Universe habla actualmente del consentimiento y además como utiliza pues que Steven Universe podría ser otra hora aquí utiliza la ciencia ficción y digamos que cuerpos extraterrestres para un montón de cosas y tiene un súper bonito sobre el consentimiento y sobre no hablando de violencia sexual porque no es infantil pero bueno que sí que se entiende esos sonos es súper positiva y luego para algo un poco más adulto Big Mouth también tiene temas sobre consentimiento pero claro eso ya es un poco más irreverente y un poco más fuerte de contenido Galera Guillagor y Valdín Badagó nos preguntan también nos dicen las series son el producto cultural para hombres y mujeres jóvenes ¿cómo crees que tú es una generación de adolescentes de jóvenes hombres y mujeres en vista de la evolución en este mapa que hacías que han ido evolucionando las series de llegar a ir las tendencias y después y lo enlazo también con otra pregunta que llega que nos dice en la evolución temporal que has mostrado ¿hacia dónde crees que vamos a ir avanzando? ¿cuál nos espera después de Trump? ¿después de una crisis global? ¿después de todo el miedo y de estas chiquitumbres? Bueno pues la primera la gente joven pues a mí me parece que es muy interesante que ya para empezar alternativas además muchas de estas series pues van dirigidas a un público más o menos joven de Euphoria que se ganó anoche un EMI a Zendaya pues está súper centrado en un público más o menos adolescente luego lo vemos los demás pero el público supuestamente es adolescente con Sex Education pasa un poco igual Big Mouth podría ir por ahí también y luego también hay seis sitios a mí me parece súper importante porque tenían referentes que nosotras y no teníamos cuando éramos jóvenes o cuando éramos más jóvenes es decir a mí me parece súper súper importante poner otras otras formas de narración Anasí también hay que decir que si va habiendo muchísima televisión que no va de este palo al final también te pones yo que sé por ejemplo a Mayans que es el spin-off de Sons of Anarchy y te da una bofetada de realidad bastante interesante pero bueno a mí me parece muy importante que siempre tener otros referentes y ir hacia evolución nacional referente siempre es muy importante en cuanto a la evolución yo creo que mientras que al final de Donald Trump o sea la apertura empieza un poco por la época Obama con el Yes, We, Come y empiezan a ver series como bueno San Francisco, Dino, Black Sensei American Horror Story que empieza por más o menos 2010 y empieza a ver un cambio que no solo se mantiene sino que se acrecienta muchísimo con la llegada de Donald Trump porque hay un montón de series que además ya prácticamente son activistas anti-Trump si veis The Good Fight The Good Fight en la última temporada tiene vídeos explicativos sobre lo que pero con dibujitos sobre lo que hace Donald Trump y esto es muy interesante pero eso hay un montón de The Boys que es una serie de superhéroes sobre todo la segunda temporada que está ahora es totalmente anti-Trump y está denunciando totalmente la política anti-Trump vamos cada vez más aumentando muchísimo las distopías que también es una forma de 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 la la sociedad y creo que con el coronavirus me temo que esto va a ir en aumento pero yo espero que eso que sí que se introduzcan otros otros ejes y que vayan aumentando pues esos ejes que también poseen el racismo la transfobia y y bueno pues otros sistemas de presión que están aquí y que y que también tenemos que ir trabajando y una última pregunta porque nos quedamos sin tiempo que nos está llegando ahora mismo sin presión ahí sea tranquila porque aquí estoy ella recibe y me las pasa aquí os lo contamos todo para que sin trampa ni cartón ya habéis visto absoluta transparencia entonces tú tranquila lo tuyo que yo voy leyendo de espacio sé que el tipo de serie es muy diferente pero últimamente estoy viendo ley y orden unidad de víctimas especiales donde se tratan temas de abusos sexuales lleva muchos años me parece interesante cómo se ha ido adecuando a los tiempos no sé si conoce la serie con dudas le parece que consigue contextualizar muchos de los debates que se están planteando aquí yo no la conozco de pasada sí que tiene una evolución muy grande y que de hecho se empieza a considerar como súper de calidad no en las primeras temporadas sino un poco más adelante y claro las ideas que llevan mucho tiempo son de las cosas buenas que tienen las series que en las películas pues se acaban y empiezan antes son dos horas las series por un lado son un montón de horas de narración pero además permiten eso ver la evolución y aquí estamos hablando justo de series súper centrales por ejemplo The Walking Dead que empieza siendo súper misógina va evolucionando hacia la incorporación de las mujeres incorporar personajes racializados porque ellos lo tenían un negro y lo iban matando entraba otro y mataban al negro el único negro superviviente y luego aprendiendo también incorporando diferentes tendencias o sensibilidades o también que es lo que me parece más importante incorporando pues mujeres y colectivo LGBT etcétera también a la guión a la dirección a showrunner que es como también bueno pues lo dejamos aquí nos quedaría muchos capítulos y seguro que siguientes temporadas también sin duda para seguir analizándolo es que ricasco muchísimas gracias a los aposentos 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 en menutzi dugu irugarren ponentzia eta laugarren a izango dugu jarraian jarraian jasoko duguna beharra bada gaurko egunari nola behit vuelta o sobat ematearren egingo dugun pausua ere izango da vamos a hablar ahora es el título de la ponencia que nos que nos propone María Rodóz Zárate Mujeres y mido en el espacio público efecto sobre la percepción de la violencia sexual hasta ahora hemos estado viendo como se ha ido construyendo esto que más que una percepción ya hemos visto que es un mecanismo al que se le puede ir siguiendo la metodología diferentes piezas que en ella que en él conviven vamos a ver ahora como afecta y como nos afecta toda esta construcción María Rodóz es activista feminista es profesora Sarah Hunter en la Universidad de Barcelona y sus investigaciones principalmente se centran en el estudio de las desigualdades sociales con una perspectiva intersectorial ha desarrollado metodologías muy específicas para trabajar todo esto y es investigadora principal del proyecto La calle es mía con interrogación vuelvo a decirlo La calle es mía porque el tono en esto tiene mucho matiz poder miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóvenes en un espacio hostil entre otros muchos trabajos porque el currículum es muy extenso vamos a analizar cómo nos afectan estas narrativas y nuevamente sin ánimo de hacer ningún tipo de spoiler el miedo como herramienta de control es una frase que aparece en muchas ocasiones en los estudios y por ahí nos parece que puede ir todo suyo Esquerri Casco Esquerri Casco Muchas gracias por la invitación me alegro mucho de estar aquí compartiendo este espacio también de forma presencial que ya nos hacía falta también bueno al menos también tenía ya muchas ganas de poderme encontrar creo que es distinto también cuando te puedes ir viendo y compartiendo diferentes perspectivas mi presentación se basa es una perspectiva un poco distinta yo voy a centrarme en una investigación concreta financiada por Emma Cunde que realizamos en el 2016 sobre el tema del miedo con chicos y chicas jóvenes y lo voy a hacer desde una perspectiva emocional centrándome en el miedo como emoción y también geográfica viendo qué tiene que ver sobre todo la dicotomía entre espacio público y privado en esta construcción del miedo y me voy a fijar como muy concretamente creo que me ha servido muchísimo ha sido súper interesante las tres ponencias que ha habido anteriormente y muy útiles también para contar lo que quiero contar porque hay como una como una linterna que cuando nos está enfocando algo también está oscureciendo toda otra parte y esa otra parte tiene también que ver con los espacios privados con la violencia que ocurre en ellos y con las personas conocidas y la violencia que sufrimos por parte de ellas y bueno con esa linterna voy a ir viendo también hacia donde hacia donde se enfoca este proyecto como os comentaba es un proyecto que realizamos en 2016 no me voy a detener mucho en los detalles de la investigación que a lo mejor no son tan interesantes pero para que os situéis era un estudio realizado en el país vasco con chicos y chicas de entre 15 y 26 años con una metodología participativa y con técnicas visuales también para poder recoger estas propias experiencias y poder recoger la voz directamente de tanto de chicos como de chicas y su percepción sobre el miedo una de las metodologías que usamos son los relief maps que os la voy a contar un poco es una metodología que desarrollé bueno hace ya unos años durante mi tesis doctoral para precisamente el estudio de las desigualdades desde una perspectiva espacial pero también geográfica y muy concretamente para el estudio de la interseccionalidad esta metodología aquí veis como no sé si se ve muy bien con la luz parece un gráfico pero no es un gráfico hay una este eje vertical arriba hay el malestar y abajo está el bienestar hay diferentes lugares de la vida cotidiana que están debajo y las diferentes líneas hacen referencia a diferentes estructuras de poder género sexualidad etnicidad clase edad en este caso y pues como veis así aunque sea de lejos y como muy rápidamente lo que veis es que esto es el relief map de una persona y ves como hay diferentes puntos que muestran que tiene malestar o bienestar por diferentes ejes en diferentes lugares de su vida cotidiana y como a simple vista podemos ver que hay una línea azul clarito que tiene que ver con la orientación sexual que esto creo que no lo llegáis a ver como está escrito pero sin saber mucho ni de esta persona ni de la metodología pues podríais pensar que tiene una identidad o una orientación sexual no normativa o no hegemónica y por eso se siente malestar en diferentes lugares y en cambio hay otras líneas como la verde que está totalmente plana que podemos pensar también que tiene una posición social pues hegemónica pues a lo mejor es una chica blanca relief map tiene que ver con las acepciones que tiene relief en inglés que son tanto de acentuación como de alivio y mapas porque es esta representación visual y tampoco pretende como representar datos objetivos como sobre un gráfico aquí veis otro mapa también sin conocer muy bien la metodología veis que es como muy distinto en el otro había como muchas líneas muy complejas hacia arriba hacia abajo por diferentes ejes y este veis que son como todas las líneas como muy planas y esto es lo que muestran los mapas que es la desigualdad como hay personas que tienen el privilegio de ir por todos los lugares de su vida sin sentirse desencaje entre sus posiciones donde están y otras personas pues que vivimos nuestras posiciones con ciertos malestares en diferentes lugares de nuestra vida y eso nos da herramientas que hay que por derramadas para pensar sobre la entusionalidad sobre el contexto o condición de nuestras experiencias y esta perspectiva emocional el proceso es muy rápido pero cuando lo hacéis en papel vais a ver que hay una herramienta digital pero cada persona tiene que escribir como se siente por diferentes ejes en diferentes lugares de su vida aquí también no es necesario llegar a leer lo que pone para ver que hay columnas como muy llenas y columnas muy vacías eso ya nos indica algo que hay ejes que se viven de una forma compleja y otros por los que a veces no nos damos ni cuenta de la posición que tenemos y este es como el primer paso del ejercicio del mapa que habéis visto antes como una tabla absolutamente vacía que muestra ese privilegio y este era un chico blanco heterosexual cuando lo hice con él con él estaba yo a su lado y vamos pensando en cada casilla y él me decía es que yo qué quieres que te diga qué me pasa por ser heterosexual cuando voy con mis amigos de escalada pues que no me pasa nada son todos heterosexuales que me estás contando lo que te pasa en tu casa por ser blanco era como pero si todos son blancos qué me va a pasar o sea no había ni siquiera contenido a escribir hay otro segundo paso que es la clasificación de los lugares aquí no me voy a detener y luego la misma persona pues dibuja yo prefiero siempre llamarlos más un dibujo que un gráfico es un dibujo una representación visual sobre la propia experiencia sobre la propia percepción esta herramienta tiene una fundamentación teórica muy importante en los debates sobre interseccionalidad las geografías críticas y feministas también es importante que las categorías no se representan directamente o sea aquí no vemos si es una mujer si es hombre si es trans vemos que hay unas líneas según el género pero no tenemos que ir como categorizando cada vez visualiza información compleja sobre estas tres dimensiones las emociones las desigualdades y los espacios muestran toda la opresión como el privilegio y esto nunca es una como un fin en sí mismo sino que es una herramienta para pensar no es una herramienta para analizar estas experiencias y además el hecho de hacerlas que eso me he estado trabajando mucho últimamente en esto fomenta también una reflexión y una toma de conciencia o sea si cada una cuando hace su propio mapa también se da cuenta de cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas tanto en relación a la opresión como al privilegio y ahora tenemos una web donde hemos pues digitalizado como esta metodología donde bueno pues cada persona puede como crear su proyecto según pues los lugares y los ejes sobre los que quiera trabajar y luego tienes que ir como rellenando unas pantallas parecidas a estas con una parte cualitativa una parte donde marcas pues diferentes emociones y el puntito arriba o abajo y te sale el mapa pues directamente hecho gracias a la tecnología pues no la parte más técnica te la ahorras que es interactivo puedes ir viendo como los comentarios que hay sobre sobre cada punto las emociones que se vinculan y ves también otra vez esa diferencia entre mapas como muy complejos y otros que muestran pues ese silencio de malestares y aquí yo me quiero centrar en la cuestión del miedo y en relación con este estudio que hicimos pues aquí financiado por Emma Cunde donde usamos estos mapas de una forma como muy simplificada y adaptada para el contexto porque no nos interesaba tanto la interseccionalidad en sí misma como para lo que sirven más concretamente queríamos hacer muchos también por eso tenía que ser una cosa como más ágil y más fácil y solo usamos el tema de los ejes de género y de edad y voy a ir un poco rápido con todos los resultados porque hay un montón de cosas pero bueno clarísimamente que eso no creo que sea ningún spoiler ni ninguna sorpresa el miedo es una cuestión de género las chicas en general mostraban tener mucho miedo en espacios públicos sobre todo a diferencia de los chicos vais a ir viendo que hay como muchas citas creo que es interesante poner las citas porque también está como la voz de estas personas un poco presente que siempre también pues vamos hablando de ellas y creo que está bien como que se vea como directamente lo que van diciendo aquí Daniela por ejemplo dice que en general que cree que en general todas las chicas sentimos ese miedo que eso era como una visión como muy generalizada hay esa desigualdad en la percepción de género es decir las chicas dibujaban mapas de este tipo como súper complejos con muchos puntos muy acentuados por género en muchos lugares públicos y en muchos lugares de su vida cotidiana y además de forma como muy compleja algunos puntos tienen que ver con el miedo otros tienen que ver con otro tipo de malestares a veces pues en casa podía ser la división de trabajo doméstico como también un malestar que asociaban con su género y en cambio la experiencia de los chicos pues era absolutamente desgenerizada como que no había ni siquiera contenido a alguno de ellos decía esto pues a mí me da prácticamente igual el género a otro decía no encuentro sentimientos en base al género como ese silencio emocional de no me pasa nada por mi género ni siquiera se me ocurre que escribir o que decirte una cuestión muy central con la que me voy a centrar sobre todo en las conclusiones es que el hogar no estaba problematizado es decir el hogar la casa propia no aparece prácticamente nunca como un espacio de malestar o sea prácticamente nunca hay como puntos elevados por género en el espacio doméstico por edad si hay algunos que también nos indica muchas cuestiones el poder adulto etcétera pero prácticamente no aparece nada otras cuestiones en relación a cómo se configura este miedo es como el este de aquí no pasa aquí no pasa que habéis hablado en alguna ponencia a esta cuestión también de cómo se sitúa siempre la violencia como lejos como ese la violencia siempre pasa fuera si fuera podía ser en otros continentes puede ser por personas que vienen de fuera pero a veces era los del pueblo de al lado como cuando son fiestas y vienen los del pueblo de al lado son los del pueblo de al lado los que hacen este tipo de acciones o de agresiones eran sólo como actitudes aquí yo no veo ese tipo de comentarios esos vienen de fuera y una cuestión como muy importante es que se identifica el agresor siempre como ese desconocido y la violencia machista como propia de otras comunidades y de otros lugares que tiene que ver obviamente con un proceso de racialización de la violencia también y la paradoja del miedo que es un elemento central en lo que quiero contar que es esa paradoja de que las mujeres dirigimos el miedo a los estudios que he ido haciendo no sólo aquí en el País Vasco sino también en Cataluña y en Brasil que ha estado trabajando sobre este tema se dirige a espacios públicos que ahora vamos a ver también qué tipo de espacios son y a personas desconocidas cuando asignamos a los datos la mayoría de violencias que ascribimos las mujeres es parte de personas conocidas y en lugares privados se llaman como la paradoja del miedo hacia un lugar donde si miras con números donde sufrimos violencia es mayoritariamente en otro tipo de lugares otras cuestiones que aparecían tanto en las entrevistas como en estos relief maps en relación con el miedo es esta relación como unidireccional esto no es ninguna novedad pero bueno creo que son detalles que es interesante tener en cuenta tanto chicos como chicas tenían los chicos no todo el mundo teme a los chicos nadie teme a las chicas aquí también se dice mucho de por qué nadie teme a las mujeres al revés no es que nadie las tema sino que entre mujeres cuando ves a otra mujer te tranquilizas y aquí también creo que hay una bueno que hay cuestiones interesantes también para pensar en alternativas de cómo se ve a otra mujer como que puede ser solidaria contigo como cómplice delante de una situación de agresión y el miedo también como muy situado como muy claramente compartían elementos del cuándo el dónde el cómo y de quién se tiene miedo el cuándo por la noche dónde en espacios públicos espacios pues más desiertos con falta de gente y el cómo y el de quién a veces eran como descripciones absolutamente precisas como aquellas películas de de no sé James Bond no sé si sale pero cuando le sale eso como en las gafas que van como analizando a la persona que salen como desde el número de zapato como todas las características pues esa mirada también se encontraba un montón en las mujeres de ver a alguien y cómo analizarlo y ver si cumplía o no con los criterios de persona de un posible agresor que está absolutamente sesgado pues según un montón de criterios de edad de capacidad de origen pero también según si ha bebido o no como siempre como haciendo este análisis como completo en una radiografía para ver si cumple con unos criterios por lo que entendemos que puede ser pues un potencial agresor o no que ves también esta última frase de si yo tengo como una mancha negra es un hombre grande, negro no negro en el sentido de color de piel pero bueno también es en el sentido de color de piel ya dice como que no lo es pero sí que también como eso que se ha comentado ya anteriormente aquí no me voy a alargar también aparecía mucho la cuestión de los chivos expiatorios del miedo y en concreto en Gasteiz por ejemplo aparecía pues un parque el parque de Arriaga donde hubo una agresión pues unos años antes y había quedado como ese lugar como el caso de Alcácer funcionaba funcionó como toda una generación en lugares específicos también hay estos relatos que también funcionan para marcar pues como ciertos lugares como los lugares del peligro y el parque Arriaga este que muchas no habían ni pasado nunca no era un lugar ni transitado ni que fueran allí a hacer absolutamente nada pero lo ponían como el peor lugar de todos esto no os lo he contado pero los lugares sí están como organizados como de más opresivos a menos y muchas veces aparecía este lugar que no es un lugar cotidiano no es un lugar ni siquiera vivido como el peor lugar de todos que sirven también como chivo expiatorio como el mal y el miedo está como en ese tipo de lugar que es un espacio público ¿no? Causas del miedo que también ya se ha hablado bastante pero la socialización y aquí pues hemos visto un montón de casos ¿no? los casos terribles de estos vídeos que nos ha enseñado Nerea sobre ¿no? donde los padres ¿no? padre y madre como eran socializan en ese miedo como muy clarísimamente la alarma social en la que contribuye pues toda toda la prensa que también se ha hablado como muy extensamente de esta cuestión y también esa experiencia traumática ¿no? que también se ha hablado y también hemos visto algún vídeo ¿no? como de cómo me pasó eso el último caso que hemos visto de la chica con el autobús pues clarísimamente ¿no? me ha pasado un día algo y eso es lo que también me hace pues me configura ese miedo que tengo como en ese tipo en ese tipo de lugares ¿no? y alguna chica pues lo decía ¿no? lo recuerdo como el momento a partir del cual comencé a sentir miedo ¿no? como eso también aparecía como en muchas situaciones una cosa interesante es como interseccionaba la cuestión de la edad con el género y aquí vimos como visteis había como chicos y chicas desde los 15 hasta los 26 más o menos y había bastante diferencia entre como los más jóvenes y los más mayores ¿no? aunque sea como una franja bastante pequeña y era como hacía como unas tijeras ¿no? chicos y chicas tenían como un miedo parecido cuando eran pues con eso con unos 15 años y se veía muy claramente que cuando los cuerpos se iban sexualizando de repente cambiaba totalmente ¿no? o sea el miedo que tenían los chicos jóvenes de ser agredidos de que les pasaran cosas en el espacio público iba desapareciendo y se iban viendo a sí mismos porque eran vistos como potenciales agresores y en cambio las chicas de tener un miedo bastante relativo ¿no? de que pudieran sufrir una agresión a la que veían su cuerpo como sexualizado con muchas experiencias también concretas ¿no? que decían no a la que un día un chico no aquí bueno esta Emma lo dice cuando empiezas a sentirte mujer cuando empiezas a sentir tu sexualidad cuando piensas que puedes atraerles ¿no? porque alguien te ha hecho un comentario sexual en la calle ves que tu cuerpo atrae a los hombres y de repente el miedo como que que sale ¿no? que se incrementa de una forma exponencial por tanto la cuestión de la edad como clarísimamente configurando ese miedo y configurando también el género que es lo que nos dice la interseccionalidad ¿no? que estos sistemas pues se configuran entre ellos en nuestra experiencia otra cuestión muy importante fue todo el debate que tuvimos sobre el ocio nocturno que apareció muchísimo además hicimos como observaciones participantes donde íbamos con chicos y chicas pues a diferentes espacios de ocio nocturno y analizamos lo que pasaba es un espacio que casi nunca aparecía como un lugar de miedo como un lugar complejo donde hubiera esos tipos de malestares por género pero en cambio era un lugar donde pasaba absolutamente de todo ¿no? y muchísimas agresiones habían tenido lugar pues en estos en estos espacios esto no era como un escenario de la mayoría de las violencias pero no había el miedo ¿no? eso también era como muy bueno como muy sintomático muchas decían que tenían miedo cuando iban hacia la discoteca cuando volvían de la discoteca hacia casa pero resulta que lo que les pasaba era dentro de ese espacio pero cuando llegaban como que se relajaban ¿no? esto también con lo de la paradoja que os comentaba antes aquí en este estudio escogimos trabajar también con chicos que es una cosa que no se acostumbra a hacer cuando se trabaja sobre miedo en un espacio público pero queríamos ver también cuál era como su visión ¿no? también hablar con ellos para ver cómo veían y cómo vivían esta cuestión el yo no soy era como la frase ¿no? esto sé que pasa lo reconozco pero yo no ni yo y este yo también yo plural ni yo ni mis amigos ni mi familia como no yo no pasa esto ¿no? frases tipo hay algunos bares yo no lo sé pero por lo que me han dicho no se respeta del todo a la mujer ¿no? lo que hacen unos chicos perjudica a otros o sea como esa siempre como ese ese yo no soy y otra cuestión era como muy claramente la territorialización del espacio que eso también lo decían como muchas como muchas chicas ¿no? como veían que muchos espacios en el espacio público estaban ocupados permanentemente por chicos y eso impedía que ellas pues pudieran estar o transitar por esos lugares hay otra cuestión importante aquí hemos hablado de la cultura de la violación que sería a lo mejor como un tipo de cultura dentro de esta cultura de la violencia pero su forma de reaccionar contra esta violencia contra las mujeres es también desde la violencia ¿no? y aquí también pues nos debatimos mucho sobre cómo analizábamos esto y cómo también el problema no solo de la violencia contra las mujeres sino la violencia como forma de relacionarnos como más en general ¿no? y esa cultura de la violencia súper extendida y que ellos veían que la reacción era esa ¿no? a tipo a un tío es más normal que le cojas y le metas una paliza a una tía yo creo que no es tan normal como siempre en ese siempre esa lógica de resolverlo todo con con violencia y muchos reconocían que tenían esas actitudes de violencias también porque se refuerza su propia masculinidad y un poco bueno la brecha que había un poco la cuestión más este potencial más transformador lo encontramos bueno ya veréis después también que trabajamos tanto con personas como más politizadas y con mujeres como militantes en el movimiento feminista en general con chicos también con chicos como implicados en diferentes espacios y otros que no para ver también si había diferencias una cosa que decían algunos era por ejemplo lo de eso de empatizar con las mujeres o cuando ya salía como la cosa que parecía lo más pro feminista era que chicos se apartaban de acera cuando veían una chica que los miraba raro como que corría como una chica pues caminando por la calle y que va haciendo así que está mirando a ellos ellos perciben que esa mujer tiene miedo de ellos y ellos cambian de acera como para que esa mujer no tenga miedo que eso primero lo vimos como que tenía un potencial transformador porque una forma de ellos reconocer ese miedo y de ser ellos los que actuaban como alejándose apartándose pero al final también no dejaba de ser que ellos tienen el poder de hacer esto lo hace el que quiere y el que no quiere no lo hace al final también está como otra vez reproduciendo la misma lógica de son ellos los que deciden si se te acercan o no se te acercan pero otra vez nos está a nosotros quitando esa agencia depende de los buenos o malos que sean ellos para sentir nosotras miedo o no no depende de nosotras otro eje que analizamos era la conciencia feminista y ver si había como diferencias entre mujeres que participaban en espacios feministas y mujeres que no participaban en esos espacios como si el discurso feminista que implicaciones tenía en el miedo y de forma muy clara y bastante sorprendente vimos que no tenía mucha diferencia como que no tenía mucho impacto el hecho de participar en espacios feministas sobre cómo se sentían las propias mujeres si lo tenía en cómo se elaboraba el discurso y en cómo se enfrentaban agresiones y en cómo se enfrentaban a ciertos discursos también pero la percepción de la violencia la percepción del miedo no era muy distinta es decir que ser feminista no te quita mucho el miedo te hace entenderlo de otra forma comprenderlo como de formas estructural y más amplia pero el miedo lo sientes y si lo sientes también limita tu movilidad limita tu libertad en general algunas decían eso de que entre nosotras también alimentamos el miedo lo de avísame cuando llegues a casa es decir también cómo nosotras mismas como feministas alimentamos ese miedo creo que también es como una pregunta que aquí nos chocó bastante cuando lo analizábamos de ver que el feminismo a lo mejor de tanto hablar de ello también estamos como haciendo todavía el miedo más grande y eso acaba limitando también nuestra libertad luego obviamente las respuestas distintas es decir ni se hablaba igual de lo que era el miedo ni la reacción era la misma ni las respuestas tengo miedo pues organizamos cursos de autodefensa pues eso evidentemente pasa también por una politización por una participación en ciertos espacios y aquí es donde me quería donde quería acabar llegando como estas implicaciones que tiene el miedo el miedo como un estado de alerta que produce un malestar sistemático que es discriminación y que es violencia en sí mismo o sea el miedo como violencia en sí mismo porque el miedo nos limita no pasa nada y nos limita como en varios sentidos uno es que el miedo es un factor limitador y es una restricción de nuestra libertad de movimiento y uso del espacio público o sea el miedo en sí mismo es el que hace que no vayamos a determinados lugares a determinadas horas que si vamos vayamos en determinadas condiciones vamos pues con una amiga vamos con el móvil vamos pero no bebemos vamos pero volvemos en taxi vende también de tu de tu posición de clase de tus capacidades pero como usamos el espacio público sobre todo como no disfrutamos del espacio público no tenemos esa libertad para estar en el espacio público por el miedo o sea solamente por esa emoción por ese sentimiento que está obviamente pues construido culturalmente construido con todos estos relatos que habéis estado comentando con estas representaciones que también hay en los medios audiovisuales pero también por lo que nos estamos diciendo entre nosotras mismas y lo que nos dicen pues nuestras familias también desde desde muy pequeñas ¿no? y la otra parte que creo que es como la interesante que darle un poco un giro a todo esto es que esta dirección del miedo hacia el espacio público y hacia personas hacia hombres desconocidos nos hace vulnerables en el espacio privado y hacia personas conocidas ¿no? que yo creo que ese es como el punto clave esto que os decía de como de la linterna ¿no? de que cuando estamos enfocando tanto las agresiones que pasan en el espacio privado de por parte de hombres desconocidos lo que estamos haciendo es oscurecer todo el resto ¿no? de situaciones de violencia y eso es también el control sobre nuestros cuerpos ¿no? no puedes estar en el espacio público tú tienes que estar en tu casa y ese es el lugar que no estamos problematizando y yo me he ido apuntando como cosas de lo que habéis ido mostrando y creo que en los ejemplos que habéis puesto muchas de vosotras pues hay mil ¿no? que muestran eso en lo que ponías de los tíos estos que iban como haciendo creando ese miedo a las mujeres como lo que se ve clarísimamente es que cuando se va la chica con el padre es cuando está a salvo ¿no? se nos está mostrando el miedo es el tío este de Facebook que te ha llamado para quedar no sé qué cuando su padre le mete la bronca la coge y se la lleva a casa la chica está a salvo siempre nos está creando como esta imagen de que el peligro es con el hombre desconocido de Facebook pero con tu padre estás a salvo cuando si miramos como los datos no es así seguramente tienen menos puntos de que le pase algo quedando con un chico de Facebook que con su padre en su casa ¿no? y eso es el problema ¿no? de cómo estas representaciones nos van reproduciendo siempre que en casa está salvada hay un vídeo que no lo traje y después de como hemos visto que funcionaban los vídeos se me han pasado las ganas de que como de dejarlo así un poco a la improvisación hay un vídeo francés como he hecho con toda la voluntad feminista del mundo ¿no? como denunciar la situación de acoso en un espacio público donde se ve una chica además la cámara va como muy cerca de la chica que se despide de unos amigos y se va como a su casa ¿no? intuyes y empieza hay un chico que la grita de lejos le dice algo y ella la ves como que está como nerviosa ¿no? la ves como camina como respira que está como muy nerviosa el chico le va diciendo cosas de repente desaparece el chico pero aparece por otra calle ella está súper nerviosa coge las llaves le tiembla la mano le oyes como la respiración y pone las llaves así como temblando en la puerta de casa sube por las escaleras también como la cámara aquello que van como mirando hacia atrás como que tiene miedo por las escaleras y de repente abre la puerta de su casa como de su piso y aparece un chico pues buenísimo joven que le abre la puerta y la abraza y se acaba ¿no? otra vez nos está diciendo ¿no? el peligro lo tienes fuera cuando llegas a casa es como salve no sé esto en Cataluña lo decíamos así en el patio del cole ¿no? cuando tocas cuando juegas a pilla pilla o lo que sea y tocas un lugar aquí estoy salvada ¿no? un poco casa como el lugar de salve aquí no me puede pasar nada y eso es un discurso que reproducimos también mucho nosotras como feministas en muchos momentos ¿no? como de poner siempre el foco en eso que está pasando en el espacio privado y al final este detalle ese foco en todo lo que pasa en las agresiones en el espacio privado lo que nos están diciendo es un mensaje muy claro que es que no salgas de noche que no salgas de fiesta que no tengas relaciones sexuales con personas desconocidas que no hagas autostop ¿no? en definitiva ser libre y ocupar el espacio público porque no es un espacio para las mujeres nuestro espacio es otro el doméstico si el foco lo pusiéramos en el espacio doméstico el mensaje sería otro que sería como clarísimamente no te cases con hombres ¿no? ese mensaje no conviene pero seguramente si hubiera ese pánico ese terror sexual sobre los espacios domésticos y sobre tus parejas sobre tu padre tu abuelo tu tío pues ni nos casaríamos con hombres y denunciaríamos a nuestros familiares ¿no? cosa que pondría como mucho más en jaque al sistema patriarcal ¿no? o sea que creo que ese donde ponemos el foco tiene como consecuencia sobre el mensaje que estamos mandando no tanto sobre como el relato concreto que estamos reproduciendo sino sobre el relato que no estamos construyendo ¿no? o sea no tanto por lo que hay sino por lo que deja de haber que es que no hay un relato sobre esas violencias en el espacio privado a ver que ahora me he ido con lo tal bueno como así como reflexiones finales primero que el miedo como un regulador de la movilidad y de los cuerpos de las mujeres y aquí pues ponía como dos preguntas tendría que ser al revés pero bueno también porque no tengo respuesta para ellas pero una sería como articular un discurso feminista que visibilice y denuncie las agresiones que sufrimos en los espacios públicos porque efectivamente la sufrimos y lo hemos visto durante toda la mañana sin que aumente nuestro miedo limitador en la calle ni saque el foco tampoco a los espacios privados y a personas desconocidas ¿no? que eso cuando presentamos el proyecto de Macunde por ejemplo tuvimos el debate en la rueda de prensa de cómo contamos esto para que el titular no sea las mujeres tienen miedo en el espacio público pero en realidad no les pasa nada en el espacio público ¿no? que era un miedo que yo he visto a veces como en entrevistas te cogen y te lo giran y es como no pero si nos pasa nada es que bueno no es que nos pase nada obviamente nos pasa pero cómo encontramos ese punto de contar la complejidad en un mundo de titulares también ¿no? cómo podemos contar ese matiz sin caer en el titular que nos cambie totalmente nuestro discurso y otra cuestión también es cómo denunciamos a violencia sexual desde un discurso liberador sobre nuestra sexualidad ¿no? o sea tampoco es mostrar como que el mundo es de rosas y no nos pasa nada porque sí nos pasa pero cómo hablamos sobre esto ¿no? sin caer como en un lado o en el otro y así como algunas cuestiones como muy así un poco la tuntún porque creo que bueno que habéis también apuntado a muchísimas otras cuestiones a vosotras antes pero un primer punto sería el de politizar los hogares ¿no? empezar a ver la violencia machista también la que ocurre dentro de los espacios privados hacia mujeres pero también hacia niñas ¿no? que era como poco la pregunta que hacías tú con lo que yo estoy hablando las niñas tienen un papel fundamental ¿no? la violencia que sufren en los espacios domésticos por parte de familiares yo muchas veces pongo el ejemplo de mi abuela que cuando yo era pequeña me decía pues tenía como toda una lista de recomendaciones de cómo ir por la calle ¿no? algunas tan complejas como que cuando fuera por la acera no fuera ni muy hacia la calle porque podía pasar un coche y atropellarme o que algún hombre me tirara para dentro del coche pero tampoco ir muy cerca del edificio porque me podían como tirar dentro del edificio yo vivía en el barrio antiguo de Manresa y era como imposible porque la acera era como así ¿no? no podías pasar nunca pero como esa complejidad ¿no? y en cambio nunca nadie ni mi abuela ni mi madre ni nadie me dijo a mí ni a ninguna de mis amigas cómo identificar que el amigo de mi abuelo el amigo de mi padre mi padre mi tío ¿no? o un amante que yo tuviera podían estar ¿no? como tener esas herramientas para poder identificar la violencia antes de que ocurriera ¿no? nunca nos dieron estas herramientas yo tengo una hija pequeña ahora tampoco sé cómo le voy a dar esas herramientas porque son temas como muy complicados tenemos como pocas ideas y pocos ejemplos sobre cómo contar estas cuestiones pero politizar en ese sentido ¿no? como empezar también a dar como herramientas para identificar ese tipo de violencias y sacar un poco de peso también a las del espacio público para poder movernos con más libertad a la violencia contra las mujeres como violencia política la incorporación de marcos interseccionales también para que nos permitan ver cómo se configura de forma distinta esa violencia ¿no? como la edad tiene un papel fundamental en todos los relatos todo lo que vais tanto contando la edad tiene un papel como muy clave sobre todo contra las chicas jóvenes ¿no? sobre todo contra mujeres y jóvenes las necesidades de representaciones no violentas sobre la sexualidad y también positivas sobre la libre movilidad de las mujeres la ocupación esta colectiva del espacio público que a mí me ha gustado mucho en el de Sex Education el último trozo que has pasado donde ellas al final pues ocupan el lugar juntas ¿no? cuando tenemos juntas no tenemos miedo con las manifestaciones nocturnas en Barcelona que empezaron como en el 2008 o así nos dimos cuenta ¿no? que cuando estamos juntas no tenemos miedo ¿no? o sea que también tiene algo que ver cómo ocupamos ese espacio y con lo de Sex Education por ejemplo volviendo que tenía aquí apuntado ¿no? todos los relatos que cuentan ellas son de personas desconocidas ¿no? otra vez todos todos son de hombres desconocidos ¿no? como también está como reproduciendo esa idea del hombre desconocido y además también como que es lo peor que te puede pasar ¿no? como lo peor que te puede pasar es ese incidente en el bus que es lo que quita tu honor tu dignidad y te destroza y no otro tipo de violencias machistas que sufrimos también en nuestra cotidianeidad que tienes que tirártelas a la espalda y no quejarte mucho ¿no? en cambio hay algunas que si se da la legitimidad a que esas son destructivas ¿no? de tu integridad y por último ya termino sobre urbanismo y feminismo yo no soy muy fan de como cambiar físicamente espacios porque creo que a veces como se pone mucho el foco en si ponemos una no sé cómo se llama ahora luz en los espacios públicos las mujeres van a tener más miedo el miedo no está provocado por eso ¿no? eso sí que lo acabo configurando de formas distintas pero el miedo viene de otros lugares como fundamentalmente ¿no? con esa socialización con las representaciones los relatos etcétera y aquí opuesto por este concepto que he estado desarrollando últimamente el derecho al espacio que sería como bueno como un lema ¿no? como una demanda y de hecho el espacio hace referencia al hecho de no experimentar ese desencaje emocional entre las propias posiciones sociales y los lugares ¿no? ese desencaje que sentimos las mujeres cuando estamos en un lugar público de noche volviendo solas a casa ¿no? ese desencaje entre mi posición de género y el lugar que estoy ocupando que nos puede pasar por muchos motivos ¿eh? por ser demasiado jóvenes demasiado viejas demasiado oscuras ¿no? demasiado femeninas ¿no? en algunos espacios y ese es ese derecho a no ser consciente de las relaciones entre tus posiciones tus emociones y los lugares de no notar estas fronteras físicas y sociales en las desigualdades que son fronteras que pueden ser físicas y con el tema pues del origen de la raza es como muy claro pero también pues una frontera social tipo que estás que vas con tu con tu novia en tren a tu pueblo y cuando llegas al pueblo te dejas de la mano ¿no? eso es una frontera también social ¿no? de aquí no nos podemos visibilizar como lesbianas ¿no? implica ese encaje emocional y esa falta de conciencia sobre la posición que se ocupa y como desde esa perspectiva interseccional tampoco es un concepto absoluto sino que es cambiante ¿no? o sea que mis malestares cambian cuando estoy aquí con vosotras que cuando vuelva entren a Barcelona que cuando estoy en mi casa o en casa de mis padres ¿no? mis posiciones también también cambian en ese sentido y el derecho a la ciudad frente a concepciones como el derecho ay perdón el derecho al espacio contra concepciones como el derecho a la ciudad que ahora está muy de moda no sé aquí pero ahí en Barcelona está como muy de moda este concepto y siempre se olvidan de temas como el miedo ¿no? siempre se olvidan de que el derecho a la ciudad también es poder ir por la calle tranquilamente ¿no? y que eso también es poder tener ese derecho y podernos apropiar de esos espacios tener acceso a ellos no solo en los espacios así urbanos públicos sino también en los espacios privados en el trabajo en la escuela en tu casa ¿no? o en el gimnasio y como muy de forma muy central incorporar esta dimensión emocional sobre cómo se fundamentan y cómo se reproducen las desigualdades sociales y hasta aquí Es que Ricasco Muchísimas gracias vamos a terminar la mañana como os decía hemos hecho un recorrido llegando hasta las perfecciones y vamos a terminarla aquí aunque mañana a la mañana volveremos a recoger a todas las ponentes del día de hoy para profundizar y para cruzar también aprendizajes conocimientos dudas aportaciones pero ahora es vuestro turno por favor si queréis hacer alguna pregunta en esta ocasión directamente aquí a la ponente aunque mañana podríamos tener la posibilidad de la conversación pero cualquier cuestión que queréis trasladarle este es el momento también a través también que estéis en casa a través del correo electrónico lo hacemos muy rápidamente otra vez hay una pregunta que realmente lo que nos dice es que te devuelve la pregunta porque nos dicen bien y cómo intervenimos en estas percepciones desde el movimiento feminista que podemos hacer estamos enfocándonos bien con una estrategia principal como la autodefensa cuando entramos en los matices de cómo se vive y cómo condiciona este miedo qué más podemos hacer cómo podemos completar esa estrategia y digo que te devuelve la pregunta porque es lo que apuntabas yo no tengo una respuesta clara por eso lo formulé como en base a una pregunta pero creo que ahora me veo yo y me lío un poco creo que en la complejidad está la solución ¿no? y es un tiempo difícil y complejo en general y creo que en estas cuestiones también yo creo que tenemos que caminar sobre la complejidad sobre que no hay respuestas únicas ni soluciones mágicas y que tenemos que estar a la vez denunciando las agresiones sexuales que ocurren en el espacio público y creando relatos contrahegemónicos ya sea con lo audiovisual ya sea entre nosotras ya sea analizando y desmenuzando relatos como el de Alcácer para ver qué pasó allí creo que es fundamental ese trabajo y creo que a la vez también tenemos que intentar que entre como lo lo privado lo privado y lo reproductivo al final es todo o sea si no se tiene en cuenta el trabajo reproductivo es un poco por la misma estructura es porque todo lo que pasa en casa porque todo lo que tiene que ver con las mujeres no es político creo que es una consecuencia de un fundamento como mucho más básico que es la distinción entre lo público y lo privado y como las mujeres estamos en lo privado que es lo que se define y que se construye como no político como esencialmente y creo que en eso está el problema cuando hablamos de trabajo cuando hablamos de violencia cuando hablamos de un montón de cosas ¿no? No sé ¿Sí? Y otra por ahí ¿Pero? ¿Pero primero? Es que me casco Yo quería plantearle a María tampoco es una pregunta que es pide una reflexión más que una pregunta pero en torno al miedo me preocupa un callejón sin salida en el que vamos muchas veces que es la percepción de las mujeres del miedo que es una percepción que es invalida que es subjetiva y se contrasta con las estadísticas de criminalidad y a fin de cuentas el resultado es oye tú tienes tu percepción pero aquí lo que cuenta es la realidad criminal y por lo tanto no vamos a desarrollar políticas de seguridad en base a tus percepciones cuando aquí lo que toca es lo material yo creo que este es un debate también que debería tenerse en las administraciones y en las que la academia tiene como un lugar preponderante por la autoridad moral que tiene vamos a justificar políticas públicas también en base a las percepciones porque estas percepciones que sean justificadas o no o vayamos trabajándolas son las que determinan por dónde paso yo y qué hago y qué no dejo de hacer me gustaría saber si a raíz de este informe aunque se haya desarrollado en el País Vasco las administraciones han acogido un poco el guante y decir bueno vamos a abrir un poco de miras y vamos a valorar debidamente lo que son las percepciones Yo creo que vamos hacia allí que cada vez yo con lo que he estado trabajando cada vez hay como más esa voluntad y sobre todo la de intentar como mostrar como la percepción tiene una consecuencia material también forma parte de esa distinción entre público y privado el que lo emocional sea privado sea de las mujeres también otra vez no sea objetivo por tanto no sirva para nada y menos para elaborar políticas públicas cuando obviamente lo emocional tiene unas consecuencias materiales o sea que yo tenga miedo significa que no voy a ir que no voy a salir por esa calle no es que haya una valla física en esa calle para que eso sea material pero yo no voy a pasar por esa calle no voy a pasar esa calle como mujer pero como negro no voy a ir por las ramblas porque puede haber policía que me pare o sea hay como muchísimas restricciones ese miedo no solo tiene que ver con una agresión sexual sino que puede tener que ver con un montón de otras cuestiones como lesbiana como trans no voy a ir por determinados lugares por miedo y eso está como limitando clarísimamente mi movilidad pero no tenemos que ir solo también a la limitación de la movilidad sino que el efecto que tiene sobre mi salud por ejemplo también es como importante de cómo eso me está me está limitando y ahora estamos justamente trabajando con la oficina pronodiscriminación en Barcelona con esta herramienta que se ha enseñado de los Relief Maps que ahora la hemos convertido también en una app con geolocalización para ver como qué lugares concretos ocurren qué malestares y por qué causas para ver si podemos hacer un poco un mapa de la discriminación en Barcelona que no cuente solo con las denuncias que es a lo que vamos siempre sino con las percepciones de malestar antes de ayer con un chico me decía pues a mí me siento fatal en el metro porque nunca quieren sentarse a mi lado porque soy negro y que lo percibe y nunca se quieren sentar a mi lado o las mujeres se cogen el bolso fuerte cuando me ven eso no vas a ir a denunciarlo pero es un malestar es un malestar cotidiano es un malestar que se acumula es un malestar que tiene que ver con tus posiciones y partir de hacer política pariendo de esos malestares aunque sean percepciones creo que puede guiar otro tipo de políticas públicas que vayan como más directamente a nuestra experiencia cotidiana de la discriminación y de la desigualdad Es que recasco es que recasco María porque yo creo que nos has dado muchas claves pero quería entrar un poco en esa línea de la percepción porque yo creo que a veces los matices son importantes y yo creo que frente a la narrativa del terror sexual y a mí me gusta mucho más hablar de terror que de miedo porque el miedo es una emoción básica humana digo porque vincular el miedo con las mujeres nos puede llevar a ese estereotipo de que es una cuestión de que las mujeres sois así sois miedosas sois más débiles sois emocionales y luego nos vamos al Juan sin miedo como que tú lo decías muy bien hay momentos en que los adolescentes en la medida que cada vez se sienten hombres de verdad no perciben que a ellos les pueda pasar nada cuando en la realidad estamos viendo que en la vida los seres humanos somos vulnerables entonces poner el acento en la vulnerabilidad humana y que el miedo es un valor en la medida que es un sistema de alerta pero que tiene que ser concreto y con una narrativa que no sea la del terror sexual porque efectivamente lo que más nos pasa es con conocidos lo que más nos pasa es con violencia psicológica con chantaje emocional yo creo que poner en valor todo eso para ver todo el relato de lo que es la violencia sexista yo creo que es importante entonces lo lanzo como pregunta pero bueno ya ves que también ha aumentado porque para mí es muy importante porque lo trabajo mucho el tema de que el miedo es una emoción básica humana y que todos los seres humanos tenemos miedo en lo que nos educan las mujeres como mecanismo de control y como mecanismo de apartheid social es en el terror sexual que además esa idea de que quieras ya si te pasa algo que tiene que ver con tu sexualidad que por eso bueno yo creo que hay que desespecializar la violencia pero hay que debatir más sobre ello yo creo que esa idea de que lo peor que te puede pasar como mujeres que te violen yo creo que tenemos que romper también con ese imaginario y poner que la violencia contra las mujeres la violencia sexista es mucho más amplia más cotidiana está más normalizada y que muchas veces el ejercicio de esa violencia es a través del santaje emocional y que muchas adolescentes lo relatan él me dijo que si le quería tenía que hacerlo o me gusta él pero no me gusta lo que me hace entonces entramos también en el debate entre consentimiento o consenso y en el debate de definir qué es sexualidad pero bueno son diferentes ramas que van unidas a una misma cosa pero la pregunta fundamental es si no te preocupa en cierta medida que vinculemos el miedo con género y que lo esencialicemos en el género femenino como algo inherente a las mujeres cuando es algo social y yo creo que habría que hablar de las amenazas que percibimos las mujeres y que no son propias de las mujeres sino que las genera el sistema patriarcal como un elemento un instrumento de control por aquí iba como clarísimamente cuando he mostrado como esas causas del miedo estaba clarísimamente pues esto la socialización estos relatos esta alerta social y esta producción de ese terror sexual como general estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho y me parece super interesante con el tema del miedo lo que yo decía también con lo del espacio privado tiene que ver con que a lo mejor estaría bien tener un poco de miedo en el espacio privado o sea como que esa chica que os contaba en este francés que era y se abrió la música y se abren las luces y no sé qué a lo mejor un poco de miedo allí no nos iría mal como ese miedo que es productivo ese miedo que es positivo que nos da esa alarma el problema es cuando ese miedo se convierte en ese terror que nos limita pero el miedo también en positivo en el espacio público que eso aquí no lo he analizado tanto pero en los casos en Cataluña así como que me detuve mucho en esto era como el miedo también hacía que se cuidaran mucho a las mujeres o sea que el miedo también era una eran como expertas en el espacio público o sea ellas conocían los lugares cercanos a su casa y los recorridos que hacían con una precisión que estaba causada por ese miedo saber si me pasa algo aquí si me puedo ir por esta calle o por la otra porque esta hacia dónde va y hacia dónde no va si me pasa algo sé que hay un vecino no sé dónde como ese conocimiento que también lleva también ponerlo en valor como la capacidad de autocuidado que también tenemos las mujeres y lo expertas que somos también como en nuestra vida en nuestros entornos en nuestras ciudades en nuestros pueblos como conocemos también los lugares de una forma como muy precisa y con mucha profundidad porque también nos porque esto nos viene también condicionado por ese miedo que sufrimos si eso lo pudiéramos usar sin esa restricción o sin que ese miedo nos paralizara sin que ese miedo hiciera que no pudiéramos como hacer determinadas cosas en nuestra vida cotidiana yo creo que el miedo también se puede leer desde esta como perspectiva como más positiva pero asociar el miedo al género para mí no es como decir que las mujeres tienen género porque son como son sino que sí se nos impone el miedo a las mujeres y no a los hombres como que sí que es una imposición las mujeres tienen que tener miedo en determinados espacios y determinadas personas y en determinadas actividades y eso sí se nos impone de forma desigual por el género clarísimamente pero bueno otra vez es el matiz como lo cuentas para que no se asocie estamos otra vez con la complejidad de cómo lo dices como muy correctamente para que no se interprete de otra forma yo creo que en eso está también como el reto sin lugar a dudas la complejidad como elemento hay que tenerlo en cuenta estoy pensando que las compañeras que están haciendo el relato de todo esto a través de Twitter tienen que estar sufriendo porque llevar esto a formato corto es un arte y no me parece nada sencillo yo lo siento mucho por ellas pero me parece especialmente interesante que podamos complejizar todo lo que sea necesario sobre estas cuestiones y estoy segura de que se habrán ocurrido muchos cruces entre todo lo que nos han ido aportando a lo largo de esta mañana bueno hoy ya no pero mañana desde las 9 y cuarto de la mañana vamos a dedicarle una buena parte de la mañana a poder disfrutar en esas intersecciones para seguir aprendiendo mañana sobre todo vamos a trabajar en formato mesa redonda conversación lo digo para que vengáis animados animadas y para que aprovechemos mucho la oportunidad de tener a tanta gente experta que con tanta generosidad viene y comparte aquí su conocimiento gaurkoz ausera dana biar bederatzietan hemen txegongo gara goiza onen inguruan ere elkarrekin emateko bitartean mila mila esker Maria Radozure itzaldiadegatik txalo txagio gaurkoz txagio gaurkoz txagio gaurkoz txagio gaurkoz txagio gaurkoz Gracias.